Sección 1 de Leyendas Históricas Mexicanas Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Leyendas Históricas Mexicanas de Heriberto Frías La profecía de Tenoch De la diosa Toci se hizo la hija del rey Coxcox y el instrumento de la venganza de los Mexica. Por eso se cambió también la madre a Huicilopochtli. Ya no fue la Cuatliqué de la religión anterior. Tampoco la Chimalmá, de cuando se le confundió con Quetzalcual. Tenía que ser Toci para que el dios de la guerra fuese hijo de la diosa de la venganza. Era todo un programa para lo porvenir. Vencer o morir. Ser el más grande de aquellos pueblos o desaparecer para siempre. México a través de los siglos. Tomo 1. Página 504. ¿Ved los inmensos pantanos de Acocolco, poblados pintorescamente de espesos cañaverales rumorosos, en cuyas laberínticas callejuelas se alzan los Xacayi de los Mexica, que sobrevivieran a la horrenda catástrofe de Chapultepec, cuando a las tres naciones aliadas, Atscapotzalco, Akolhuacán y Xalticán, abatieron la soberbia del caudillo Huitzilouilz, cuya cabeza hornada con el hermoso casco de colibrí fue el remate de una siniestra pirámide de cráneos. Ved cuán tristes cantan, mirándose en las ondas azules de las grandes lagunas, las espadañas y las altas flores que se mecen, abanicándose graciosamente, en tanto que en las melancólicas lejanías, allá en los pálidos horizontes, las montañas ondulando como inmóviles gasas violeta, cierran el gran valle. Mas ahora ya no son tan tristes, ni están ya tan solitarios los pantanos de Acocolco, apartados cual tierra ingrata, de las regiones fértiles en que se asientan los soberbios señoríos, cacicazgos y reinos de los alrededores, cuyos tecudli arrojarán a los aztecas hacia tan asoladas isletas en el centro de las aguas. Ya una ráfaga nueva, primaveral y fecunda, sopla por entre los ahuehuetes altos y rectos, los carrizales verdes y los henchidos zempa-xolchilc de fúnebres amarillas flores redondas, bajo las alegres bandadas de los pájaros de la laguna. Cantos jamás oídos en aquellas márgenes tranquilas, vagan en el ambiente. Cantos rudos y enérgicos, canciones marciales, acompañadas de retumbes sonoros de músicas salvajes, que por primera vez conmovían aquellos tristes parajes, donde tan solo se escucharan las suaves armonías del viento, sacudiendo los cañaverales y altas frondas, y los murmullos de las aguas y el granar monótono de las aves acuáticas. Ahora, la valiente y pobre, miserable y escarnecida tribu mexica, pulula en Acocolco. Allí, sus shakalli lanzan al cielo azul sus negros remolinos de humo, y ante el modesto teokalli, de tierra del gran Uitzilopozi, conductor de la tribu errante, brillaba en las noches el santo fuego del copali. La gloria del ídolo, aun en aquella honda miseria de la raza esclava del reino vencedor, irradiaba con el mágico prestigio de los dioses que llegan a avasallar y apoderarse del espíritu y de la voluntad de un pueblo. 2. El solemne Tenoch, grave y terrible anciano en cuyos ojos se semejaban soles, extraños soles que estallaban a veces tan súbitamente del fondo de ondas tinieblas de obsidiana, que eran como relámpagos de diamante en noches de tempestad. El gran Tenoch, el viejo formidable, a cuyo gesto su valeroso pueblo se sacudía vigorosamente, el tremendo caudillo, sacerdote, emperador de una humillada, errante, pero bélica, joven, fuerte y genial raza, de la gran raza a la que guiaba el dios de la guerra, paseaba todas las mañanas guiado por su esposa, la dulce y sabia Tochcalpán, también guardiana del atroz ídolo. —¡Ni una frase, ni una palabra, ni un signo! rugió Tenoch. —Espera, oh gran señor, oh amado mío, que se cumplan las profedías de Michoacán, le responde su compañera. —Sí, espero y siempre con valor y confianza. Sé bien que la raza mexica triunfará, pero aún no se abren los labios formidables de nuestro dios. Sus plumeros no se agitan aún, ni la lengua roja de la culebra se retuerce. —¡Ah, ni siquiera pasan por estos tristes campos y fangosos y míseros la gloriosa Cualnetli, de grandes alas y corvo pico, símbolo propicio y triunfal de nuestros brillantes destinos! —¡No, aún no he visto cerrerse en este cielo de tan puro azul el águila guerrera que marcará la aurora de los futuros triunfos! Y entre tanto, la miseria, la esclavitud, la afrenta. —Esas aguas son las únicas amigas, sus peces nos alimentan, estos campos apenas nos dan sombra. —No, nosotros necesitamos vivir como viven las águilas, es nuestro destino, necesitamos vivir de la guerra. —¿Para qué el gran Tloque Nahuaque nos dio garras? —¡Espera, gran Tecutli, que se cumplan los altos designios de nuestro dios! He soñado que estos lagos inmensos habían de secarse un día a fuerza de convertirse en sangre y de bebernos tanta sangre! Tres. Tenoch, Penthín, Tlalala y Texca están delante del trono de Coxcox, rey de Akolwankang, su señor a quien llevan los tributos de su misión. Los nobles y audaces guerreros llegaban tristes, sombríos y abatidos por tener que soportar la afrenta de rendir tributo a un rey enemigo, a un rey que destrozó la raza errante en la batalla de Chapultepec. Tristes llegaron, mas se van alegres, radiantes. Iban a combatir por fin, iban a la guerra. Coxcox les había ordenado que formasen a todos los mexica capaces para el combate, porque habían de ayudar a sus amos, los Akolua, contra los súbditos de Tecutli, de Xochimilco. Se preparaba una gran batalla, que dicha para el azteca que tanto amaba la guerra. El rey Akolua negó armas a Tenoch y los suyos. Debían, pues, combatir desnudos, inermes, hambrientos, y contra los bravos Xochimilca, ya famosos en todo el valle por la destreza y arrojo de sus guerreros. ¡Ay de los aztecas! Si los mismos Akolua, armados y bien defendidos, con grandes rodelas isrecias macanas, Chimaya y Macahuitla, temblaban, ¿cuál sería la suerte de los infelices habitantes del pantanoso, ingrato país de Akocolco? Cuidad de traerme un buen número de cautivos, había dicho con sarcasmo el terrible Coxcox, el rey Akolua, a Texpa, el más joven y gallardo de los guerreros mexicanos. Princesa, os traeré cuatro cautivos a Coluas, y son los que pretendieron robaros, contestó Texpa, dirigiéndose a la hija del rey. ¿Seréis entonces? murmuró gravemente el terrible anciano Tenoch, la diosa de la venganza, la abuela de nuestro dios, del dios de la guerra. Cuatro. La batalla fue. Primero, las huestes Akolua arremetieron en la llanura extensa contra las apretadas legiones Xochimilcas, aullando con extraña ferocidad. Pero el tumultuoso torrente precedido de horrorosa tromba de pedruzcos y flechas se estrelló contra la espesa muralla viva de los enemigos fuertemente armados. Y estos fueron entonces los que, abriendo su primera línea de combate, dejando pasar una avalancha de jóvenes guerreros, se lanzaron sobre las vacilantes masas akolúas que huyeron pavorosamente. Y resonaban ya con la algazara de triunfo los gritos de los Xochimilcas cuando repercuten los ecos el bramar de las filas mexica avasalladoras, rapidísimas, feroces, cantando, envueltas en toscas pieles, aún frescas, de animales salvajes, arrojando verdaderas rocas, demoliendo las masas que les obstruían el paso en un vértigo de ataque incontenible. Huyen los Xochimilcas, persígueles los mesicas, quienes rápidamente sujetan de los cabellos a los fugitivos en el instante en que otros guerreros con largos cuchillos de Ixtli de dos golpes hábiles cortan las orejas de los enemigos. Y estos huyen más aún, aullando de dolor y rabia y de espanto, llevando el pánico más espantoso a sus campos donde su sangre enrojece los verdes maizales. En lo más recio de la brega, Tenoch, levantando el tremendo rostro, vio en el azul del cielo una gran mancha negra. Era un águila de anchas alas rojas. Pasó bajo el resplandeciente disco de Tonatiuh y majestuosamente fue a perderse con rumbo a los grandes lagos del inmenso valle extremecido por el fragor de la batalla. Tenoch lanzó un grito de triunfo y a sus guerreros señaló el águila. Cinco Texpa, Tlalala, Tlodzling y Schultz derraman en el sacro pavimento de la sala de Coxcox los montones de orejas enemigas que han traído en profundas cestas. Horror El monarca desfallecido de espanto vuelve el rostro y ordena que se retiren aquellos guerreros que sólo aportaban cuatro prisioneros vivos y miles de orejas rotas. Gran rey, os invitamos al sacrificio de los prisioneros en honor de nuestro Dios. Iré y esta noche mis sacerdotes harán ofrendas en su altar. Mañana las admiraréis. Seis Jamás los Mesica en sus mayores miserias y tribulaciones habían sufrido semejante insulto. Tan estupenda e inconcebible injuria, tan sangrienta formidable profanación. Los enviados del rey a quien los guerreros de Tenoch dieran una victoria pusieron como ofrendas en el altar de Huitzlitopotli en la nueva residencia de Tizapán un informe cúmulo de fango, peces y sabandijas inmundas, cabellos en sucias marañas, cañas en putrefacción, insectos asquerosos y cuanto objeto repugnante y cuanto resto miserable pudiera denigrar, profanar y escarnecer la piedra santa delante del augusto ídolo, alma radiante y épica de tan valiente raza. Solo un grito, un solo rugido lúgubre, un alaído único, se escapó de la muchedumbre de sacerdotes, guerreros, vírgenes, sacerdotisas, mujeres y niños que eran todo el pueblo azteca en Tizapán. Aquel grito bramó ¡Venganza! 7. Y fue preciso huir. Una nueva alianza de las naciones del valle levantó un ejército grande como el mar, cuyas olas humanas empujaron al atribulado pueblo de Tenoch, cercado por todas partes hacia el centro de los lagos. Audazmente emprendieron la retirada, defendiéndose con brío sobrehumano, construyendo balsas con carrizales y troncos de árboles, chinampas flotantes en donde las tribus huían. Las mujeres, ancianos y niños en el centro, los jóvenes guerreros en los bordes, cubriendo con sus cuerpos a las familias atribuladas y sollozantes, recibiendo y lanzando tempestades de flechas, gritando en coro, gritando sin cesar ¡Venganza! ¡Venganza! Impasible, grave, confiado en las grandes bélicas victorias futuras de su raza, Tenoch, puestos los ojos en un punto lejano del horizonte, clamaba con voz solemne ¡Ay de ti, tecutli coxcox! Tu hija, la altanera princesa que tanto amas, será sacrificada como diosa de la venganza y de ella haremos la madre de nuestro Huitzilopochtli, dios de la guerra. Será Tocci, para nuestra raza, la grandeza o la muerte, el día de nuestra venganza. Fin de la sección 1 Sección 2 de Leyendas Históricas Mexicanas Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Leyendas Históricas Mexicanas de Heriberto Frías La fundación de Tenochtitlán 1 Las innumerables isletas del lago, antes solitarias, donde tan solo entre sus juncales verdes se arrastraban culebras y por cuyas cañas pomposas revoloteaban mariposas blancas, las tristes islas, donde antes anidaban patos, garzas y gallaretas, abrigan ahora las muchedumbres compactas de guerreros acaudillados por el sacerdote Tenocht. Él, confiado en el dios protector de los mexicanos en el gran Huitzilopochtli, ansiando vengarse del rey de Coluacán quien había profanado el Tehuacali de Tizapán, ofrendando restos nauseabundos. Tenocht, el caudillo sagrado de la tribu mexica, había sacrificado casualmente a la hija del monarca profanador, arrancando a la infeliz princesa víctima de tan fatal venganza la piel con la que un mancebo se revistió para engañar a Coxcox. La venganza se consumó, tal como lo había profetizado Tenocht. La hija del rey fue la abuela del dios Huitzilopochtli, en espíritu, y su corazón fue enterrado piadosamente al pie de un sauce en Iztacalco, al salir los guerreros del Temazcali, tras la fatigosa huida de Tizapán cuando los indignados Coluas les persiguieron sangrientamente. 2. El dios de los actecas debía estar satisfecho. La sangre empezaba a correr a raudales y tras las huellas de su pueblo resplandecía un rastro de sangre. Los sacerdotes levantaban la energía del pueblo y sembraban corazones humanos en los lugares propicios, a la sombra de los viejos árboles y entre el murmurio de las fuentes, en torno de los claros manantiales frescos. Así que, en vez de la cobarde emoción triste de su miseria y vida de execrable esclavitud, el pueblo sentía ímpetus marciales y ansias guerreras. Los mandatos de un dios terrible, sanguinario, inexorable y bélico, ordenando siempre el exterminio, prometiendo a los guerreros que sobrevivieran tras la batalla, la gloria y la dicha, los placeres de la vida, los honores, el amor de las mujeres, los banquetes sacros, la bendición de los ancianos y la aclamación de las multitudes, y para los que perecieran en el combate, la entrada triunfal y suntuosísima al son de teponastres divinos, en el imperio todo luz del gran Tonatiuz, al lado de las mujeres que hubiesen muerto en el supremo instante de dar un hijo a la patria. El pueblo amado y preferido del gran Huitzilopochtli era el pueblo mexica, pero para hacerlo tan grande y poderoso era preciso que fuese valiente, que a través de recias pruebas honrara a su dios arrancando corazones y regando sangre. Sangre, mucha sangre era lo que pedía el dios de la guerra, el dios que les había guiado hacía siete siglos desde el misterioso país de Aslan. 3. Oh, soberano Tecudli, después de enterrar el corazón de la princesa Kolua, que hoy es la diosa Kozi, la diosa de la venganza, hemos huido batiéndonos lentamente, consagrando con la sangre nuestra y la de nuestros enemigos las aguas de estos lagos. Hace ya tres años que de Mexicalcingo a Iztacalco y de Iztacalco a Misihuicán hemos navegado en grandes balsas, las hemos engrosado con tierra y fango, los vientos del norte han traído semillas y el dios Seuticl ha hecho nacer de ellas las cañas de oro del maíz, las flores hermosas de los valles y las pobres balsas se han convertido en ricas chinampas que flotan sobre las azules aguas al canto dulce del trinar de las aves. Colibríes y mariposas lujosísimas siguen la marcha de nuestros flotantes jardines. ¿Por qué no asentamos en estas aguas la ciudad de las verdes chinampas? Era el guerrero Selopan el que una tarde hablaba al sumo sacerdote Tenoch, quien tranquilo, sentado en una peña de una isleta, miraba hacia el oriente el penacho de humo rojizo y aureo del gigante Popocatepel al sol que se ponía. Tenoch no era ya el caudillo que hacía largas series de lunas dudara del porvenir de su raza. No era él que, inquieto, sacrílego casi, se lamentaba de que su dios errante no pronunciase una palabra de aliento ni diese un signo de esperanza a sus caudillos de las altaneras tribus de Azán. Oh, no. Ahora es la confianza profunda, la fe en el porvenir, la que irradia de sus ojos negros. Calma tus justas ansiedades, guerrero. ¿Recuerdas las glorias de las cacerías en las montañas que atravesaron nuestros abuelos? ¿Crees que solo aquí cantan monótonamente los patos de la laguna y silban nada más las culebras traidoras? El huetlod vendrá pronto a nosotros, pero antes debemos esperar ver la mansión de Cuautlí de las anchas alas rojas sobre el verde tunal en el nido de los sauces blancos. Dice Tenot, y cruzando los nudosos y robustos brazos de bronce, abrumase mudo y estático en rara contemplación, abiertos los vivísimos ojos negros hacia el omécat, incendiado y sangriento. Cuatro. El guerrero Selopan, modestamente vestido con su liso manto de algodón sin franjas como los pobres guerreros Merzica de aquella época de pruebas y miserias, miraba también hacia el oriente creyendo ver terribles señales. Mas no. La noche fue subiendo del fondo de las aguas antes refulgentes y áureas. Las tinieblas envolvieron las verdes faldas, todo el ropaje esmeralda de los inmensos bosques, de las montañas que cerraban el valle, y flores de luz de pétalos parpadeantes en el alto cristal negro y combo del cielo entenebrecido. Las estrellas se miraron frías y temblorosas en la inquieta sombra murmuradora del lago melancólico y solemne. Rojas y amarillas, lívidas, relampaguearon después las aguas negras. Lentamente, redonda y enorme, tinta en luz de sangre, rasgando tinieblas, fue emergiendo la luna. Emergiendo, emergiendo, hasta que, libre y trémula, inundó el valle infinito en una soberana explosión de sangre. V. Mira, mira, Ocelopan, mira. Ocelopan, ocelopan, aterrado miró, y también en sus radiantes pupilas negras, como en las aguas oscuras, tan intensamente negras como las de Tenoch, brillaron relámpagos rojizos y trágicos. ¿Ves la señal de la reina de la noche? ¿Ves cómo nos mira bañando en sangre la laguna? Aquí será el asiento de la ciudad mexica que será guerrera y poderosa. Triunfará, Ocelopan. Mira cuánta sangre, cuánta sangre. Espera. Ahora esperemos la voluntad del gran tonatiud. Mañana mismo, tal vez, que la flor de los guerreros recorra en ligeras barcas el lago. Ya está consagrado. Seis. Desde aquella noche, mientras el fugitivo pueblo mexica, refugiado por las persecuciones de los reyes de las márgenes, en las isletillas esparcidas en el interior de la laguna, mientras confiado en su destino, vivía miserablemente pescando en las aguas, cazando y recogiendo granos de maíz y flores amarillas, abrigándose en chozas de tules, cañas y paja ocultas en los carrizales, los sacerdotes y caudillos de las tribus navegaban en busca del lugar señalado por su dios, Uysilopochtli. Recorrían, costeando, las márgenes desiertas y los bordes de las islas, la inmensa extensión del lago azul, dividiéndose y expedicionando por todos los rumbos, sin encontrar el augusto signo divino. Siete. Un día, Tenot, dijo a su corte, el gran dios me anuncia que busquéis el sitio en que arrojaron nuestros enviados el corazón del traidor copil, del infame que blasfemó de Uysilopochtli y nos vendió a nuestros enemigos. Recordad que su corazón fue arrojado hacia las islas de los sauces blancos. Id mañana, si las encontráis sólo habitadas, por colibríes y mariposas, abandonadlas y no volváis nunca. Pero si veis el nido del cuautlí hermoso, del águila que en el día pasa de frente al sol, besándolo, cantaréis el himno triunfal. Ocho. Chomimilt, Ateskalt y Acholohua, siguiendo con la vista la marcha del sol, arriban a la isleta donde una mancha roja estalla. Desembarcan y corriendo por entre los cañaverales llegan frente a una roca sobre la que se erguía verde tunal. Mas, qué grito de sacro placer lanzaron los caudillos sacerdotes al mirar que en la roca había un enorme nido de plumas blancas y rojas, doradas y argentinas, brillantísimas, con irisaciones de luz escarlata, nítida y esmeralda. Lamiendo la seda luminosa de las regias plumas del nido, corrían en dos hilos de cristal líquido dos arroyuelos, uno de agua azul cielo, otro de precipitadas y espumosas linfas purpúreas sangrientas. Axolohua se precipitó hacia las aguas rojas anhelando consagrarse en la divina fuente, mas al acercar sus labios se sumergió de súbito, desapareciendo para siempre. En ese mismo instante un águila colosal, soberbia, de anchas alas rojas, fue a posarse sobre el tenoctrí. Inclinó hacia los arroyuelos la cabeza y hundiendo la garra extrajolarga, epiléptica y verde culebra. Extendidas las regias alas, una garra sobre el tunal, la otra estrangulando el reptil, a lentos y graves picotazos, el divino cuautrí gloriosamente devoró su presa. Nueve era el gran signo. A Tescalt y Chomimilt miraron absortos el águila suprema, el tenoctrí simbólico, la culebra que era el corazón del traidor caupil, el mexica que vendió a los suyos en Chapultepec, delatando a Uxillurilt, los arroyos azul y rojo y el frondaje de sauces blancos que circundaban el manantial. Ahí debía fundarse la gran Tenochtitlán. Fin de la sección 2 Sección 3 de Leyendas Históricas Mexicanas Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Leyendas Históricas Mexicanas de Heriberto Frías Un sueño de Ahuitzol Aquel día la serie de sacrificios en el Gran Teocali había tenido una rápida imponente desfloración de corazones arrancados en verdaderos ramilletes rojos que fueron ofrecidos ante el sombrío Huitzilopochtli. ¿Cuánta sangre se derramó? Los sacerdotes permanecieron en éxtasis mirando correr los ríos Escarlata, calientes y humeantes por las suntuosas graderías del templo del dios de la guerra. Los atroces victimarios vestidos con grandes talares horriblemente negros negros desde el rostro hasta los pies ungidos con el huyisacro de las ostentosas ceremonias regias impregnados de sombra horrorosos cual siniestros hijos de la noche estaban jadeantes de fatiga de la lúgubre fatiga de arrancar entrañas a las pobres víctimas hacinadas y no podían más. Los corazones arrancados a los millares de prisioneros que se almacenaban en montones en las antiguas galerías que fuera de la ciudad en los islotillos de la laguna hubiera en un tiempo edificado tizoc para guardar en ellas las riquezas del botín de la guerra ah los corazones enemigos se habían amontonado en altísimas pirámides y sobresalían tétricas y horribles de los muros de los amplios patios del Tiocai y hubo un instante en que rebosaron tanto que ya no pudo haber galerías ni terrazas ni salones capaces de contener tanta carne destinada al sacrificio tantas eran las montañas que destilaban sangre y entibiaban la fría atmósfera del templo con sus trágicas emanaciones nauseabundas el rojo ahuitzol el formidable el lúgubre y audaz emperador guerrero había acumulado prisioneros de todas las naciones de todos los cacicazgos y señoríos subyugados por sus ejércitos logró henchir y hacer rebosar la gran Tenochillán con las inermes y afligidas huestes de los vencidos no no bastaron los sacrificadores todos del imperio de México para realizar el ansia suprema del sacrificio sangriento que quería ofrendar a Huitzol ante Huitzilopochtli y tan fue así que los mismos educandos jóvenes nobles del Kamehkak fueron habilitados para oficiar sacrificadores en el inmenso Teokali y en las amplias plataformas de la gran ciudadela de las águilas consagradas al sol con la sangre fresca y purpúrea hubo la irradiación a la luz del astro de sus trágicas irisaciones en tanto que el pueblo rugía atrozmente aclamando la matanza que Huitzol presidía triunfal primero el gran Tecutli después los príncipes de su familia y luego las mujeres favoritas de sus serrayos convirtieron el santo alojamiento en regia sala para probar de los manjares horribles de los corazones servidos piadosamente por los pontífices sacerdotes y venerables maestros del Teokali y del noble Kamelkak y del marcial y habiendo aún inmensa cantidad de entrañas palpitantes se amontonaron en espantables pirámides para que las devorara el pueblo cumpliendo así la voluntad divina del dios muy adorado por Huitzol Huitzilopochtli quedaría satisfecho mas no se agotaban las montañas del palpitante pueblo vencido en consecuencia con reconcentrada ira bárbara del rey no se había logrado aún sacrificar en un mismo día todas las víctimas y lo que era peor ni aún todos los maqueguales viles plebeyos de Tenochtitlán podrían devorar todos los corazones arrancados de tantos pechos inocentes oh caso inaudito había demasiada sangre pero el tétrico joven Huitzol había ofrecido solemnemente al dios de la guerra una inmensa torre de corazones para el día en que se desposara con la hermana de un misterioso rey a quien había él mismo domado en sus posesiones allá muy lejos más allá de los valles del norte sobre montañas bárbaras vestidas con enormes ropajes de esmeralda ostentando maravillosísimos bosques inestriclables cuando Huitzol era sólo un príncipe guerrero un cuaulí soberbio y bravo que muerto el tacatecal de la guerrera expedición que iba en son de conquista hacia las regiones del norte tomó el mando del ejército que había llegado hasta la falda de las sierras donde se trabó una batalla indecisa los habitantes de las montañas se retiraron hacia las cúspides o se emboscaron en las selvas de los valles llevándose millares de prisioneros aztecas de los más nobles y más principales jefes por otra parte Huitzol al abatir con su larguísima y rica macana a un bárbaro chichimeca apenas cubierto con la piel de un oso sintió que atravesaba su pecho ancho cuchillo de aguzado pedernal y vio cómo rodaba al abismo de un barranco el vencido guerrero serrano y al instante sintiéndose herido el príncipe sujetó con su robusto brazo el cuello del enemigo que tan certero golpe le asestara iba a precipitarle también pero estupefacto contempló una gallarda mujer que le desafiaba marcialmente bella no la mató de un alarido hace venir a los suyos ordena que la aprisionen y va a seguir el combate cuando comprende que la batalla se ha perdido y he aquí que al fin se retira abandonando a los enemigos la flor y nata de sus baobisques llevando tan solo como precioso rehén a la bella mujer a la marcial guerrera regia y bárbara pasión a Huitzol sintió por ella pasión de emperador por una expledente y reina de salvaje y feroz hermosura una de esas pasiones fatales que hacen rodar un imperio al abismo solo por el relámpago de una mirada se amaron se prometieron amarse y ser esposos un día a roca florida y a Huitzol te devuelvo a los tuyos ellos me entregarán mis nobles tú serás reina y cuando yo sea emperador vendrás a dominar conmigo a los que huelen Tenochtitlán ¿quieres? oh gran Tecutlí oh gran señor oh mi señor muy amado y único has derribado a mi hermano que era el poderoso dominador de estas vastas sierras a donde los tuyos no han podido recoger sino corazones muertos yo te amo déjame regresar a mis montañas y te enviaré en cambio tus bravos vaobisques pero prométeme que ya no nos turbarás con el estruendo de tus weywells yo iré un día con mis amigos y servidores a ser tu esposa si quieres pero iré pacíficamente después tornaré a mis sierras así será contestó el Tecutlí guerrero mirándola con intensa pasión al siguiente día la multitud de vaobisques cuauutlis ocelots y demás guerreros méxicas volvían a sus campamentos y a las intrincadas marañas graníticas de las sierras ella tornó grave triste y altiva envuelto el torso en una gruesa piel de oso bajo una fría lluvia invernal Auitzol regresó avergonzado con sus ejércitos ante Nochinlán pero prometió asegurar en la Nahuatl el tributo de los orgullosos montañesers del norte y al fin después de ser erigido soberano recibió con gran pompa a la preciosa reina roca florida mas como el rey iba a desposarse con Michichochilt princesa de Tlacopan fingió recibirla bien para después abandonarla o recluirla con las demás mujeres de su gran Tocpan pensaba envenenarla dándola a beber diluida en licor de maíz una florecilla aromática que le habían traído de las selvas de Oaxaca la embriagaría y al expirar habría de arrancarle el reino de las montañas del norte el malvado vio realizarse su proyecto en la feroz orgía cuando las danzas arremolinaban tempestuosamente los oleajes de regias vestiduras plumazones conchas nácares caracoles y tintineles de oro y plata cuando se habían vaciado las preciosas jícaras embriagando a los danzarines roca florida habiendo bebido por última vez comprendió que iba a morir y así presa de tremenda indignación gritó cruel y falso Auitzol me has engañado yo era libre soberana noble rica y adorada como una diosa por ti perdí la riqueza el poder la gloria la ternura y la vida yo te hice muchos bienes te cedí mi reino salvé tus orgullosos vaos visques a tus ancianos y sacerdotes te dirigí a salvo a través de la sierra y perdonándote la muerte de mi hermano creyendo que cumplirías tus promesas vine a ser tu esposa ya sé que voy a morir pero mi cuerpo se ha de levantar a tocarte mi boca te besará y cruel tu nombre será el nombre del horror y para siempre el símbolo de la perfidia de la persecución injusta de la traición y de la infamia Auitzol tu nombre será escarnecido y odioso para siempre y mi cuerpo aún en huesos se levantará el día de tu apoteosis para maldecirte más Auitzol ordenó que el cadáver de la infeliz reina de las montañas fuese arrojado a las aguas del lago y al día siguiente fue cuando hizo que fuesen inmolados los millones de víctimas en el gran Teocali ordenando que se levantaran aquellas horribles pirámides de corazones y entonces fue cuando se cansaron los sacerdotes sacrificadores de tanto arrancar entrañas era preciso cumplir la ofrenda al dios de la guerra se había casado con la hija de aquel poderoso Tecudlí de la sierra y hasta más allá de los valles del norte yerguen sus blancos picachos habría de levantarse la siniestra torre de corazones y llorar el amor y la muerte de Rocaflorida y sordos remordimientos turbaban sus noches y eran más terribles mientras en los días las secatombes se huracanaban más atrozmente sanguinarias recordaba las palabras de la valiente virgen guerrera de la gallarda princesa de las montañas y en sueños Auitzol oía su anatema veíase en el patio de un gran teocali príncipes y sacerdotes iban a presenciar el sacrificio que por el fuego consumiría a la bella princesa y sobre la redonda piedra alzabanse las almas cuando de súbito horror surgía el esqueleto de la víctima clamando Auitzol maldito sea eternamente tu nombre tales eran sus pesadillas mas no por eso el sombrío monarca contuvo sus crueldades desde entonces más que nunca los sacrificios sangrientos anegaron en rojas oleadas la opulenta Tenochtitlán cuyos hijos más tarde cumpliendo el anatema de la princesa maldijeron para siempre su nombre símbolo del horror fin de la sección tercera grabado por Luge Calderón Sección 4 de Leyendas Históricas Mexicanas Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto o r leído por Milton Muñoz en Guánica Puerto Rico abril de 2023 Leyendas Históricas Mexicanas de Heriberto Frías Siwakowalt 1 Los ejércitos que el joven Tizoc conduce a la Guerra Santa para proporcionarse prisioneros que sean víctimas en el grandioso ceremonial de la consagración regia se han extraviado totalmente en las sierras abruptas que atraviesan ¿Por qué han huido sus genios? ¿Por qué le abandonan cobardemente los mismos ministros suyos los mercaderes de más fama y riqueza y aún los más ancianos guerreros los más respetables yaoyisques? En vano el príncipe Tizoc había hecho solemne promesa a su pueblo de celebrar con majestuosos sacrificios su exaltación al trono del reino mexica imitando si superar no pudiera la magna consagración que los sacerdotes habían de conservar perpetuamente de su antecesor el gran moctecuzoma y luicamina en vano tanta esplendidez en los preparativos para emprender la campaña tradicional y sacra lo más florido de sus ejércitos lo más magnífico de su corte había temblado al atravesar los desiertos de las selvas del sur le vieron pusilánime comprendieron acaso en la sombría actitud del pensativo y taciturno tecutli su espíritu enfermo amenazado por crueles presagios los sacerdotes intentaban derribarle desprestigiándole en sus empresas marciales del trono augusto que pronto debía ocupar quién sabe quién sabe las tradiciones son innumerables las tiras jeroglíficas se multiplican los monolitos con sus diversas inscripciones que se contradicen vagas unas complicadísimas otras no arrojan ninguna luz plena sombría reina sobre la siniestra deserción que causó la desgracia del infeliz tizoc 2 tan solo restan detalles aislados perdidos eslabones que son sin embargo preciosos episodios de sus vidas y más aún de sus primeras campañas y este que aquí va a desarrollarse ofrece singular interés reanudemos los ejércitos de tizoc se habían extraviado en las selvas y el príncipe más taciturno que nunca vagaba seguido de unos cuantos caballeros águilas compañeros de infancia en el calmecac a lo lejos mirabanse bajo la sombra de los altos árboles del monte los grupos de soldados y mercaderes se acercaba el crepúsculo por qué preguntó tizoc a un anciano vestido de negra túnica teñido el rostro también de negro por qué crees tú que hayan sobrevivido tantas desgracias antes desdeñé tus advertencias pero ahora necesito que me consueles con tu sabiduría 3 oh mi gran señor ya me imaginaba tanta desventura y siempre te lo había advertido y también los supremos augures que asistieron a tu nacimiento lo predijeron tú has tenido horror a la sangre a nuestras dos principales divinidades que con sangre se alimentan por eso te declararon pusilánime indigno pues de dirigir un pueblo que por sus dioses y abuelos tiene que sostener sus glorias y magníficos destinos por medio de la guerra perpetua y sin misericordia guerra que alimente a sus padres y reyes guerreros pueblo comercio y sacerdocio si huacolt y huitsilopochtli tienen una eterna sed de sangre príncipe tizoc y tú lo has olvidado he allí la causa de este desastre no pienses más no sueñes y te abstraigas obra fulmina a los que no sean de nuestra raza toma prisioneros y sacia la sed de nuestros dioses tizoc 4 y como este continuase inmóvil y abstraído el anciano sacerdote agitando su negra vestidura continúa así en solemne trágica entonación has olvidado gran tecutli sobrino del terrible y excelso moctecuzoma y lulamina lo que no ignoran los más niños educandos del tepuscalci bien sabes la historia de jihuacoalt barría el templo del dios cuando encontró las plumillas de rara belleza las guarda bajo el huipili y cuando las busca ya han desaparecido pasan varias lunas cambiantes y habiendo resultado encinta a sus hijas furiosamente celosas alzan sus armas contra ella que al aprestarse a morir escucha de súbito con íntima alegría y hondo pasmo una voz de sus entrañas brotada clamando madre yo te libraré para gloria nuestra no temas es el instante en que se acercan los hijos para consumar el parricidio llevando al frente a su hermana Coyolauqui más tremendamente erguido brota Huitzilopochtli con una rodela en la mano izquierda en la derecha una lanza azul el rostro también luciendo hermoso color azul encienden la tea culebra y con ella se lanza sobre los hijos matándoles a todos y no ha de ser venerada por nosotros Siwakoalt que es la madre del dios de la guerra por eso Iskohalt después de sus espléndidas victorias mandó magníficos teocalis a la diosa que simboliza la patria 5 tenía razón el sacerdote al expresarse así delante del príncipe cobarde que tanto descuidaba el culto de Coauticle o Yihuacohalt cuyo templo en Tenochtitlán se hallaba al lado del de Huitzilopochtli y el de Tezcaltlipoca su estatua era de piedra abría la boca y mostraba dientes amenazadores llevando sobre la espalda suelta cabellera que caía sobre blanca túnica allí se erguía siniestramente en una amplia sala en plena sombra a la que se entraba por un pórtico tan bajo que los ancianos sacerdotes tenían que acercarse arrastrándose como culebras en la misma sala se encontraban alineados respetuosamente sus hijos últimos los demás dioses en la antesala dos sacerdotes eternamente vestidos de negro velaban revelándose para conservar vivo el fuego perpetuo 6 bien debes saber continuó el airado anciano que se dirigía en el campamento al príncipe tizok que nosotros cada ocho días vamos a advertir al tecutli que la madre diosa tiene hambre y sed para que nos entregue un cautivo que fuese digno y grato alimento de la terrible divinidad cuyos muslos devora el pueblo para santificarse y fortalecerse qué objeto tuviste pues al emprender esta campaña que tan desdichadamente principia sino traer víctimas también sabes que las doncellas del calmecac preparan para ella diariamente los manjares más exquisitos recuerda al bravo tlacaebel hermano de moctecuzoma mira cómo ambos obtuvieron triunfos espléndidos y amplias conquistas porque fueron gratos a la diosa madre de huitzilopochtli como estrella de la mañana nuncio de prosperidad fecunda y larga fuego rojo fuego purificador necesitan los dioses para mostrarnos el camino de los enemigos que no faltarán yaoyisques que traigan la primera víctima necesaria para que el gran tonatiú te devuelva el valor que te falta 7 tizoc alzó entonces la frente y con serena cólera respondió al audaz y negro anciano que con tanta dureza le había increpado no no falta el valor si me repugna la sangre es porque amo mejor la serena paz de la naturaleza porque lo mismo que nuestra raza puede haber otra sanguinaria y terrible que siendo más fuerte pudiera arrancarnos nuestros padres mujeres hijos y riqueza arrebatándonos la patria algo negro como el uli que un tatufaz he soñado para el porvenir de mi raza mas no es que me falte el valor y hoy mismo yo solo y armado con simple rodela y macana iré al encuentro de los enemigos y yo personalmente traeré la primera víctima para que en este mismo desierto sea sacrificada por el fuego purificador que haga a mis ejércitos que no soy cobarde sino que me duelo de las crueldades de la fuerza porque temo de esa misma para la patria feroces represalias espera 8 disok cumple su palabra torna vencedor trayendo la víctima prometida que es sacrificada por el fuego atado al tronco de un árbol la victoria coronó sus armas pero el carácter taciturno del tecutli tizok le hace impopular y envuelve su reinado en sombría noche de misterio fin de la sección 4 sección 5 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto org leído por Milton Muñoz en Guánica Puerto Rico abril de 2023 leyendas históricas mexicanas de Heriberto Frías Las primeras víctimas 1 Nuestro Dios en la hora santa habló así Tenoc ya viste como el águila negra de las alas rojas devorando su presa posó tranquilamente a Augusta en toda su grandeza admirable de guerrera invencible sobre el verde nopal que había surgido de la roca entre los arroyos azules y purpurados donde fuera sumergido un día funesto el corazón de traidor mexica gran sacerdote Tenoc miraste ya los signos que tanto anhelabas para edificar al fin los cimientos del Teocali en torno del cual se ha de construir la ciudad imperial de mi pueblo favorito del pueblo errante y atribulado audaz y valiente a través de todos los cataclismos anheloso de felicidad después de tanta desventura de glorias tras tal sin número de derrotas y de grandezas marciales al fin de tan largos ciclos de esclavitud augusto tecutli sagrado tú y los guerreros mejores entre ellos el joven metzitzin a quien auguro soberanos destinos han visto las grandes alas del águila que protegerá los mexica congrega al pueblo dile que alce en ese mismo sacro paraje mi morada allí donde tú sólo podrás oír la voz del protector de tu valiente raza allí será por fin el centro de gloria y poder que les había prometido en torno del teocali nuevo surgirá el vasto imperio que daré a los hijos y nietos de los ocelots y cuautli que me ofrezcan los rojos corazones de los vencidos en las tempestades de los combates en las guerras que amo y apagan en trágicas embriagueces de sangre caliente mi espíritu terrible hijo de la gran tosi haz que el pueblo esclavo y nómada sea el pueblo rey avasallador sentado para siempre sobre el tenoch verde donde el águila roja tiene un nido de plumas blanquísimas edifica mi templo escucharás en él la voz que guiará los cuautli mexica a sus empresas magnas engrandeciendo el anahuac así me dijo Huitzilopochtli bravos guerreros ancianos sabios y prudentes pueblo joven y fuerte construyamos el teocali sobre el tunal donde posó el águila 2 al extinguirse las últimas palabras del caudillo sacerdote rey de la perseguida tribu que llevará siete siglos de marcha desde su salida del misterioso país de las garzas se alzó de la compacta masa humana que invadía la isleta cercada por las aguas del lago un confuso vocerío al araquiento miles de brazos estremecidos se levantaron sacudieron sus melenas negras y brillantes apenas modestamente recogidas por cordoncillos de ixtle teñidos de rojo y azul con jugos de plantas acuáticas miles de cabezas varoniles en señal de alegría y de confianza en el augusto tenoc que interpretaba tan fielmente la voluntad del tremendo dios tutelar de su raza el fiero huitzilopochtli 3 surcan el lago las ligeras chinampas hechas de carrizales verdes y troncos de agüehuetes atados con tiras de piel de venado y cuerdas de ixtle chinampas amplias que flotaban llevando chozas de tules frescos y pirámides de céspedes y fangos secados al sol maderas arena y piedras acarreadas en las noches con grave peligro desde los pueblos de las márgenes y aquellas balsas barquichuelos pequeños donde los jefes eran conducidos rápidamente para dar sus órdenes y vigilar a aquellas chinampas que ya eran mansiones flotantes por entre cuyo lodo fecundado surgía pletórica vida vegetal en en florándose gentilmente conduce en los materiales de construcción a la isleta central donde sobre el sacro tenestli debía erigirse el teocali la fe ardiente la suprema confianza en su destino de grandezas próximas en esa tribu arrojada al interior de un lago desnuda y hambrienta aniquilada amenazada de muerte hizo maravillosos prodigios y antes de construir fortalezas y de abrigar sus débiles sacali en las estrechas islillas donde dormían bajo carrizos y tules antes de curar sus heridos y enfermos pusiéronse a levantar el templo de su rojo Huitzilopochtli ante todo que su protector sobrehumano el sacro númen de su raza destinada a las hecatombes de la guerra como vencedora o vencida tuviese digna morada desde donde tranquilo y venerado tronase el rayo de sus voluntades supremas y todo aquel pueblo que encontraba en los lagos del gran valle viejas reminiscencias de raza sintiendo renacer las costumbres lacustres de sus antepasados habitantes de las aguas de la región de Aztlán todo aquel pueblo hombres mujeres ancianos y niños hizo surgir en menos de una luna airoso alto amplio con su gran puerta trapezoidal sobre triple gradería su primer teocali 4 faltaba consagrarlo con una víctima digna algún hijo de tecutli de los reinos circunvecinos para que fuese inmolado para que su corazón destilando sangre regia fuese ofrecido al dios mas quien acometería tan tremenda empresa guerreros y doncellas clamaron diéronle el mejor chimal arrancado a los tepanecas en chapultepec un magnífico escudo forrado de piel de tigre y acolchado de algodón el suntuoso itchcach mitzpili azul del guerrero with silly wilt de infausta suerte fuerte armadura impenetrable a las enemigas flechas y larga gruesa macana la esgrimida por el mismo hoy anciano tenoc en la última batalla contra los xochimilcas mis hijas serán tuyas mesitzin si vuelves con el hijo del tecutli colua cautivo dijo tenoc al surgir el sol del día siguiente partió solo en una chalupa el joven guerrero debía regresar en el mismo instante en que tonatiú tinto en oro y sangre se hundiese en las olas de granito de las sierras occidentales así fue mesitzin tornó con uno de los hijos del rey de culoacán prisionero hasta su señorío llegó a ofrecerle cazar juntos un venado en pleno campo a solas desafiale vencele atale y sobre su espalda echáselo hasta llegar donde la chalupa méxica le espera pomposamente magnífico fue el sacrificio el corazón del príncipe extranjero ensangrentó la roca en que se había transformado antes el corazón de un príncipe mexica traidor ya se había enrojecido el teocali retando a guerra eterna a los reinos que circundaban los lagos el audaz mesitzín casó con las tres hijas de tenoc 5 quien ante el pueblo reunido en la más amplia isla dijo habló nuestro dios a su sacerdote ordena que habiéndose ensanchado nuestro poder estando atemorizados nuestros enemigos aunque sigamos siendo tributarios de tesosomoc el tecutli de atzcapotzalco debemos organizar nuestras moradas hacer de piedra y adobe los sacali que hoy tenemos de tule paja y carrizos uniendo nuestras islas por calzadas de troncos de árboles haremos puentes flotantes cubriéndolos con los mismos fangos de la laguna plantando flores trayendo a cambio de los sabrosos peces de estas aguas peces que sólo nosotros sabemos extraer semillas de maíz y frutas ya no estamos enfermizos y débiles ya nuestras esposas cantan alegres pescando sobre las chinampas engalanadas y floridas mientras templamos las macanas y aderezamos los escudos de guerra hay que dividir en cuatro fracciones nuestra sagrada laguna 6 y pronto lo que era el desierto lago cuyas márgenes pobladas de altos cañaverales eran temidas de los habitantes del valle fue alegre y numeroso núcleo de isletillas chinampas barcas cargadas de peces patos gallaretas chichicuilots garzas y ligeras chalupillas veloces como aves maravillosas deslizándose al remar de brazos robustos la solitaria extensión de las ondas azules que antes sólo reflejaban la masa verde oscura de las selvas de las montañas la corona blanca del ista cihuatl y el negro remolino de humo de la antorcha misteriosísima y alta del enorme popocatépel la melancólica y vasta llanura temblorosa y bellísima orlada de florestales vírgenes poblada sólo por la tropa de las aves remontándose en nubes grises inmensas hacia el cielo azul purísimo tuvo el repentino estremecimiento de una nueva vida el méxica audaz embravecido a fuerza de atroces martirios y persecuciones tenaces al fin de éxodo sangriento vivo por milagro casi moribundo pero potente fanatizado heroico y duro apoderábase de aquellas tranquilas soledades de las aguas y sobre ellas derramaba en son de conquista y civilización bautismo rojo los primeros chorros de sangre 7 al surgir la ciudad asomó naturalmente la discordia tal como sucede en el nacimiento de todas las ciudades y todas las riquezas los guerreros atlacuawilt uixto opoxtli y atlacol que amaban a las mujeres que tenoc diera al guerrero mesitzin al hacerse el reparto del lago en cuatro calpuli barrios protestaron en nombre de los no favorecidos de los cobardes que sin mérito envidiaban los favores de los audaces mesitzin y acamapistli embrazaron sus rodelas y macanas mas tan solo a su actitud huyen los disidentes con los suyos para establecerse en otra alta isleta tlatelolco y allí proclaman su soberanía y su independencia absoluta de los mexica jurando vengarse de ellos aunque fueran sus hermanos 8 horrible fue la venganza de la envidia el pueblo anhelaba que el gran mesitzin el audaz guerrero favorito de huitsilopochtli les diese un rey pues el anciano tenoc apenas tenía tiempo para escuchar y adorar a la sangrienta divinidad del teocali pero las esposas del campeón hijas del sacerdote eran estériles era preciso darle nueva mujer una princesa augusta iluminada por la gracia fulgente de tonatiú que hiciera la unión de la raza con guerreros magníficos donde encontrar una virgen mexica de tan noble sangre si todas las doncellas nubiles habían sido entregadas a los más bravos adalides y constructores de la nueva ciudad sobre el lago 9 opochtli el tlatelolca más viejo y temido ofreció como prenda de paz su hija tluich sotchilt que antes ofreciera al hijo del señor de kuatlinchan si de su unión con mesitzin surgía el príncipe deseado se consumaría la unión de los tlatelolco y tenoc hubo inmensa alegría en el pueblo en torno del teocali chinampas y canoas balsas y chalupas se agitaban llevando flores y aves tules y cañas para el adorno del gran día de recepción de la doncella que haría la felicidad de la naciente colonia y solemne sencillamente la hija del viejo capitán tlatelolca fue recibida por los guerreros tenoscas 10 aquella misma noche rasgó las tinieblas del lago una llamarada inmensa que surgía del teocali donde debían hacer penitencia tenoc el sacerdote y mesitzin el caudillo en compañía de la desposada murieron sumergidos en las aguas ensangrentadas que rodeaban el teocali los dos fundadores de Tenochtitlán y la pérfida hija del tlatelolca tal vez el pueblo no halló sus cadáveres ni pudo saber cómo se desenlazó el drama de la sombría venganza dice el ingenuo narrador de esta leyenda fin de la sección 5 sección 6 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto org leyendas históricas mexicanas de Ediberto Frías El caballero águila y el caballero tigre Cuahuiltr y Ocelotr 1 La luna llena ilumina plácidamente las inmensas y oscuras rocas del monte los bosques a lo lejos se esfuman con sus largas sombras canta el cenzontle negras aves aleteando lentamente pasan ocultando a veces con fugitiva marcha el rostro redondo y blanco del astro nocturno y allá en el fondo del valle silencioso y pálido brillan los grandes lagos en cuya superficie de plata bruñidora mirase la sombría silueta de la gran Tenochtitlán 2 de pronto únese al murmullo de la noche vago y enorme un canto tristísimo doloroso que vibraba en las soledades como un gemido de muerte súbitamente se apagó por entre los matorrales una sombra gigantesca que avanzaba monstruosa al ras del suelo se detuvo en el instante en que la voz doliente que cantaba se extinguía de quién era aquel acento melancólico de quién la sombra gigantesca 3 oh virgen del blanco huipili porque tan sola tú eres maravillosamente bella cómo es posible que vagues en estos desiertos montes tan sola sin temor a las fieras ni a los vagamundos espías enemigos de nuestro gran tecutli el poderoso rey mexica tu traje albo tu belleza gentil y tu adorable juventud me demuestran claramente que perteneces a las jóvenes doncellas de noble estirpe que se educan para bien de la patria en el sagrado calmecac donde los sacerdotes del sol preparan el porvenir de la valiente raza tenosca di encantadora doncella que dios maligno te arrebató del sacro recinto donde en este instante tus compañeras núbiles hunden sus gallardas formas en el cesapán la primorosa alberca de las cristalinas aguas alto mancebo de noble porte llevando el cawipili gris sin mangas y cuyos brazos ceñidos de negro de obsidiana eran fuertes y hermosos era el que hacía proyectar sobre las malezas del monte la sombra larga y fantástica y era él también quien con ceremoniosas palabras y frases delicadamente escogidas habíase dirigido a una mujer airosa y joven vestida con primoroso huipili blanco desdichado mancebo tres veces sea maldita la hora en que recibió el baño del bautismo el sacerdote oráculo me aseguró que el hombre que encontraría noche azul y blanca como esta tendría que ser mi esposo y no sabes bien quién soy infeliz yaoquisque de humilde raza pobre guerrero sin nobles padres ni gloriosas hazañas que aún te enseñan el arte de los combates en el tehuacali el colegio de los jóvenes plebeyos yo soy la hija mayor de Moctezuma pero tan infausa fue la suerte que para mí predijo el augur sacerdote en las solemnidades de mi nacimiento que soy la única doncella del sacro calmecac que vaga sola por los bosques en las noches de luna para encontrar el esposo que me puede dar la felicidad pero hay de mí y de ti no siendo tú educado como los principales mansebos de la casta sacerdotal ni hijo de teutli ni del señor noble alguno tenemos que sucumbir en el sacrificio de la fiesta del sol dentro de cuatro lunas cuatro aterrado escuchó el joven yaoquisque guerrero humilde aún las palabras de la misteriosa doncella vagamunda sujeta por el augur de su destino a abandonar el sagrado recinto del calmecac insigne para vagar por los montes las noches en que pura y radiante y en su plena gloria de esplendor la luna iluminase los campos leguas y leguas fuera de Tenochtitlán comprendió el mancebo que su humilde origen no le permitía desposar libremente a la hija del tecutli más grande del mundo de Moctezuma que hollaba el teocatli con su regio cacli de oro el único que bebía el octli blanco de los festines en jícaras incrustadas de ópalos y perlas y sin embargo oh terrible voluntad de los dioses tenía que cumplirse su destino desposándose con ella aunque no pudiera nadie asistir al banquete familiar ni dar con su propia mano en la boca de su esposo el primer bocado que marcaban los divinos rituales de su religión por el contrario abominada a ella por el pueblo por las doncellas del calmecac en que se había educado con tanto esmero el vefado lapidado por sus compañeros los mancebos que se adiestraban para la guerra de los dioses y la patria en el fuerte tepuchcali irían al templo del sol en la fiesta de ogion a sacrificarse sin haber dado a la nación un solo hijo guerrero ni al templo de quetzalcóatl una sola doncella que afrenta 5 muchos instantes permanecieron absortos los infelices jóvenes bajo el peso del cruel augurio de su destino anonadados sin intentar rebelarse mirando en sus imaginaciones torturadas por el dolor el día fatal de su muerte sin gloria ni provecho para la patria desventurados al fin el joven yaoquisque levantó su cabeza tan solo adornada por una pluma de águila y sacudiendo los brazos pintados de negro exclamó bloquen aguaque el alma universal que ve todo lo que pasa en el mundo sabe bien oh desdichada hija de rey que no tuve intención de verte en estos montes aunque ya comprendo por qué desde el día de nuestro nacimiento se unieron nuestros futuros destinos porque te amo no puedo resistir el único medio que hay para que tú pudieras ser mi esposo sería que vencieras en un combate al primer caballero águila que hayases en este mismo campo pero para eso necesitarás ser caballero tigre todo un gran ocelot pues bien iré a la guerra del sur combatiré con los feroces habitantes de las montañas haré prisioneros y llegaré a ser pronto un ocelot y combatiré con el coahuil con el caballero águila como te llamas tlotzin y tú a tu tlotzin toma las púas de maguey del sacrificio no olvides que si te matan en la guerra yo al mismo tiempo moriré presa de horribles dolores que tu destino y el mío ya son uno el coahuil es el mal genio que nos persigue y que tú debes matar adiéstrate en derramar sangre hay muchos cautivos para ofrecer sus corazones a dios huishilopozfi piensa en mí 6 rápidamente desapareció la doncella su huipili blanco dejó tras sí una estela de luz de nieve tan blanca como la del penacho de popocatepel inmóvil y erguido allá en oriente y el joven yo quisque hundiéndose las púas de maguey sagradas bendecidas en el tehuacali para la penitencia bañó su rostro de bronce en la sangre que brotaba de sus heridas y al ofrendar su vida al porvenir de noble educanda escapada por orden del augur de su destino del colmecac escuchó el tristísimo canto que vibraba tan melancólicamente en el monte solitario a la luz de la luna 7 oh qué soberbios llegan los ejércitos victoriosos que vuelven del sur después de haber dominado a los bravos y audaces guerreros de las serranías mixtecas hay un frenesí indescriptible en las hordas populares al mirar que el convoy de prisioneros se prolonga en masa compacta por las calzadas y fuentes hasta la ciudad de Tlacopán esta vez sí que el sol el gran tonatiúd esplendoroso hará que el dios penteotr el buen dios del maíz sea más propicio que en las épocas anteriores en que el hambre asoló al pueblo ahora con tantos millares de víctimas el cielo hará llover la felicidad el mismo Moctezuma mostrará su júbilo paseando en los puentes sagrados delante de las multitudes dijo alegremente un viejo mercader a un joven joaquisque que no había ido a la campaña y sabéis señor que el que más prisioneros hizo fue un compañero mío que vuelve ya convertido en ocelote cutli sí señor todo un caballero tigre que llega con más despojos y prisioneros que sus jefes 7 entran los nobles vencedores a los patios del calmecac de las vírgenes para que éstas contemplen a los que les destinan los sacerdotes por esposos sus esclavos y mancebos cargan tesoros y ofrendas trofeos de guerra y caza y las vírgenes vestidas con los blancos huipilis les contemplan arrobadas ante la gallardía de los caballeros águilas más nobles que los ocelotl sólo un ocelotl de expulcati de origen plebeyo permaneció en una vasta sala al lado de sus trofeos y botín de guerra su humilde origen no le permitía pasar a los patios de los sacerdotes meditaba cuando vio llegar a él a la virgen de su destino y sus amores sin decir una palabra se contemplaron él orgulloso le mostró sus presas bélicas ella le respondió ve a vencer el águila antes de que que te desposes con la paloma trotsin salió pero ya no debía volver nunca 8 cuentan los ancianos que la hija de moctezuma oraba en el palacio de las águilas cuando súbitamente cayó muerta en aquel triste monte se encontró el cadáver de trotsin el caballero tigre una paloma blanca cantaba todas las noches de luna llena una canción fúnebre tristísima fin de la sección 6 sección 7 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org leyendas históricas mexicanas de Heriberto Frías Sol Gluna 1 Soberanamente espléndido baja el sol hacia el ocaso y ya su gran silueta roja de oro en fusión va cortando las crestas de las montañas occidentales de las sierras cubriendo el valle bajo una inmensa atmósfera de intensas fulguraciones metálicas en un vivísimo florecimiento de luz la tarde iba recostándose lentamente en el lecho almenado de los montes lejanos y por el ambiente luminoso corrían ráfagas de claridades violáceas envolviendo la ciudad imperial con un manto digno de la opulencia de sus mil alcázares y por el cielo manchado con nubes de fuego y carmín cobre acero y azulamientos de papón finísimo pasaban las flechas radiosas de la aurora vespertina formando la diadema fúlgida de los volcanes de oriente gloria póstuma de la majestad de los cíclopes ostentaban corona de fuego áureo y de oro fulminio el popocatepelt y el izakuialt y era soberanamente bello y lujoso aquel crepúsculo 2 y aquel crepúsculo soberano y espléndido con toda la gloria del oro del fuego de la luz y de los himnos que a la naturaleza arrancaba era el dosel de la gran Tenochtitlán la ciudad imperial entonces dominadora de reinos vastos y de millares de señoríos hacía tiempo que los ejércitos acababan de llegar de lejanas regiones cargados con los despojos de los pueblos vencidos fustigando millares de prisioneros cuya sangre había empapado diariamente la piedra de los sacrificios en el Teokaji de Uitzipotopzi imperaba Moctezuma el rey taciturno el de los ojos tristes y sombríos el de la frente velada por nublazones de tedio el monarca de los fantásticos sueños terror de su corte satán de su pueblo 3 arden arden se incendian parecen formados por licor de oro parecen que el gran taclenahuac los besa para que sean maravillosos y eso para que yo los mire para que yo me deleite mirándolos gritó el emperador en transporte de orgullo al ver hacia el oriente del valle la apoteosis de los dos volcanes a los últimos rayos del sol hallaba ser el rey azteca en la terraza más alta de su palacio favorito solitario y absorto en la contemplación melancólica de los radiosos horizontes con que la naturaleza le brindaba desvaneciendo el regio hastío de sus horas muertas y bien lo necesitaba el pobre emperador hacía tiempo que sufría hondas nostalgias y también resonaban aún en sus oídos en cruelísimas noches de pesadillas las funestas profecías de los ancianos sacerdotes que le habían hablado de tremendos cataclismos que deberían transformar para siempre la faz de su imperio del que sus hijos desdichados príncipes desterrados arrebatados de su gloria y prestigio quienes habían de contemplar sus dioses también arrojados de sus templos oh sí mucho tiempo hacía que el infeliz Moctezuma paseábase siniestro y lúgubre por la terraza de su palacio favorito pero al caer el crepúsculo de aquella tarde sintióse estremecido por súbita llamarada de orgullo contemplando la lluvia de fuego y oro que sobre los dos gigantes cíclopes inmóviles de oriente caía en una apoteosis de soberana grandeza 4 algunas horas habían transcurrido ya a la noche una divina serena plácida noche de cristal purísima diáfana cual de plata fina y reluciente caía tranquila apacible infinita sobre la gran Tenochtitlán reverberaban a sus rayos argentinos todas las resplandecientes blancuras de los palacios las torres de los Teokallis se alzaban en el terciopelo azul oscuro de los cielos y el redondo disco de la luna pálido y triste era un resplandor mágico prendido ante las majestades lejanas del Popocatepelt y el Ichazicualt ya no eran oro en fusión sus cabezas de inmóviles gigantes eran luz blanquísima refugiendo en los espacios azules y aún más taciturno más sombrío Moctezuma los contemplaban están helados están muertos son de nieve y plata sus coronas son inmensas perlas blancas irisadas de azul emblema de las tranquilidades frías de la tumba de la claridad eternamente glacial de la muerte ¿por qué no se levantan y vienen a mí a mí que soy el dueño de los destinos de cien naciones oh volcanes emperadores de las sierras venid 5 infinito silencio caía sobre la gran ciudad imperial el palacio del emperador también hallaba se envuelto en la grave paz de la noche y tan solo de las oscuras lejanías del valle trémulos y melancólicos llegaban ecos vagos y tristísimos como suspiros estremeciendo las brisas frías bajo la claridad dulce y blanca de la luna que venga el viejo paraujó clama el emperador los guardias que a lo lejos a la sombra de los muros altos de la terraza pelaban al monarca lanzaron en el gran silencio la orden los gritos fueron repercutiéndose en las profundidades del palacio 6 noble anciano sumo sacerdote atalaya del universo prisionero traído de la inmensa ciudad santa de mitla tembloroso por la verdad llega ante moctezuma el taciturno mirándole con soberbia y majestuosa fijeza que hace bajar los ojos del orgulloso rey mexicano dime anciano que descubres tras las frentes de los hombres sus pensamientos tras los viejos árboles la historia de las naciones tras las montañas la antigua vida de la tierra y tras las estrellas lo desconocido de la eternidad dime sacerdote zapoteca ¿por qué esos inmóviles gigantes aún no se levantan y por qué en la mañana se visten de oscuro se diafanizan al mediodía dóranse al crepúsculo y en las noches negras son temibles fantasmas y coronanse de plata nívea en las apacibles noches de luna ¿qué hacen allí tan bellos terribles y eternos? ¿qué fueron? cuenta cuéntame su historia sabio sacerdote y volverás a mitla cargado de ofrendas para tu gran palacio templo sepulcro 7 así respondió el anciano sacerdote oye cien mil veces el sol ha derramado su gloriosa luz sobre el mundo desde que fue el primer día Taclenawake alma de la vida universal hizo el primer hombre para poblar el jardín de las eternas flores la huerta de los perpetuos frutos mas como el hombre estaba solo le dio una mujer blanca hecha de luz de luna y nieve fundida pero sólida para él que era todo fuerza razón majestad sol ella era ternura delicadeza melancolía dulzura es decir luna se amaron ambos eran felices el gran huerto de la vida era su palacio eran libres se amaban mas he aquí que no debían anhelar descubrir el más allá no debían ambicionar más goces que los de la vida de su jardín les brindaba ni debían extender sus paseos fuera del misterioso y perfumado jardín ni debían tampoco buscar más placeres que los de la vida y sucedió que un día él todo fuerza voluntad y orgullo miró tan hermosa a ella toda delicadeza dulzura y obediencia sucedió que él todo sol poder quiso ir a nuevas regiones con ella a toda luna obediencia se amaron mas ay el orgullo los perdió debieron sujetarse a su destino para ser felices y se perdieron una tempestad de rayos cataratas y sombras los hicieron huir del jardín de la paz y empezaron a caminar por el mundo los dos sollozantes y tristes avergonzados sembrando por doquier la tierra con sus hijos los que apenas nacían se dispersaban para vivir entre las cavernas odiándose los unos a los otros y ya grandes se declaraban la guerra y se exterminaban en cruentas batallas y el hombre sol iba caminando siempre en pos de la mujer luna buscando un valle ameno para reposar eternamente amándose siempre aun en su mismo sepulcro y caminaban atravesando los desiertos él a veces en las lúgubres noches profundísimas cuando las tinieblas caían muy densas del cielo se inclinaba a la tierra para arrancar algún bosque espeso lo encendía con dos montañas que hacía chocar y producían chispa enorme y así iban alumbrando su camino otras veces ella blanca diáfana incorpórea levantaba su frente hacia la altura y la luna le enviaba por compasión algún rayo de plata que se reflejaba en sus cabellos y por aquel rayo iluminados seguían su marcha por la tierra siglos y siglos por las inmensas soledades del mundo 8 horroroso castigo exclamó el emperador Moctezuma consternado temblando todo su cuerpo el anciano sacerdote continuó hirguiéndose ante la amilanada figura del monarca mexica hasta que por fin sucedió que un día llegaron al más hermoso valle que habían visto y era el valle de la muerte de la desolación del fuego y también de la vida el rejuvenecimiento y la luz valle de la primavera y del invierno porque en un tiempo el fuego súbito de las cóleras de las montañas lo formó pero después en la gran ánfora calcinada y roja cayeron cristalinas aguas que refrescaron el horror del fuego y hubo fuentes flores amor en torno de las murallas graníticas refrescadas y engalanadas primaveralmente el hombre sol dijo aquí descansaremos y agregó la mujer luna esta será mi tumba porque dentro de ese valle crecerán nuestros hijos y los protegeremos y nuestras tumbas eternas les harán pensar para ver el porvenir y para que previendo obren bien y no padezcan y no se hundan en la noche del infortunio como nosotros oh amada mía clamó él estoy fatigada déjame descansar vela mi sueño respondió la blanca mujer recostándose desnuda y bellísima sobre el inmenso lecho trono de alta montaña y él solícito erguido permaneció ante su amada durmiente y cuando el sol surgió tras ellos su beso divino los engrandeció petrificándolos para todos los siglos y ejemplo de sus hijos los hijos del valle de méxico emperadores y esclavos para que obren después de columbrar el porvenir la naturaleza es el agua el fuego la vida la muerte y es ella la hija vengadora de tocle nahuac oye lo emperador hay de ti prevé medita obra el enorme silencio de la noche cayó luego a la luz blanquísima de la luna sobre la terraza del palacio a lo lejos del popocatepelt y el ichantziwalt irradiaban sus testas de nieve blanquísima en la tenebrosidad azul de los horizontes 9 y dijo el rey a sus guardias dejad morir de hambre al viejo zapoteca fin de la sección 7 sección 8 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org leyendas históricas mexicanas de Heriberto Frías las dos pirámides 1 qué espanto hace lanzar su clamor siniestro a los reinos y señoríos que se extienden en torno de los lagos en el fondo del inmenso valle del Anahuac los tecutli más audaces los más legítimos descendientes de las grandiosas tribus que llegarán una tras otra peregrinando de los misteriosos países del norte están sombríos y sus sacerdotes que siguen los sencillos ritos de la antigua raza naoa murmuran plegarias melancólicas al sol y anuncian grandes catástrofes si es que no se conjuran a las negras aves que cruzan el cielo azul o no se aniquilan de pronto las espesas bandadas de colibrís negros y rojos que en nubes siniestras eclipsan la luz que signos lúgubres aparecen en los horizontes antes tan tranquilos del inmenso valle resplandeciente con sus radiosos lagos que espectros alados blancos vestidos con medrosos rayos de luna pueblan en las noches la espesura susurrante y solitaria de las selvas es que ha invadido la fértil región dominada por la nieve y el fuego de los volcanes la tribu sangrienta la maldita tribu azteca por eso tiemblan los grandes y altaneros techutli los señores de los reinos extendidos en torno de las aguas serenas y propicia de las blancas y azules lagunas 2 la roja tribu llega miserable cansada hambrienta y desnuda pero tan terrible que todo a su paso la vasalla son muy pobres sus guerreros pero tan bravos que han vencido las legiones que en las sierras en los estrechos desfiladeros trataron de estorbarles el paso son formidables sus macanas aún no limpian la sangre coagulada de los cascos cabezas de tigre y de los redondos chimalgi que recibieron las flechas enemigas indómita y sanguinaria es la nueva tribu que invade el valle y triunfal aunque pobre avanza y avanza llevando en lujosas andas exhornadas con brillantes plumas de águila y colibrís conchas lentejuelas de oro y pieles de fieras el ídolo monstruoso y trágico su rojo dios Huitzilopochtli que los guía confiando sus sacrosantas órdenes a los sacerdotes que conducen al errante pueblo hacia su misterioso y gran destino 3 la orgullosa tribu azteca llega por fin a Chapultepec una clara noche de luna ah hacía ya muchos ciclos que los méxica no experimentaban semejante alegría jamás hubo igual aclamación radiante al ocupar una nueva región como aquella noche en que entraron los guerreros avanzados bajo las bóvedas murmurantes y frescas de los gigantescos y ya viejos venerables aguehuetes sobre la delicia fría y serena de las aguas tranquilas cintilando rayos de plata devolviendo los apacibles y melancólicos de la luna enviados con solemne tristeza a través de los altos follajes negros de los árboles oh cuán dulce encantador y majestuoso era aquel jardín bellísimo incomparable sería ese bosque el fin de su destino la tierra prometida de los méxica la última etapa de su peregrinación a través de los siglos después de los grandes lagos azules donde millares de garzas blancas saltaban de resplandecientes rostros blanquísimos los horizontes lejanos encontrarían los audaces y altaneros peregrinos la región de las albercas santas bajo el frondaje de los viejos árboles de un bosque 4 el anciano tenoch sumo sacerdote de la tribu irrante habló así aquella memorable noche en que penetraron en la selva al pie del cerro chapultepec nobles y esforzados mexica vuestro gran protector nuestro guía a través de los desiertos o de los pueblos bárbaros enemigos ha hecho brotar para mí su palabra tronante y luminosa rayo que es trueno relámpago que es luz y así me dijo que mi tribu no gima ya por sus miserias quiero asentar en estas hermosas lagunas los reales míos quiero que bajo las sombras gratas de estos hermosos árboles festejen los faustos sucesos del fin de nuestra peregrinación y que para conmemorar el nuevo ciclo que va a principiar y para despedir el que fenece se levanten en lo alto del cerro pirámides de corazones calientes y humeantes aún y así los nietos de los guerreros que aporten las víctimas serán poderosos y señores de todo el anahuac y de los pueblos y señoríos que no acaten su voluntad guerreros mexica ya oís la orden divina tú nobre príncipe Huitzinuitl que eres nieto del gran rey Zopanco favorito de nuestro dios alistarás a los jóvenes más rudos y tenaces en el combatir y al frente de la sagrada hueste irás a recorrer las cercanías del bosque en son de guerra de la santa guerra que necesitamos hacer para conmemorar las fiestas del fuego nuevo en la cima del cerro para alimentar la sacra hoguera de la pirámide de los corazones ardientes y humeantes Huitzinuitl eres el caudillo de la tribu méxica 5. Así dijo el sumo sacerdote del pueblo azteca aquella noche al pie del montículo de Chapultepec bañado por los rayos de la luna llena que se filtraban melancólicamente por entre el ramaje de los abuehuetes vestidos con sus largas túnicas de heno y desde esa noche creció el orgullo de la miserable y errante tribu azteca sus desgracias en el Michoacán lugar de los que poseen el pescado la catástrofe del imperio tolteca en la inmensa y magnífica Toliam cuya destrucción los arrojó aún más al sur y las miles de derrotas y tribulaciones de su existencia de mendigos nómadas y altaneros que habían ido convirtiéndose en crueles sanguinarios y bárbaros a fuerza de humillaciones todo lo habían olvidado para creerse por fin los dueños los únicos señores de la hermosa tierra que en la margen de bellísimos lagos se engalanaban con jardines y bosques deliciosísimos como los paraísos donde se regocijan las almas colibríes de los guerreros bañándose en la suprema claridad del augusto tonatiú el grande, el hermoso y vivificante sol 6 muy pronto el nuevo caudillo hizo fortificar la meseta del cerro Chapultepec cercándola de enormes peñascos hizo una atrevida expedición a Chalco para traer magueyes que fueron trasplantados bajo el bosque y en las faldas del montículo construyeronse flechas, escudos y cascos con los tigresuelos y águilas que traían de sus cacerías por las sierras que hubieron de atravesar en su paso al valle Huitziluitl adoraba a su esposa Sosipán y a ella consultó porque era sabia y enérgica como cualquier guerrero cómo debían engrandecer a la raza méxica por lo que puede extinguirse le dijo es por la falta de mujeres todas mis compañeras están débiles y otras han muerto faltan mujeres amorosas, fuertes y abnegadas las traeremos de los reinos cercanos contestó el guerrero 7 entre tanto los señores de Atzalpozalco Saltocán y Culhuacán alarmados más que nunca formaron una terrible alianza para caer con numerosos ejércitos sobre los advenedizos méxica y en profundamente obscura noche celebraron un consejo pero fue esa misma noche cuando Huitziluitl cayó como una bomba sobre Atzalpozalco incendiando los Akali de los tepanecos arrancando prisioneros y víveres en tanto que otros guerreros atacaban por sorpresa los pueblos de Culhuacán y Saltocán de donde debían traer y llevaron únicamente mujeres 8 cuentan los viejos anales de Coautiplán que en la mañana siguiente 3.000 hombres y 1.700 mujeres prisioneras se encontraban sobre el cerro de Chapultepec con gran algazara de las hordas méxica que no habían tenido una sola víctima entre las mujeres raptadas se hallaba la bellísima Socia Chopapolt princesa chichimeca prometida a un hijo de Cox Cox rey de Atzalpozalco el caudillo Huitziluitl la amó pero ella era altiva y serena permaneció muda ante la feroz pasión del guerrero no así sus compañeras raptadas quienes se encantaron con tener por dueños a aquellos bravos y terribles cazadores que a través de siglos continuaban su avance triunfal hacia su soberbio destino de dominación 9.000 a la tremenda fiesta del fuego nuevo al extinguirse el siglo azteca y nacer el nuevo siglo Huitziluitl despechado hizo asistir a su ingrata esclava Sochipapotl para que en el alba del primer día minase arder después del colosal sacrificio de millares de víctimas sus millares sus millares de corazones en una alta hoguera colocados en roja y fatídica pirámide ah príncipe sangriento has consumado tu obra tú y tus sacerdotes han determinado ya el destino de tu raza sangre pues bien sangre tendrás los pueblos sorprendidos se vengarán hay de ti y ese primer día del nuevo siglo Sochipapotl desapareció huyendo con un soldado azteca que traicionó a los suyos 10 una luna después se trabó en el viejo bosque una espantosa batalla entre los ejércitos de los indignados reyes de Azampozalco Culhuacán y Satoclán y la mortandad fue tal dicen las crónicas de aquellos tiempos en sus jeroglíficas pinturas que hubo peste inaudita por todo el valle y golpe por golpe las mujeres aztecas fueron conducidas esclavas a Xatpozalco los hombres a Culhuacán a la cabeza el terrible Huysilocuitl con su mujer Xochipán y sus hijos amigos y esposas y allá en un sombrío paraje Coscocs y Xochipapalotl vieron con alegría de venganza la más intensa de las alegrías guerreras vieron como una selva de llamas envolvió la gran pirámide de cabezas de caudillos méxicas el vértice la corona del rojo montón trágico era el cráneo del caudillo Huysilocuitl cuyo casco de colibrí siniestro era el lúgubre remate de tan justa hecatombe fin de la sección 8 sección 9 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntaria por favor visite LibriVox punto org leyendas históricas mexicanas de Heriberto Frías El Último Tributo 1 Desapareció en misteriosa noche consumido por feroz incendio que hizo verter sus llamaradas rojizas sobre la gran laguna de los Tenochcas aquel primitivo humilde y sencillísimo Teocali el sublime templo donde el gran Tenoch diera asilo al divino y tremendo dios Huysiloposti ardió siniestramente en la sombra de aquella noche en que se consumaba acaso por las pérfidas insinuaciones del rey Yadzcat-Potzalco de Zozomoc la inaudita venganza de los Tlaltelolca oh los siniestros los traidores guerreros Tlalolca su envidia había engendrado el odio intensísimo al mexica al valiente mexica que erigía su templo en el sagrado Tenochtri donde el águila suprema de las santas profecías guerreras se había posado para cumplir la voluntad del gran Teotr el señor del día y de la noche la gran divinidad de la vida y de la muerte los Tlatelolca excitaban más aún el orgullo de los que últimamente se llamaban los Tenochca sobre la misma laguna que habían parado a la tribu errante por siete siglos a través de tantas miserias esclavitudes y matanzas en su lucha eterna con los pueblos que la suyugaban para hacer después sus terribles enemigos sobre aquellas mismas aguas en que después de la hecatombe de Chapultepec vivieron unidos un tiempo los que escaparon a la macana sangrienta de sus múltiples enemigos sobre aquellas mismas ondas tranquilas y propicias a la vida serena y a la paz se derramó por los jefes traidores la sangre fratricida y el odio negro se paraba desde entonces instigado por las intrigas de los señores de Atacapulsalco a la pura raza tan enérgica y decidida 2 mas el humilde templo se reedifica ya no con los débiles tules de las aguas de la laguna ni con los pobres carrizos verdes sujetos por el fango de los márgenes sino por el maderamen que compran con garzas robustas y hermosas y con patos gallardos y combos y peces sabrosos los pobres tenoscas en los mercados tumultuosos y entonces ricos de las ciudades enemigas con aquellos troncos de árboles con aquellas piedras con las pieles de venados tigres y gatos monteses construyen más canoas las chinampas se multiplican las isletas que salpican el inmenso exubero lago se pueblan de multitudes trabajadoras que parecen surgir por milagro del fondo de las aguas tranquilas erizándose lentamente de chacalis que ya no son construidos con hierbajos y fangos sino con ramazones y piedras bien cortadas y pulidas en tanto que en torno del sacro paisaje donde posara el águila soberbia de Tenoch se admiraba la férvida actividad de la nueva erección del Teoacali central ya los cuatro barrios los cuatro calpolis de insigne memoria producían guerreros pescadores y comerciantes y cada calpolis a su vez erigía solemnemente los Teocali en el umbral de las nuevas chozas los ancianos que habían sobrevivido a los funestos acontecimientos que iniciaran la fundación de la gran Tenochtitlán referían en las noches tranquilas a la breve hora del descanso a sus hijos y nietos las tremendidades fabulosas de lejanas épocas terribles épicas conferencias que hacían palpitar de entusiasmo bélico el corazón de los jóvenes guerreros en esas horas apacibles contemplando las plateadas ondas de los lagos que reflejaban la nieve de los augustos volcanes del Ixacigualt sereno y magnífico y del Popocatepet que maculaba el azul oscuro del oriente con su penacho de humo negro juraban estremecidos de súbito entusiasmo ser dignos de tan gigantescos abuelos y esto pasaba al espirar el reinado del primer Tecutli a Camapitzli 3 la teocracia de Tenoch el sumo sacerdote que interpretaba la voluntad del dios guiador de la tribu mexica se transformó a la muerte del primer rey pues el segundo Uxiluilt fue elegido por los nobles y ancianos necesitábase un rey guerrero oh un Tecutli terrible que cumpliera las profecías sangrientas de bárbaras venganzas que hubiera de fulminar Tenoch contra coluas Tepanecas y Tlatelolcas así fue que se reunieron los principales ancianos los mejores caudillos de los cuatro barrios y en votación tras de soberbias arengas clamaron por el bravo Uxiluilt aquel gallardo joven que llevaba el mismo nombre del afortunado caudillo sacrificado cruelmente después de los primeros desastres que arrojaran a la tribu de Chapultepec hacia nueva y peligrosísima peregrinación vaya adentro un anciano asomó su venerable cabeza a la puerta del humilde Chacali donde se habían congregado los nobles electores y el pueblo que esperaba ansioso en masa propuso al nuevo Tecutli para ver si los buenos tenoscas lo aceptaban al nombre del caudillo Uxiluilt contestó una inmensa unánime aclamación triunfal estaba elegido por los nobles por los sacerdotes por los guerreros y por el pueblo era rey de Tenochtitlán 4 Terrible era la situación de los habitantes de la nueva ciudad que iba surgiendo de las aguas de la gran laguna al oriente alzaba sellá poderoso el reino de Texcoco extendiéndose bravíamente al norte y al sur hasta tocar en sus extremos con los señoríos que rendían vasallaje al rey de Azcapotzalco el sabio y laberíntico Tezozomoc político finísimo y sagaz de inextinguibles ambiciones ansioso de absorber al reino rival de Texcoco donde imperaba tranquilamente ocupado tan solo en civilizar la raza chichimeca con la excelsa cultura naoa el buen Techotlala los Tenochcas se encontraban aprisionados en su laguna de donde hacían surgir una ciudad pujante y hermosa entre los odios rivales de aquellos dos reinos ¿a quién ayudarían en semejante conflagración? a los dos para aniquilarlos al fin uno tras otro y luego vengarse y aprovecharse los disidentes tratelolcas respondió Auxilihuilt el dios mexica por conducto del supremo sacerdote el imperio tenochca será inmenso por la voluntad de Tonatiud el sol sus águilas sus rojas y negras cuantlí cobijarán con sus alas tantas glorias mientras sean valientes los hijos de los tenaces peregrinos de Aztlán 5 no obstante los mexica eran tributarios del reino de Azcapotzalco a su rey el irresistible Tezotzomoc había que entregarle numerosas chinampas cargadas de maíz llevando pirámides de garzas patos y chichicuilotes peces mariposas colibríes flores tules cañas y frescos arbustos hermosos de las isletas pintorescas donde ocultaban tras los altos carrizales rumorosos sus chozas de adobe y paja los infatigables súbitos de Uisilihuilt el joven caudillo de la pluma de colibrí había que ser la sumisión y la obediencia mientras se fortificaran en el lago la política de los mexica halagaron al temido Tezotzomoc abiertamente no sin enviar a Techozlala su rival y enemigo ricos presentes secretos en prueba de amistosa admiración y en verdad que ambos poderosos Tecutli envidiaban la naciente gloria de tan audaces peregrinos que arrojados al antro de solitaria laguna donde se creyó habían de perecer hicieron de entre sus cañaverales y fangos poderosa y bella ciudad ciudad de jardines y prados flotantes llevando verdes chozas circuidas de flores y maizales templos de altas torres de arcilla y palacios donde los guerreros dormían tranquilos para despertar al son bronco y retumbante del Teponastle raza temible debía ser aquella que realizaba tales prodigios 6 y dijo Tezozomoc un día en que el tributo exigido era tan abundante que las chinampas semejaban en ancho canal de su real Azcapotzalco verdaderas montañas de aves peces semillas y flores sois muy ricos bajo mi poder yo os hubiera aniquilado si hubiese querido mexicas vagabundos arrojados de pueblo en pueblo por mí prosperáis he aquí que habéis de traerme dentro de dos lunas una gran chinampa conducida por centenares de doncellas donde se mezclan flores rojas y blancas cañas coronadas de áureas mazorcas que habrán de asarme al fuego aromático de hierbas santas vuestras doncellas y entre aquel jardín habrán de venir una garza cubriendo sus huevos y en el punto en que yo aparezca atenderán los polluelos las alas y volarán a mis jardines y una virgen habrá de llevar a mi trono el licor que más gusten vuestros campeones cumpliréis mi orden o destruiré vuestra ciudad 7 tornan los embajadores huysiliwild llama a su sabia hija y le ordena escoja garzas y águilas que estén empollando que las anide en la más grande chinampa y que fingiéndose esclava verdadera de peces vaya a Texcoco ofrezca el licor fermentado de los granos de maíz a cualquier colua lo embriague lo lleve a su barca en el lago lo sacrifique arrancándole el corazón y con él y su sangre en larga vasija simbólica torne al palacio de donde en la chinampa guiada y conducida por las principales vírgenes tenochcas había de partir para Texcoco llevando garzas y águilas empollando de diferentes épocas de tal manera que un polluelo surgiese cada tres horas Tezozomoc tendría que ver alzarse el aguilita o la garcita más vivaracha de los nidos las otras serían arrojadas al agua hábilmente Tezozomoc debería maravillarse ante aquel prodigio y temer a los príncipes tenochcas después bebería en embriagante licor el corazón diluido de un enemigo 8 el sabio monarca bien hizo en confiar de su bella y sabia hija la valiente doncella que supo escoger águilas y garzas y mezclar sus huevos traer el corazón de un guerrero colua diluirlo en terrible licor y llegar en la gran chinampa hasta el fin del canal de Azcapotzalco Tezozomoc aparece en la orilla y ve como del plumón de una garza surge un polluelo extraño de corvo pico un aguilucho un aguilucho la gentil doncella le ofrece en ánfora magnífica un extraño licor bébelo y presa de intensa alegría pregunta hija augusta del gran huisiliwilt que me das a beber que tanto me alegra el licor de las entrañas de tus enemigos coluas tuyo ha de ser el reino de Texcoco oh princesa eres hija de una raza imperial di a tu padre que cesa el tributo que ahora es mi aliado 9 le embriagué dijo ella a uisiliwilt más tarde entonces de nuestra raza será el anahuac fin de la sección 9 sección 10 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntaria por favor visite LibriVox.org leyendas históricas mexicanas de Heriberto Frías la desgracia de Tizoc 1 el rey Tizoc después de haber presenciado el juego de pelota en el gran patio imperial seguido de los altos señores que descalzos entraban a los salones del Tecpán fue a sentarse cómodamente sobre la brada estera valiosísimo trabajo donde el oro y nácar y las plumas de más diversos y raros colores rivalizaban en primor no pronunció una sola palabra era augusto el silencio que reinaba en la espléndida sala en vano el supremo sacerdote del templo del sol que le seguía levantaba los brazos teñidos de negro agitando los cual largas antenas hacia las trapezoidales puertas del jardín por donde entraba a torrentes la luz del mediodía el rey tizoc se abandonaba abstraído a sus tristes ensueños lamentando la desgracia de haber perdido a sus hijos más amados repentinamente exclamó con voz de trueno con aquel acento ronco y estruendoso que tanto imponía a los suyos y a los adversarios en el ímpetu fragoroso de las batallas no puedo soportar más que traigan a la sabia vieja zapoteca docta en curar los males del corazón esa mujer que he relegado a vivir allá en el cuarto calpulí y para que el pueblo no la insulte ni mis nobles que viven en los palacios que circundan mi tecpan lancen sobre ella sus servidores para ultrajarla que la acompañe una escolta guiada por alguno de los yaubisques de mi guardia 2 ya está la anciana zapoteca delante del monarca ¿quién es ella? allá cuando llegaron los ejércitos del Tecutri de México aliados con los de Tlacopán y Texcoco a conquistar las misteriosas y fértiles regiones del sur donde había pueblos resplandecientes de extraña civilización desconocida de los Tenochka de aquellos bravos y nobles en la guerra sabias y prósperas naciones en la paz los generales mexicas se vieron detenidos repentinamente en su marcha triunfal hacia el sur altas y enmarañadas sierras intrincadas cordilleras vestidas pomposamente con el vasto infinito ropaje esmeralda de sus selvas tropicales plena de lujuria eterna y de pompa magnífica contuvieron al principio el impulso potente de las columnas marciales que lanzaban los ejércitos aliados más después fueron las sabias y guerreras huestes de aquellas tribus que habitaban encumbradas tras las montañas las que detuvieron a tan valientes y constantemente vencedores adalides 3 sucedió que una noche cuando el campamento de los ejércitos conquistadores dormía tranquilamente en un amplio claro de la gran selva de la selva circundada en torno de sus fortificaciones por espesísimo murallón de platanares susurrantes y sonoros de altas palmas de cimbreantes cocoteros cuando la luna llena redonda y límpidamente fúlgida bañaba en azul melancolía el cielo y el bosque aquel bosque estremecido y lánguido anegado en tenues voluptosidades o entonces sucedió que sin saber de dónde surgía hubo una música rara profunda intensa y melancólica serían los arroyuelos de cristal la cascada próxima o algún extraño coro de cenzontles o el leve retumbe lejano de un huehuelt divino nadie pudo saberlo jamás su armonía continuaba y entonces los guerreros mexica creyendo soñar se levantaron sobresaltados mas sé aquí que estupefactos de terror primero de admiración después y por fin presas de un éxtasis que jamás habían sentido dulce y lánguido se convencieron de que la música que les despertaba era soberana obra de los dioses después y con no menos pasmo escucharon algo como una canción deliciosísima canto de oro ritmo purísimo que flotaba en la atmósfera con un timbre de plata era como la voz de una mujer que entonara himno supremo a la majestad de la selva y al poder del gran señor del universo atroque en agua 4 muy largo fue el éxtasis del ejército al escuchar tan sentida y extraña serenata y momentos antes de que terminara miran todos una visión fulgurante bañada en rayos de luna ven una figura blanca y tenue una mujer bellísima vestida con amplia túnica vaporosa con un flotante huipili que parecía ser tan largo que le arrastraba pero sin producir sobre las hojas ni el más ligero rumor ni el susurro más leve coronábale la cabeza vistosísimo penacho de largas plumas de color de fuego orladas de blanco y a trozos salpicadas de fulgures de esmeralda luego todo se extinguió raro estremecimiento 5 negras nubes ocultan el esplendor de la luna ráfagas frías soplan sobre los sonoros platanares y las largas hojas de los eniestos cocoteros que se agitan furiosamente sacudidos retumba el trueno en las oscuras con cavidades del cielo entenebrecido y rasgan las tinieblas enmarañados hilos de instantánea fulguración tremenda hay súbitos relámpagos rojos o son instantáneas refulgencias cárdenas las que iluminan el bosque escuchanse confusos sonidos a través de las ondas espesuras la selva se estremece y allá en el claro donde reposa el circuito de sus ligeras fortificaciones el campamento de los tenoscas los yaobisques tiemblan de pavor temiendo la cólera de sus dioses a quienes en vano invocan los sacerdotes que acompañan a los guerreros cae al fin una de esas espantosas tormentas del sur que va a desbaratar al ejército del bravo tizoc quién podrá salvarlo quién le dará seguro asilo contra las avalanchas de las sierras y el conjuro de la naturaleza enfurecida en aquel instante de epiléptica rabia que podría aniquilarlo por completo 6 los jefes yaobisques se reúnen llaman a los sacerdotes llegan los ancianos que forman la dirección y el consejo del ejército y todos reunidos deliberan a la luz de los relámpagos discutiendo a gritos estentorios para hacerse oír puesto que el rimbombar de los truenos repercute ferozmente multiplicado en las cercanas sierras en los cóncavos peñascales vecinos que parece que van a precipitarse como un diluvio fulmíneo y negro sobre aquella muchedumbre armada antes tan orgullosa y ahora tan pusilánime ante la cólera de lo desconocido ante aquella noche de tempestad nada deciden en vano los nobles hijos de Tizoc que son como el orgullo imperial como el estandarte que conduce al ejército hacia sus conquistas claman porque se pongan en salvo tomando las vías del oriente los sacerdotes protestan los viejos yaobisques se desesperan y los sacerdotes ordenan graves sacrificios imposibles en aquellos instantes atroz confusión 7 en esta angustia un centinela lleva a una bella mujer mixteca vagabunda que dice ser la hija de una reina destronada de las tribus que habitan allá en lo alto de las montañas del sur díceles que tiene hermanas que viven en ondas cavernas donde se guarecen de la tiranía de los usurpadores del trono de sus padres y ofrece guiar a los mexica hacia un refugio seguro antes de que arrecie la tempestad y se desborden las avenidas de las montañas llevándoles a aquellos antros que son como hospitalarias ciudades inmensas perforadas dentro del granito de la sierra vamos pronto si no llegarán los torrentes que deberán arrollarnos a todos adelante yo os guiaré gran tecutli de la guerra dícele majestuosamente al jefe principal y en las tinieblas a la luz de los relámpagos marcha todo el ejército siguiendo hacia su frente en la espesura del bosque vese la antorcha de la vagabunda princesa mixteca que lo guía y de cuando en cuando su voz llama a los exploradores de las avanzadas dominando el estruendo de la naturaleza estremecida por la tempestad óyese cual un toque de esperanza y ánimo en un instante de derrota bien pronto llegaron a las enormes cavernas sólo conocidas por la joven princesa y allí guarecido el ejército esperó la alborada cuando al día siguiente se dieron las órdenes para partir de nuevo se vio que los dos hijos de tizoc idolatría del monarca habían desaparecido y también con ellos muchas de las riquezas que llevaban 8 la joven dice al tlacatecal del ejército retrocede o los hijos de tu rey vivirán siempre lejos de su patria rápidos correos hicieron saber ese mismo día el suceso al monarca de tenochitlán haciéndole conocer la determinación de la rara doncella que los había salvado pero que les arrebatara a sus hijos mastizoc hizo ordenar que avanzasen más sus ejércitos hacia el sur conquistando pueblos y exigiendo cuantiosos tributos tomando millares de prisioneros destinados a ser víctimas en los sangrientos ámbitos del Teocali de Huitzilopoztri pero al fin el rey agobiado y débil por el amor paternal hace al fin que regresen sus tropas meditando en la suerte de sus hijos 9 viven pero en noche eterna les decía la joven mixteca devuélvenos los pueblos que has arrancado a mi patria y serán contigo tus hijos si a mí me matas jamás habrás de verlos agregaba y fue un día de horrible desesperación cuando creyó preciso inmolarla al celebrar un Teocali nuevo edificado por el ejército conquistador en aquel mismo bosque donde la tormenta fue causa de la pérdida de sus hijos los guerreros hicieron con ella con la heroica que se sacrificaba ocultando lo que podría salvar a su patria un atroz sacrificio la inmolaron al fuego lento enterrándola dentro de un horno calcinado bajo tierra encendieron fuego y en la oquedad fue puesto el cuerpo de la brava mixteca después un sacerdote guerrero extrajo su corazón humeante en la punta de un largo cuchillo de ixtre inútil sacrificio los hijos del rey de Izzoc no aparecieron nunca 10 por eso algunos días más tarde enfermo y triste el monarca llamaba a la vieja zapoteca sabia en curar los males del corazón mujer traída de las regiones del sur y que había conocido a la que fuera víctima en el nuevo teocali del bosque todos mis palacios tendrás si me dices qué ha sido de mis hijos yo por eso estoy enfermo alivia mis penas gran tecutri ya es imposible ya está consumada la obra nuestra venganza tus hijos son reyes allá en el remoto país a donde fueron llevados y los hijos de sus hijos harán un día la guerra a los descendientes de tus súbditos mexica ella la blanca figura del canto armónico era el espíritu de Quetzalcóatl después llevó a tus generales y a tus hijos a las cavernas por medio de una valiente joven místeca oye Quetzalcóatl ama la luz la blancura el cielo la paz no la sombra ni la sangre ni la guerra tú pobre rey tendrás que morir y para tus descendientes pronto tendrá que llegar su eclipse cuando lleguen los hijos de oriente los nuevos enviados de Quetzalcóatl a purificar tu reino con un lavado de sangre ya vendrá la hora en que el sol nuevo derrame su luz sobre este gran valle apréstate a morir tizoc y algunos días más tarde este rey doliente y misterioso murió sin que se haya sabido que extraño mal agotó sus días fin de la sección 10 sección 11 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org leído por Mario Pineda leyendas históricas mexicanas de Heriberto Frías la profecía de la catástrofe 1 sobre todas las razas que poblaron el Anáhuac desde los más remotos ciclos de la historia tradicional y jeroglífica lapidaria y revelada en el misterio inviolable de los teocalís sobre todos aquellos pueblos primitivos aventureros y audaces irradió desde un principio la soberana leyenda de sus profecías era el terror del porvenir el formidable enigma de los acontecimientos futuros que habrían de engrandecer o aniquilar las razas el incendio y desquiciamiento absoluto de sus naciones se presentaba siempre ante los príncipes los tecutlis y los sacerdotes del gran templo como la caída torrencial negra intangible y fantasmagórica de las aguas que de los altos cielos descienden arrastrando estrellas y precipitando a los abismos ignotos las naciones con sus reyes triunfadores y sus ídolos adorados 2 allá en la época de Moctecusoma el primero el iluicamina el que fue grande en hazañas guerreras y magnifico en su amor por las artes quien inició la construcción de numerosos puentes y calzadas y cedió millares de chinampas flotantes verdes praderas mágicas salpicadas de flores a los grandes caudillos que le acompañaron a las gloriosimas campañas allá en la época del augusto señor que dictaba su voluntad a los reyes sus aliados una esclava tlaxcalteca presa en las alas del cerrario imperial de iluicamina tuvo el sueño terrible la visión flamígera que en su delirio somnolente le presentó el cuadro del último día de Tenochtitlán 3 el gran sacerdote del Teocali supremo el negro y ensangrentado jefe de los sacrificadores crueles del templo rojo de Huitzilopochtli con sus perversas loas y sus frases prepararon el ensueño que sabían los enemigos del monarca de la pasión terrible que aquella esclava tlaxcalteca le había hecho nacer mas tuvo que huir la bellísima joven y aún cuéntase que fue arrebatada por el jefe águila que custodiaba las salas del inmenso cerrario aquel jefe águila de la casa imperial de Mocteguzoma arrastró las torturas y las vergüenzas de su traición locamente apasionado de la más bella favorita de su rey 4 oh las eternas historias que refieren las ignominias íntimas de los palacios oh leyendas que relatan amores adúlteros y sublimes oh epopeyas que cantan idilios melancólicos y cruelmente bellísimos y tiernos de los bravos héroes que salvan a las esclavas hermosas que los próceres se encierran y que aquellos desafían también también reproduce los cantos mexica vuestras aventuras y felices empresas y también su tonatío bañan con rayos de glorias épicas los combates en que irradiarán pompas triunfales y tímidos fulgores de plenilunios de amor oh mixtex gatzin hijo de reyes abuelo de los grandes tecutlis jefe águila soberbio cuautlí audaz raptor robaste la luz del serrallo de motekusoma caro habías de pagar tu crimen de sacrilegio y blasfemia 5 ágiles y fuertes remeros esgrimen contra las penumbrosas aguas del canal silencioso y melancólico sus largos murillos que levantan en la sombra salpicando gotitas que cantan en silencio y la barca de los prófugos la tlaxcalteca bellísima y el joven águila se pierde al fin en la llanura de apariencia infinita del gran lago entre los horizontes que se esfuman coronadas de nieveas alburas y en sembrecimientos majestuosos 6 el traidor hijo de la raza azteca felón guautlí y la primorosa y débil tlaxcalteca sienten deliciosamente unidos dentro de la canoa estrecha y larga el voluptuoso desvanecimiento de su pasión mecida en las ondas del adulterio duro sería su castigo según las leyes de los mexica sobre el lago magnífico cuyas ondas reverberan los relámpagos fríos y blanquísimos de la luna los prófugos se adormecen y ambos enlazados en el fondo de la chalupa de la barquilla vertiginosamente impulsada por los remos de los siervos del caballero águila sueñan idilios de amores serenos y feroces venganzas de sus amos que meditan sacrificios sangrientos espantonsísimas represalias y aquellos cuadros que ambos amantes en sus sueños respectivos miran sollozan gimen se tuercen en goces de espasmos sangrientos y en barbaras ansias de amor maldiciendo sus verdugos a la tiranía del gran tecutli mexica y a los sacerdotes del teocatli pero semejantes pesadillas negras tempestuosas y trágicas les hacen felices porque aún en medio de las hecatombes y de los sacrificios el triunfal guerrero traidor y la ínfima y hermosa tlaxcalteca heroica se aman y adorándose duermen en el fondo de la chalupa que surca el lago terzo y pálido silencioso y melancólico diáfano a veces o con vivas irisaciones extrañas 7 ¿a dónde van los amantes? ¿será acaso a la opulenta y florida Texcoco donde irradian placeres y cánticos y hay más palacios que templos más poetas que sacerdotes más alegría que unción? ¿se irán a Texcoco? no van a Tlaxcala bogan hacia la tierra enemiga de los mexicanos los remeros que arrojan la canoa sobre las ondulantes láminas de plata de la laguna ellos duermen y sueñan han soñado mucho y su sueño hubiera sido imposible si el amor no hubiese bajado los rebeldes párpados ¿quiénes van en la estrecha canoa unidos y agobiados por el amor y el sueño? ¿quiénes a la luz de la luna bogan sobre el lago bogan sin saber adónde? la Tlaxcalteca bellísima y el felón el traidor guerrero mexica malditas nubes 8 cuentan que de pronto los dos tuvieron la misma espantosa visión el mismo espectáculo terrible y formidablemente lúgubre jamás imaginado en el horror de fuego y sangre que lo encuadraba y esa sombría expectación clavó al propio instante el incendio inaudita hoguera en la fugitiva chalupa que volaba hacia Tlaxcala más he aquí lo que el caballero águila miró bogando con barca de lumbre hacia el misterioso país donde pretendía encontrar más amor más riqueza y más poder vio 9 que un hijo suyo bien cobarde por cierto se aterrorizaba al recordar la profecía de Nesawatcoyotl concordando en sus tremendas cláusulas con las naciones de Ketzatcóatl y vio agrandarse majestuosamente la ciudad de Tenochtitlán sus tecpans y teocatlis tomaban proporciones gigantescas bramaban las aguas de las lagunas y surgían del sur tesoros y mujeres al son de músicas danzando alegremente en la gloria orgiástica de un festival mientras allá por las graderías del gran teocatli de Huitzilopochtli bajaban torrentes de sangre roja y humeante y carne de víctimas devoraba el populacho ebrio era el pleno apoteosis de la ciudad de la raza mexica y circulaban fuego y sangre 10 después vieron el azteca y la prófuga en el sueño que les distraía qué horrible banda de ocelotls rugía en las tinieblas en tanto que arriba en el cielo oscuro revoloteaban trazando gigantescos círculos raudas águilas enormes y bravías y se cernían muy alto sobre la negra y roja Tenochtitlán amenazada por tropas de extrañas fieras y eran de Tlaxcalal los tigres que se unían a los extranjeros y ardió la regia ciudad de Tenochtitlán y eran más rojas que sus llamas las lenguas de los tigres enemigos y las águilas mexicanas caían caían sobre la enorme hoguera y por fin sobre sus escombros cayó las alas abiertas con gran majestad el águila caudillo ardían sus garras fieras magnífica y moribunda cayó el águila era Coactemoxin y los coelotls los tigres tlaxcaltecas aullaban alegres en torno de la hecatombe fin de un imperio 11 la tlaxcalteca y el guerrero mexica cuando despertaron eran ya ancianos no se amaban ya pero si vivieron melancólicos uniendo sus terribles sueños que pronto serían atroz realidad fin de sección 11 sección 12 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org leído por Mario Pineda leyendas históricas mexicanas de Heriberto Frías la macana maravillosa 1 cantan las brisas de la tarde el himno del crepúsculo en las múltiples ramazones de los agüehuetes melancólicos bajo sus follajes trémulos pasan hálitos de perfumes y dulces y raras emanaciones de rosas silvestres plena gloria primaveral que opulencia tiernamente sencilla ostentan los vastos jardines de Netza Walcoietl entorno del gran tecpan de Texcoxingo extiéndese amplia y espesa maravillosísima guirnalda de magníficos vergeles soberbios mantos de esmeralda cambiante salpicada con manchas rojas como gotitas de sangre recién arrancada de la herida de un colosal gigante de la naturaleza jamás en el inmenso anáhuac hasta entonces se había solazado rey alguno en tan divinos parajes y en tan deliciosos y frescos retiros como aquellos en que lo hizo el soberano triunfal de Texcoco el bardo rey el sabio político el prócer caritativo el bondadoso amante de la viola y la patria el guerrero fuerte y rudo al par solemne pontífice Nezahualcóyotl y en la espesura grata de las enramadas bajo los follajes floridos de los arbustos raros y preciosos que llevaran los más extendidos Pochteca los más conspicuos mercaderes habían apartado de las regiones donde Tonach emperador de la luz derrama con más feroz ansiedad de pasión sus caricias en la superabundancia perfumada y embragante de tan divinas selvas detallaban relámpagos de plata en las tibias noches al rayo de la luna o fúlgidas centellas áureas en los breves crepúsculos y tales relámpagos argentinos y tales fulguraciones de oro Tonatich los arrancaba de las líquidas láminas de pequeños lagos y de las serpientes mágicas y eternamente cambiantes de los chorros y cascadas blanquecinas embellecidas por el príncipe dios del fuego al besar a su imposible amada el agua oh legendarios vergeles que rodeasteis un tiempo el alcázar rústico y sencillo pero suntuoso en la figura de su maciza fábrica del poeta emperador oh tecpa texucingo oh lagunas tranquilas y dilatadas sobre cuyas ondas apenas ligeramente orladas de espuma sobre las márgenes floridas las de las aguas azules que devolvían al cielo el oscuro enorme y eterno del humeante cíclope y la caricia intangible y lánguida melancólica infinitamente tristísima de la mujer blanca oh vergeles radiosos que surgen en la mente del evocador en una apoteosis épico y tranquilo al mismo tiempo la sombra augusta del rey de Texcoco hubo de irradiar su grandeza sobre vuestra hermosura fue el genio del hombre proyectando su luz en la gran espléndidez muda de las selvas 2 y Netza Walcoietl los había vencido había sido caudillo el inolvidable vagabundo el mártir fuerte el peregrino a través de los bosques el que vagó durante varias lunas por los desiertos de las sierras aterradoras y fúnebres el coyotl vagabundo y hambriento que aullaba de melancolía por la ausencia de los seres queridos en las siniestras soledades obscuras y luego casado tras Bill hacechanza en el fondo de un barranco había sido digno de la gloria de su padre Ixochitl de Ixlisochitl que delante de su hijo Netza Walcoietl murió combatiendo con heroísmo supremo esgrimiendo con inaudita fuerza su larga y pesada macana cuyos fuertes dientes enrojecieron con intensidad hasta gotear en pequeñas irizaciones espesas chorros de sangre caliente y humeante 3 fue la macana de Netza Walcoietl la que donó al destino adverso al cruel destino que le arrebatara en plena adolescencia su heroico padre quien expiró en tremendo combate y quien tras inaudita defensa rodó ensangrentado y magnífico en tanto que aquel Netza Walcoietl le miraba desde lo alto del corpulento capulín aprendiendo con tan horrible espectáculo lo que significan las crueles y cobardes venganzas de la tiranía fue su macana dura y gruesa erizada de feroces cuchillas pesada tosca indestructible de terrorífica estructura gigantesca y negra 4 así preguntaba un día la bella y melancólica Mixtel nieta del gran bardo emperador a su señor el tecutle mexica Toxcatlin Catlzin paseando por los jardines de su heroico y siempre venerado abuelo el tecutli quien tras aventurada fatigosa larga y sangrienta pero atrevida campaña en el Omecatl de Tenochtitlán había obtenido como digna recompensa el amor y la herencia de huertas cementeras chinampas y jardines de la princesa Mixtel nieta del rey de Texcoco que hizo tras de su venganza contra el despotismo y la ambición sin límites de Maxtla contribuir a la preponderancia de los mexicas sobre todo el Anáhuac el tecutli pues obtuvo su gloria y su galardón llegó a su tecpan de Texcoczingo cargado de riquezas y trofeos ansioso de obtener el más preciado obsequio su amada virgen y al lado de ella paseaba feliz y abstraído cuando allá en el abandono voluptuosísimo de los jardines cerca del manantial favorito del enorme Nezahualcóyotl le sugirió acaso el espíritu de la hermosa floresta aquella honda pregunta que era como el ansia de saber los grandes misterios de la vida de su abuelo fue su maravillosa macana la que hizo esclavos a todos sus enemigos fue la macana terrible erizada y larga dura como el alma de aquellos la que clavó al trono de su padre el bravo dándole también el poderío de la sabiduría y esa palabra que tanto conmoviera hasta hacer llorar y fue esa arma nunca vista la que atrajo a los tecutlis de tu patria responde mi señor mi amado y único amo y los suspiros de mi alma irán día y noche hasta la tuya responde oh mi amado señor 5 y fue entonces cuando las brisas de la tarde cantaban bajo los follajes oscuros el himno del crepúsculo fue cuando en los vergeles de acotzingo propicios al gran emperador poeta nechawalkoyotl fue entonces cuando el soberbio caballero águila enlazado a la princesa mixtelos sonrió plácidamente contestando a la honda pregunta de su amada fue su macana que los sacerdotes que me educaron allá en la ciudad de tenoch centro del amplio calmecac no habían de referirme la historia luminosísima de la macana de nechawalkoyotl y tú señora princesa de texcoco flor del árbol imperial de ixlisóchitl y nechawalkoyotl ignoras los portentos del gran vengador del que restituyendo glorias y riquezas al pueblo texcocano prepara el esplendor de la alianza de los tres reinos la copan méxico y texcoco pero cuentan los intérpretes de las jeroglíficas versiones pero mi muy amado señor y esposo dijo mixtel yo quiero saber por qué solo con tan fuerte macana pudo obtener tanto yo sé que no siempre la fuerza y el valor en los combates y el número de corazones vivos y humeantes que se entregan a la vuelta de la campaña ante el teocales y de Huitzilopochtli determinan tantas glorias pero era la macana de tu señor abuelo el gran Nezahualcóyotl dotada por gracia del sol de un poder mágico esa macana yacía oculta en el fondo de terribles y negras cavernas guardadas por raras fieras yacía encantada desde hacía muchos miles de soles y el que la encontrara arrastrando maldiciones calumnias pobrezas hambres batallas orfandad frío y desnudez pasando la vida en la soledad de las montañas o en el insano enmañaramiento de las selvas el que tras tanto combate sufrido con altivez sin desmayar un instante quien desnudo ensangrentado hambriento escuálido líbido secos los labios por la sed y la fiebre agobiado por atroces fatigas debilitado por continuos de sangres quien llegare así después de tantas duras bregas y hondos sufrimientos sin haber desesperado nunca sin una blasfemia acaso con lágrimas al dejar a los compañeros pero jamás con ironías ni subversiones el que tal llegue atravesando los siniestros bosques encumbrando altísimas y ásperas montañas descendiendo por ingentes escarpaduras sumergiendo su cuerpo tembloroso y débil en lagos y ríos de amargas ondas hasta por fin encontrar la grande y misteriosísima macana ese que la hubo de ver que adquirió tal trofeo es el héroe favorito amado por el señor del mundo bendecido por el gran sol que es tonatiú y radiante de luz calor vida bienestar esperanza y amor tu abuelo netzahualcóyotl fue grande y todopoderoso y bueno y sabio cantor de la vida y de los combates por encontrar la macana misteriosa ay quien pudiera recogerla para entrar con ella al combate de la vida él la encontró a través de sus desgracias en la batalla del agua y el fuego del choque de elementos contrarios la vio formarse hija de la lid y esgrimiéndola se lanzó arrollador y admirado hasta por gran tecutlo ilustre prócer bardo y sabio sacerdote y guerrero 6 había cesado el himno del crepúsculo en el jardín de Texcotzinco la noche enlutaba las praderías embalsamadas y bajo las frondas negras y temblorosas seguían paseando los enamorados príncipes callaban súbitamente clamó mixtil pero esa macana ya ninguno la recogerá puesto que mi abuelo se la llevó te equivocas allá donde siempre se encuentra es la fe la fuerza de voluntad quien eso posea encontrará la maravillosa macana fin de sección 12 sección 13 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org leído por Mario Pineda leyendas históricas mexicanas de Heriberto Frías una tristeza de Moctezuma 1. gran agitación en el palacio de Moctezuma los cortesanos los caballeros y los adalides que portan rojos Ichkas Wipili y cascos de cabezas de tigre y los campeones águilas se aglomeran en densa confusión ante la trapezoidal puerta del soberbio edificio de sus antros surgen alaridos y son estristísimos graves sacerdotes de rostros ennegrecidos de un negro brillante de obsidiana horribles corren bajo los frisos de Grecak caprichosas levantando los brazos en señal de onda de suprema desesperación y ve él como también llegan las largas procesiones las sacerdotisas sagradas y las vírgenes educandas del Calmecak alveando a la luz de la mañana pura y radiosa sus huipili blancos sobre los que sus cabelleras negras son una nota fúnebre los cacli de los jóvenes guerreros del Tepurkali huellan las losas de la entrada fastuosísima y allá en el interior en los grandes patios ante los salones regios del amado monarca les entregan a los servidores para no profanar el augusto recinto 2 ya en las galerías secretas del palacio en los recónditos albergues de la familia imperial lejos muy lejos de las tumultuosidades de la corte hay un silencio profundo turbado a veces por un rugido tremendo agudo lastimero y tristísimo tristísimo y lento al par que terriblemente solemne y aquel rugido que caía súbitamente para hacer reinar de nuevo el gran silencio augusto del alcázar de Moctezuma que se abate largos instantes sombríos en las tétricas cámaras desiertas surge más y más formidable más intenso y sus ecos salvajes van repercutiéndose de sala en sala de galería en galería hasta llegar debilitado y melancólico a los suntuosos patios donde la muchedumbre de nobles guerreros y sacerdotes vírgenes sacerdotisas y ricos mercaderes proveedores de la gran casa del emperador se amontona aullando confundiéndose los gritos de la gente de armas con las tristes salmodías de los religiosos y las dulces voces de las doncellas que agitan entre la negrura de los rostros consagrados la flámula blanquísima de sus huipili 3 ¿Por qué tanta tristeza en el palacio imperial? ¿Por qué tan enorme aparato de duelo en la regia mansión donde siempre la alegría cantaba sus himnos dulces y sonoros propicios a la dicha del monarca? ¿Por qué tanto grito fúnebre y tanta aflicción en los rostros de los cortesanos guerreros y de las blancas vírgenes consagradas al gran tonatiú al grande y espléndido sol en ellas las preferidas blancas las que han dado su vida al señor de la luz hijo supremo del espíritu universal lo que en la hueque en ellas que dejaron desierta casi la casa de las soberbias águilas ¿Por qué? ¿Por qué? Ayer apenas se apagaban las alegrías y las danzas festivas en lo or de los vencedores de las regiones del oeste de donde millares de prisioneros y gente de armas cargando el bagaje de un botín espléndido cientos y cientos de lentejuelas de oro nácares ópalos algodón plumas preciosísimas de los pájaros maravillosos que pueblan los bosques encantados y blancos plumones de aves inmensas como águilas de nieve de luz y conchas de las playas desconocidas de misteriosos mares de esas playas donde parece que tonatiú recuesta para dormir el sueño negro de la noche y justas delicias más y como mejor trofeo y más grato a los ojos sombríos y lúgubres del tétrico Moctezuma mujeres bellísimas vírgenes de esbeltas y airosas formas irradiando amor o suprema voluptuosidad doncellas de miradas profundas y somnolentas saturadas de esencias divinas que adormecen deleitando deleitando lentamente qué placer el del emperador ante la victoria de sus huestes triunfadoras de las legiones del oeste y qué alegría debió inundar al viejo y torbo cruel y feroz Huitzilopochtli cuando tantos miles de corazones palpitantes y sangrientos le fueron ofrecidos tiñendo de rojo vívido las gradas del alto y suntuoso Teocali ayer tanta algazara danzas músicas solemnes el teponaxle sacro de la mansión de las águilas resonó sus armonías sonoras embragando al pueblo y tal fue la gloria y dicha del supremo Moctezuma que permitió que el bajo pueblo bebiera en las jícaras negras del templo el octli blanco de los grandes regocijos sagrados aún los mismos forenses del Techpuscoli bebieron delante de los ancianos ebrios porque pues habiendo sido luna de dicha y gloria la que se acaba de poner hoy Moctezuma da la señal de las públicas tristezas y según refieren los familiares grandes príncipes sacerdotes el soberbio prócer se da a los sacrificios personales clavándose en el vientre y en el cuello largas y agudísimas púas de Magüey bañándose en su propia sangre y lanzando al correr de un extremo a otro del salón profundos alaridos bárbaros tristísimos y fúnebres qué formidable catástrofe qué plaga qué castigo de los dioses qué cólera divina se revuelve contra él y su imperio 4 ninguno lo sabe en vano su misma esposa principal le interroga llorando en vano sus hijos queman delante de su trono el copali solemne de los dioses sus grandes ministros sacerdotes en vano sacrifican doncellas y ofrecen a tonatiú corazones de niñas recién nacidas para que el gran sol devuelva al monarca la tranquilidad perdida los hijos de los nobles de corazas y humildes pretendieron danzar en sus esteras de pluma y ópalos para distraerle y todo inútil el rey aullaba lúgubremente y cuenta que era cosa muy conmovedora y siniestra ver al gran déspota semidivino bañado en sangre por las púas de magüey con que se atravesaba el pecho el vientre y el cuello levantándose ferozmente dando saltos mientras que las blancas vírgenes nobles danzaban al son del teponaxle regio nadie sabía por qué era tan enorme la tristeza del rey y entonces nadie lo supo fue aquella lúgubre desesperación tan larga atroz incomprensible misteriosa y extraña que todo su imperio resintió los dolores de su emperador de la manera más trágica y horrible entonces fue cuando la tiranía de Moctezuma fue suprema y bárbara y cuando más corrió la sangre de los pueblos esclavos que expiraban maldiciendo su nombre 5 más tarde el buen Alba Ixtlizóchitl príncipe de la dinastía texcocana recogió leyendas y tradiciones raras y terribles espantosas todas acerca de la misteriosa desesperación súbita del emperador de Tenochtitlán y he aquí una de ellas cuando llegó de las regiones del oeste vencedor su ejército trayendo tan espléndido botín de conquista lo que más excitó la alegría del rey fue el ver embebecido ebrio atónito la más delicada y hermosa doncella que sus ojos hubieran contemplado era el ideal de belleza que soñaba el adusto monarca esbeltez aérea morbideces de oro oscuro en la carne fina y caliente languidecencia dulce en los ademanes boca pequeñísima ojos inmensos aterciopelados profundos soñadores misteriosos de reflejos luminosos luminosos y tristes cabellera profusa suelta sobre anchas y desnudas espaldas 6 a la cámara más lujosa del gineseo imperial fue conducida la bella princesa cautiva la virgen chaliska suxtlintzin llamada por su tribu la fuerte porque en sus delgados brazos había poderosísima energía ella mejor que un guerrero arrancaba los brazos más recios de los árboles pero suxtlintzin amaba al caudillo mirtlax 7 moctezuma se arrastró a las plantas de la cautiva llorando jurándola amor eterno ella le rechazó soberbiamente y en vano cien guardias quisieron sujetarla todos retrocedieron ante sus ojos relampagueantes una noche la hizo conducir a la espléndida alberca de chapultepec donde solo el augusto tecuchli de tetonchitlán y su hermano el sumo sacerdote del gran teocali podían sumergir sus cuerpos en el sagrado esa pan comprenderás que te hago grande como yo te haré bañar en las aguas santas si me amas no responde la princesa cautiva entonces ven y la arrastró hacia la espesura del bosque en un claro ardía una hoguera enorme quemadla grita moctezuma de lo alto de un árbol desciende de una cuerda mirtlax quien grita te ama 8 ahora allá al agua la princesa fue a arrojarse a la sagrada alberca pero al ir hacia su cuerpo el rey ella se sumergió para no surgir jamás fin de sección 13 sección 14 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org leído por Mario Pineda leyendas históricas mexicanas de Heriberto Frías sección 14 la apoteosis de Nettaway Coyotl 1 Bullen en los inmensos jardines que rodean la margen del lago muy cerca del alto palacio de Texcoco innumerable multitud de nobles guerreros reyes y príncipes de los más lejanos países que se alzan más allá de la férrea dominación imperial de los tres señores del valle aún más allá de las graníticas montañas que se levantan al oeste y de los colosales volcanes que hacia el oriente ostentan su majestuosa imponencia inmóvil aquel día fue la gloriosa celebración del triunfo del rey a Colua Nettawayatl sobre las huestes tepanecas después de tres largas series de batallas libradas en torno de los dominios de Atzcapotzalco la colosal alegría que palpitaba en las selectas multitudes que invadían los vergeles las chinampas y las aguas del lago y los pintorescos canales era una digna explosión de la victoria contra el abominable tirano Maxtla cuyos negros crímenes se contaban por centenares al día durante su infernal reinado 2 al palacio del heroico triunfador Nettawayatl habían acudido sus compañeros de victoria el rey de México Ixtcoatl y los señores de Chalco Tlaxcala Xochimilco Huejotzingo y Tlatelolco y entre ellos con su misma gloria brillaban como estrellas magníficas entre vistosos plumajes y soberbias armaduras de Cuautlis y Ocelotls de tremendo aspecto el gallardo príncipe Moctezuma muy cerca del valeroso Tlacaelel un formidable trueno retumbaba en el ambiente como eco de la gran algazara entusiasta del ejército victorioso delante del pueblo libertado y feliz después de muchos años de criminal despotismo el festín había principiado en la ciudad donde se habían vencido los ya riquísimos mercaderes mexicanos los artífices chalquenses y huejotzincas los tlaxcaltecas tenaces y altaneros así como los alegres tlatelolcas llevando todos rebosantes cestos de provisiones sabidas fácilmente después de la destrucción del imperio de Atscapotzalco tras el reparto del abundante y regio botín las esclavas tepanecas más jóvenes y bellas habían sido repartidas entre los reyes y sus principales caudillos en tanto que padres y esposos caían al golpe de las terribles macanas que esgrimían los ejércitos aliados el último siniestro día de matanzas y hogueras en que la sangre y el fuego acabaron para siempre con toda una próspera nación reina tirana y execrable de todos los pueblos del valle desde la época de las victorias de tesosomoc el hábil padre de maxtlatón el monstruoso la antigua y esplendente capital del reino tepaneca donde se alzaba el fantástico tecpan de maxtla palacio maravilloso bellísimo y de trágico renombre lúgubre la que en un tiempo fuera emporio de placer lujo y ociosidad viciosa Atscapotzalco tuvo que ser arrasada incendiada reducida a prisión que cubrían escombros negros y ensangrentados solo las mujeres pudieron sobrevivir a la catástrofe Atscapotzalco quedó convertida desde entonces en un despreciable mercado de venta de esclavos justo castigo para sellar con la ignominia la antigua fama de aquel imperio y para que no pudiese quedar sino el escarnio de la memoria de tan fabulosa metrópoli donde Max Platón consumara sus más estupendos crímenes para saciar el apetito de sangre que eternamente le consumía 3 Atsawat Coyotl aquel príncipe que desde lo alto de frondoso Capulín en tarde siniestra miró caer heroicamente a su padre resistiendo él solo débil contra numerosos y fuertes enemigos aquel joven destronado que fue perseguido años y años por los reyes que tanto le odiaban execrando su raza desventurada los teutli y tepanecas hábiles y codiciosos criminales astutos que al fin hubieron de apoderarse de todo el valle aquel vagabundo que iba de caverna en caverna sufriendo la famélica vida de un lobo hambriento errante paria de las montañas aquel melancólico poeta que solía cautivar lánguidamente a las mujeres que encontraba en sus azarosas rutas con el encanto de sus palabras armoniosas pronunciando frases en que brotaban centelleantes colores y alegres diafanidades resplandecientes de luz recordando las melancolías de los crepúsculos tristes y el luto tenebroso de las noches estrelladas o de las azules noches de luna límpidas y cristalinas cuyas maravillas copiaban las ondas de los lagos aquel expatriado que tantas veces luchó contra la muerte el asesinato y la traición apartando de su boca a veces los manjares con que seres desconocidos le obsequiaban burlando así siempre las tenaces persecuciones del infame Maxtla había rápidamente reconquistado su trono y vuelto sus armas contra el usurpador que intentaba vengar su derrota bebiendo la sangre de los bravos hijos de Tenochtitlán y tras largas jornadas y cruentos combates diarios llegó hasta Azcapotzalco incendiando sus teocalis y el magnífico Tecpan del iracundo Maxtla y había sido aquel antes tan desdichado prófugo mendigo el que hermosamente épico rojo de sangre iluminado por las llamaradas de los incendios corrió en busca del odioso enemigo de su raza abriéndose paso a través de escombros armas y cadáveres si él el humillado y perseguido sabiendo que el tirano se ocultaba cobardemente en el fondo de un Temaxkali acurrucado y tembloroso bajo la negra bóveda del baño de allí hace que lo saquen arrastrándole como a repugnante fiera maligna a solas con su enemigo en las encrucijadas floridas quedaban al Temaxkali Netawai en alto la formidable macana que chorreaba fresca sangre purpúrea le increpa tronando con acento terrible y poniendo majestuosamente la planta de su pie regiamente calzado con el cacti de los Teutlis acolúas sobre el pecho del rey derribado descárgale gran golpe sobre el cráneo y arrancándole después el corazón con su cuchillo de Ixche murmura sonriendo en el arrebato de una profunda alegría en el colmo del placer de su venganza cumplida tras la más completa victoria Padre y Señor Ixtlisóchitl a ti que me enseñaste a odiar el crimen y la traición el vicio y la intriga el odioso fingimiento y la eterna hipocresía a ti que fuiste generoso y leal siempre a ti que me amaste tanto y me enseñaste cómo se manejan las armas para acabar con los enemigos a ti que sucumbiste como valiente denodado a los golpes alevosos de los traidores enviados por el infame te dedico el corazón de Max la del tirano que ha muerto como vivió cobardemente con él se va su imperio orgulloso digna de ti oh padre Ixtlisóchitl será mi venganza y tu glorificación Azcapotzalco será desde hoy el vergonzoso paraje donde se vendan hombres y mujeres como viles esclavos iguales a las bestias de los campos 4 todos aquellos triunfos celebrados aquel día en Texcoco los pueblos y los mercaderes de todas las villas del valle y en los jardines de Texcotzingo la nobleza guerrera y los sacerdotes se lanzaban al placer del enorme festival en honor de la victoria de Nezahualcóyotl era la fiesta de las águilas la sagrada fiesta en que los adalides tenochcas honraban sus triunfos invocando al gran tonatío al sol resplandeciente de quien se enamoran las reinas del espacio las valientes cuautlí de sus tradicionales patrias las vírgenes y los mancebos danzaban al son de tebonáxtles sonoros primorosamente exornados se habían sacrificado muchas víctimas y la bélica juventud mexica lanzaba alegremente sus cantos después de presenciar terribles combates entre esclavos y tepanecas y guerreros de chalco muchos de ellos acusados de traición quienes solo por su fuerza y valor en la lid tendrían que vindicarse aquellas luchas gladiatoras habían entusiasmado hasta el delirio a las muchedumbres que las contemplaran la orgía purpuraba ligeramente las mejillas juveniles de los guerreros adornados con bellísimas flores salpicadas de sangre la sangre de los sacrificios gladiatorios 5 tan solo el héroe estaba triste en vano las princesas tenochcas de su harem sus amadas favoritas entonces flor de noche y hoja de saúl acariciaban su abollada épica frente de bronce en tanto que gentiles niñas tlaltelolcas le besaban el robusto cuello y en vano también las nubeles doncellas de tlaxcala le ofreciesen anchas tazas maravillosamente salpicadas de perlas y ópalos entre jeroglíficos de oro la líquida púrpura excitante de la tuna fermentada o del octli ardiente y bélico en vano el vencedor estaba triste más que triste sobrio y taciturno lúgubre repentinamente cayó una lágrima suya sobre la frente de una virgen de las que le divertían y agasajaban entonces él con la retumbante voz que hacía tronar hacia sus legiones al dar sus órdenes en las batallas derramó el torrente de ternuras y recuerdos que desbordaban su alma noble en un arranque de súbita elocuencia oh teutlis valerosos príncipes que conmigo celebráis esta gloria nuestra que tan memorable debe ser que con vuestras macanas habéis abatido la soberbia de un rey tirano y cruel para vosotros es justa tanta alegría pero yo sufro para mí que son tantas glorias por qué entrar al delirio de la felicidad si tanto no he merecido si sé también que todo muere sucumbe todo lo que es perverso y traidor y todo lo falso tiene que ser maldito para siempre hay de los hijos y de los hombres que siempre esgrimieron la vileza en sus combates y tuvieron por escudo la hipocresía nadie puede afirmar que yo triunfé por mí mismo porque tal vez deba mi victoria a un pobre ser que se ha sacrificado por mí una infeliz esclava insignificante tal vez sea la única digna de los honores de la victoria ella por nosotros se ha sacrificado ella me amó y por eso me lamento esa pobre esclava fue la que arrancó mi vida de las manos del usurpador ella libertando mi existencia cayó al golpe de los tepanecas que en ese día hubiesen formidado por uno de esos detalles tan insignificantes se levantan hoy los imperios de Texcoco y de Tenochtitlán para que más tarde cumplan en lo futuro sus misteriosos destinos ah soberbios y felices Teutlis Tenochcas Tlaltelolcas y Tepanecas ved que toda esta dicha la debéis al espíritu de una mujer enamorada considerad un instante de lo que depende tantas glorias y tantas vidas ella la infortunada desapareció amándome y haciendo la grandeza de nuestra raza conforme la justicia pobre mujer 6 las frases de Netzahualcoyotl fueron escuchadas con inmenso silencio los grandes magnates bajaron la cabeza meditando sombríamente acaso tan solo por la etiqueta y el servilismo más luego el rey murmuró tristemente al oído del joven príncipe Mostezuma más vale que haya muerto ahora me hubiera traicionado por amar a cualquier enemigo mío y Netzahualcoyotl lanzó una carcajada fin de sección 14 sección 15 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org leído por Mario Pineda Leyendas históricas mexicanas de Heriberto Frías sección 15 el culto al sol 1 y dijo el rey a su esposa favorita un día a la caída de la tarde cuéntame maíz de oro hija predilecta del señor de Texcoco tú que has aliviado mis tristezas y en mis desgracias has vertido en mi alma todos los deleites de tus caricias dime otra vez cómo fue tan grande y tan poderoso el inmenso Anahuati tu abuelo Quiero que me expliques por qué siendo ilimitado el poderío del vil Maxla y obedeciéndole con terror muchedumbre de guerreros y de señores dueño del valle y persiguiendo al príncipe por entre montes en las riberas de los lagos y en las profundidades negras de los abismos pudo escapar tantas veces de dónde la audacia de sus empresas que burlaron todas las persecuciones el gran tonatiú señor poderoso de la luz el sublime sol le amaba ah dime explícame ese misterio y el secreto de su grande alma siempre tan tranquila en las borrascas más horribles dime cuál es ese secreto porque yo estoy triste siento que tiembla la tierra se inunda mi soberbia ciudad de Tenochtitlán mueren repentinamente los más venerables sacerdotes en el gran Teocali en el instante mismo de los sacrificios y de allá del fondo de las regiones del sur aún no doblegadas a los golpes de las macanas de mis yaoquisques en vez de que vengan a mí los ricos tributos tras dilatadas campañas llegan en un fúnebre presagio sobre negro leopardo fantástico pieles negras también y para más confundirme una doncella de espléndida hermosura las conduce y hace inscribir jeroglíficos fatídicos en esas vestiduras que fueran de las enormes fieras yo taciturno vago enfermo no sé de qué mal un tedio abominable engendra nubes de tempestad delante de mis ojos y la lluvia de mis lágrimas estoy enfermo tú puedes curar mi mal oh princesa ven y cuenta con el rey tu abuelo que pudo nominar sus infortunios huir del poder de maxla y de nuevo dar a texcoco los reyes de su raza engrandeciéndola más que nunca cuenta mi amada mi buena y dulce compañera cayó el rey y ella así le respondió 2 señor mi único dueño amor de mi alma collar de luz que donatío por su gracia y poder apuesto en torno mío para hornarme como tus guerreros se visten con las hermosas plumas de los colibríes de los vergeles a qué preguntas lo que te ha de entristecer aún más escuchándolo de mis labios pero no eres tú tan poderoso como el execrable tirano de Azcapotzalco cuyo imperio está hoy convertido en escombros y más poderoso si se quiere que su vencedor el rey de Texcoco después de haber pronunciado estas palabras sonrió levemente la hija de los señores de aquel reino cedida por ellos como esposa al monarca mexica y movió lánguinamente la cabeza mirando con altiva majestad hacia el oriente y en los rayos de sus pupilas negras hubo un vivísimo destello rojo hija del favorito dios de la guerra el gran Huitzilopochtli tú ocultas el secreto de la protección que salvó a Netza Valcoyotl tu abuelo sabio y augusto porque si sabes que soy generoso y amante contigo no me revelas el arma con que esas victorias se lograron gran rey mi único señor acabas de blasfemar no protegió a Netza Valcoyotl el cruel dios de la guerra Huitzilopochtli a quien sacrificaron tantas víctimas cuya sangre tiñe de sombrío fuego las aguas del lago pues el sol tonatiú el protector escucha 3 me contaban allá en mi patria que al sol creía el príncipe como el único dios que dominaba cuanto hay cuanto vemos tocamos y sentimos su calor y su luz todo lo engendraba maravillosamente desde el alto Ixtashivotl hasta las blancas florecillas silvestres que se abren en las márgenes de los arroyos también los enmarañados bosques que se espesan poderosos en las faldas de los montes las rocas los alegres ensontles que cantan sus ritmos de amor en las horas nocturnas y el poder majestuoso de las águilas que baten sus alas en los altos espacios las águilas ellas son las más altivas las más audaces las más bellas eternamente enamoradas de lo alto de lo brillante de la luz y de la gloria del calor que fecunda y de la majestad que ennoblece las águilas ellas son las hijas favoritas del sol donatiu las ama y las dispersa desde la cúspide de su trono hacia el mundo a presenciar las batallas y a salvar a los que combaten con valor arrebatándoles de la persecución de los enemigos que traidores intentan perpetrar sus acechanzas oh las águilas son las hermosas hijas mensajeras del poder del sol cuatro escucha señor mexica ahora que estás triste y que temes por tu reino y tiemblas por tus ejércitos que combaten con vario éxito en las ásperas sierras mixtecas cuyos habitantes descendientes de nobles y poderosísimas razas y de magníficos dioses también adoran al gran tonatiú escucha el secreto del poderío del rey de Texcoco no te lo había revelado porque creía que lo conocerías o lo hubieses adivinado ahora sí comprendo que te abate la tristeza y que tiemblas ahora que sé que desdeñaste siempre el culto del sol Nezahualcóyotl por consejos de su padre Augusto momentos antes de morir le indicó que practicase sus sacrificios en honor del rey de la luz y el noble príncipe perseguido le saludó jurando vengar a su padre cuando le vio morir desde la copa del árbol en que tantos vasallos presenciaran la muerte de y el príncipe vagabundo siempre pobre y proscrito huyendo como lobo hambriento por entre las malezas no hizo nunca sacrificios a huichilopochtli rojo y azul de sus abuelos o rey azteca sino que recordando los consejos de su heroico padre que te hizo amar la grandeza soberana de la luz se dirigía siempre al sol el noble perseguido ensangrentado por las flechas que le lanzaran sus enemigos cuando lograban alcanzarle un instante desfalleciendo de cansancio de hambre y de sed se tendía en el suelo mirando siempre hacia el alto lecho del que se levanta tonatiú cabe los inmensos guardianes del valle el istachigotl y el popocatépetl y al gran señor de la vida augustamente rodeado de nubes de oro y flecos de fuego majestuosísimo le saludaba el miserable coyotl cuando en el mayor peligro se encontraba cuando hasta su cuerpo llegaban silbando las flechas de los crueles soldados de maxtla 5 tú bien lo sabes bien sabes tú cuántas lunas fueron creciendo para luego retardar su aparición en las noches hasta desaparecer envueltas en la gran sombra de muerte con que el sol por esquiva evoluble y variable la castiga y bien sabes como cuando al llorar después la primera lágrima era absuelta y tornaba a crecer y de nuevo a ser aniquilada pues bien sabes que cuando esto sucedía pasaron lunas y lunas sin que cesara la persecución contra el noble Nechawatcoyotl nunca en tan largo tiempo dejó él de venerar a su dios espléndido el gloriosísimo Tonatiuh vivió en el fondo de espantosas cavernas se internó en las asperezas de los montes ascendió a la cima de las montañas adorando al sol contemplando su místico arrobamiento a los siris únicos que habían subido hasta allí a las águilas me preguntabas que cómo pudo tener siempre tanto valor para acometer con tanta audacia a sus enemigos burlándolos prodigiosamente cuando más seguros estaban de haberlo hecho suyo oh él no sólo era un guerrero más bravo que veinte de tus ocelotles más brillantes y de tus yaobisques veteranos más sabio que el mejor de los tlalcaltecatles a quienes nombran los sacerdotes para que dirijan tus ejércitos en las sagradas guerras sino que también sabía vencer con la ternura deliciosa de su palabra que era como un canto melancólico de cadencias que enamoraban al sol le saludaba en el crepúsculo al levantarse con un himno tan dulce y tan conmovedor que cuando lo escuchó el mismo Maxla quedó maravillado y enternecido Donatiu que al único ser que había protegido desde hacía muchos siglos era al blanco y misterioso Quetzalcóatl y que indignado por tanta sangre como derramaban estas razas de la náhuac pensaba abandonarlas a su propia suerte bajo el dominio del negro huichilopochtli subyugado al fin por la constancia de la adoración del desgraciado príncipe determinó ayudarle cuando más inicuamente odiado y afligido se encontraba 7 desde entonces al encontrarse hambriento y solo en los desiertos miraba siempre agitarse en las alturas sobre su cabeza inmensas alas y de pronto atónito presa de un vértigo caía en tierra al despertar veía a su lado fuertes y lucientes armas arreos marciales y abundantes víveres era cuando vigoroso ágil y audaz tornaba a la guerra desbaratando a sus enemigos que atónitos huían las águilas enviadas por el sol eran las que ayudaban al perseguido príncipe 8 el monarca maxla en tanto ejercía sus crueldades y sacrificaba sus víctimas al feroz huichilopochtli al dios de la muerte de la sangre de la noche la noche tú lo sabes oh rey también tiene sus aves negras que inspiran traiciones a los cobardes huichilopochtli es la venganza y el exterminio el día la luz la fiereza la majestad y la vida están en el sol de allí emanan por eso sus águilas tuvieron que combatir con las águilas negras de huichilopochtli cuántas veces Nezahualcóyotl ya siendo herido en la cima abrupta de un monte contempló con angustia aquel combate eterno del sol y la sombra representados en poderosas águilas enemigas que batallaban en el espacio sobre la tierra empequeñecida contempladas por el dolor de un hombre el culto al sol es el secreto del poder de Nezahualcóyotl ámalo tú si quieres ser grande ya sabes oh mi amado señor el secreto de la gloria de ese gran príncipe odia a la sombra a la venganza a la sangre y entonces estarás tranquilo en la infernal tristeza que te enferma huirá para siempre de tu ánimo nueve el rey al levantar la cabeza para saludar al sol vio con espanto que ya era de noche fin de sección quince sección dieciséis de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org leído por Mario Pineda leyendas históricas mexicanas de Heriberto Frías el paraíso guerrero 1 Tlana Whittle hijo del soberbio Tecutli murió muy joven aún pero predestinado a grandes empresas guerreras y a ser uno de los más gloriosos yaojisques del ejército mexica cuyos triunfos por entonces era época espléndidamente victoriosa de las vastas conquistas de Huitzotl habían entregado a la gran Tenochtitlán inmensas regiones ricas y fértiles sometiendo tribus audaces y belicosas Tlana Whittle refiere el viejo cronista de quien extractamos este curioso bello cuadro de costumbres aztecas iba a dejar el augusto edificio en que los graves y sombríos sacerdotes del Teocali supremo le habían educado para convertir el niño de noble extirpe en un magnífico caballero águila porque el adolescente ya endurecido por rigurosas penalidades ejercicios y torturas en el interior del Colmecac es de los demás raramente encumbrada prosapia como que su padre confinado en remotos señoríos recién sujetos al trono del rey de México es primo de la esposa favorita del excelso Tecutle México Tlana Whittle va a la guerra santa 2 cuánto entusiasmo hacen las pupilas negras del gallardo joven que siente arder su sangre noble de antiguos héroes al pensar en la gloria de que vendrá rodeado cuando regrese triunfal como tantos otros jóvenes que le han precedido y ya son veteranos y mandan ahora compactas y aguerridas masas de flecheros y manejadores de ondas en las filas que avanzan extendiendo los dominios del gran Tecutli ya el doncel terminó sin desfallecer sus crueles sacrificios ayunó tranquilamente semanas y meses sostuvo combates con macanas o a puño firme con sus maestros se ejercitó en largas y rapidísimas carreras y permaneció largas horas extático ante el formidable Huitzilopochtli alimentándose con trozos de corazones de víctimas bebiendo sangre de enemigos en vez del fatal Neutli que sólo los apocados o los ancianos podían apurar hasta embregarse 3 en la víspera de la partida del ejército que marcha a reforzar al que en los confines del Tlaxcala obra terriblemente dando atroces combates para arrancar a los orgullosos rivales los prisioneros necesarios para que el dios de la guerra que sólo está alegre y es propicio a reyes y pueblos embriagándose en sangre humana recién vertida delante de su divinidad siniestra sangre roja y caliente quede satisfecho y sacie su extremada sed que le da vida y poder y nueva y más poderosa majestad a la mexica su favorita y muy amada mañana el nuevo ejército que va de refresco a reforzar los que apenas bastan para custodiar tantos enemigos prisioneros partirá más orgulloso y frenéticamente resuelto a la batalla y a la muerte que el que le precedió porque aquel lleva entre la flor de la juventud nueva del tecuchatli y del calmeac al digno gallardo lanahuitl ya los sacerdotes que ven el porvenir en el misterio de sus hondas sabidurías predicen que los prodigios que el sobrino del rey ejecute serán de esos que hacen que el nombre de un héroe sea el toque de carga más entusiasta para lanzar las masas al asalto 4 más cosa extraña aquella víspera de tan fausto acontecimiento de aquel día que con tanta ansiedad esperaba desde hacía tantas lunas el doncel el grave sacerdote el más anciano y que mejor interpretaba la vida que más allá de la tristeza y abatimiento en el semblante del joven sus pupilas antes vivamente fulgurantes parecían muertas como tú el apuesto el fuerte el alegre el invencible el gallardo esperanza de nuestro dios anhelo y futura viva macana de nuestro tecutli muy venerado y muy querido señor tú sobrino hijo y nieto de tecutlis y de bravos joallisques que ya admirado por los cuautlisques del oalmecac sagrado y noble y los ocelotlos del valiente tepuchicatl oh tú que vas a ser águila excelsa que irá un día a los tecpans fabricados con rayos de luz de crepúsculos del tonatiú donde mirarás de frente su divina excelsitud es posible que tanto enturbe la tristeza tus ojos negros como la obsidiana de las flechas que disparan en la sombría mictlán de las noches sin luna que sombra pasó por el brillante relámpago del entusiasmo habla cayó solemnemente el viejo sacerdote cuya siniestra túnica y el rostro untado con negro allí semejaban un fantasma pavorosísimo delante de la gallarda figura del joven educando quien después del breve y respetuoso silencio que exigía la veneración del ritual así contestó con extraña languidez salud y eterno respeto venerable señor inmensa es tu sabiduría y por ella tienes el premio sobrehumano de servir a nuestros dioses que te conserven siempre semejante felicidad señor que sabes lo que significa el misterio de los sueños tú perdonarás mi tristeza pero oye anoche en la única hora que dediqué al sueño tuve una visión espantosa para mí ella la que deseo para que acompañe mis días bajo los tules frescos de nuestro shakali o en los huertos de nuestro tecpan después de mis triunfos ella que también es hija de valiente héroe y que también vive tras esos muros que dividen las vírgenes de los donceles había muerto puede ser verdad si es así no podré vivir más ni tendré fuerza para luchar la soñaba y la veía siempre tan bella y ligera púdica y graciosa ah ingenuo mancebo y te quejas de lo que precisamente significa un presagio de felicidad para ti torpe con que la soñaste muerta es verdad hoy han desaparecido dos vírgenes del calmecaque una que partió para el regio harem del gran tecutli otra que partió a la región a donde van los que mueren en el campo de batalla después de haber ensangrentado diez veces su macana en diez enemigos y de haber cautivado otros diez murió pero para hacerte feliz ella va a guiarte al combate va a apartar las flechas enemigas sus piedras y las puntas perfidamente envenenadas de sus cuchillos feliz tú hijo de nobles yaoyisques que has tenido tan venturoso sueño la veré algún día desde el instante en que mueras en plena batalla combatiendo exterminando y habiendo llevado a las filas de la retaguardia diez prisioneros entonces llegarás al reino delicioso donde habitan en soberbios palacios servidos por doncellas bellísimas los héroes oye atentamente hijo mío como es la ciudad de la dicha donde viven los que en el combate caen derribados siempre que hayan formidados sus enemigos y que nuestro gran huichilopochtli tenga con que saciar su sed de sangre y goce al mirar como nosotros los humildes siervos de su teocali arrancamos los corazones palpitantes aún y que gratamente humean escucha cuando un bravo como tú habrá de llegar siquiera a cuautli ha tenido muchas lides y ha cautivado a infinidad de prisioneros muere al fin sin procurarlo entiéndelo bien entonces el mensajero del sol príncipe amado de tonatiú le trae una águila gigantesca fiera majestuosa y rápida será la misma águila que vieron nuestros padres posarse sobre el nopal interrumpió extasiado el joven oh no hijo mío no es la misma esa es la que se lleva a los tecutlis que mueren por la patria más no importa la que llega enviada por el sol es prodigiosamente hermosa en ella sube el yaoyis que muerto abandonando su cuerpo llegan al reino de los valientes aclamados por los héroes que salen a recibirlos entonces bellísimas doncellas conducen en lujosas andas al guerrero ante el gran tonatiú que se haya descansando allá del otro lado del mundo en aquel palacio se miran eternas danzas de mujeres y audaces mancebos mientras otros se pasean en los aires llevados por águilas en los jardines hay tigres y venados que ir a cazar y lagos de luz donde nadan peces de esmeraldas y ópalos en chalupas magníficas se pasean los valientes escuchando las canciones de las vírgenes y viven ellos al lado de la mujer amada y van cada año al tecpan rojo de huichilopochtli quien se encuentra ebrio de sangre ah señor yo iré a la guerra haré prisioneros mataré para encontrarme a la doncella que ha partido a esperarme a quien amo ah shilittle miserable que dices ruge el sacerdote presa de rabia súbita a ella amas con todo mi espíritu y será mi esposa estás perdido sacrílego si es ahora la esposa de nuestro rey cumplanse los ritos aquí todos venid 5 y por tamaña audacia el noble mancebo fue muerto vilmente y su espíritu no fue a habitar el reino de los héroes sino el sombrío mixtlan al rojo y negro infierno pues la que amaba era la mujer del rey fin de sección 16 sección 17 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org leído por Mario Pineda leyendas históricas mexicanas de Heriberto Frías Águila Alerta 1 Visiones espantosas sombras terribles sombras de fantásticas mujeres gigantes coronadas de altísimos penachos de fuego cabezas sin cuerpo volando infernalmente en una atmósfera rojiza entre sangrientos corazones que saltaban multiplicándose hasta confundirse en una masa compacta siniestra que era como un mar de oleaje escarlata todo iluminado por anchas hogueras batidas por ráfagas de tempestad poblaban los sueños del fanático a Huisotl ya en los últimos días de su vida en el crepúsculo trágico de su reinado de exterminio la desolación de las huestes del emperador tan amante del formidable dios de la guerra de los Tenochca llevaron por todo el territorio de la Nahua hizo su nombre desde entonces el símbolo de la matanza del terror y al escucharlo las multitudes vasallas de sus dominios temblaban como al oír clamores de muerte desvaneciéndose ante el relámpago púrpura de tan lóbrego apoteosis Huisotl 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 exclamaban los señores de lejanos países y su nombre fatídico repercutían las magníficas selvas del sur apagando la solemne armonía de su eterna fiesta tropical y las altas majestuosas sierras graníticas del septentrion hacia el misterioso país de Jalisco con bárbaras tribus nómadas que desparramaban devolvían el eco lúgubre y desolado en nombre de Huisotl más frío que los hielos de sus cumbres en las noches invernales 2 porque después de sus largas campanas a las que fue siempre espléndidamente propicio el sanguinario Huisilopochtli el guerrero Huisotl para honrar al dios de la guerra dejó despobladas las villas y ciudades y eran más mucho más numerables que sus ejércitos las largas caravanas de víctimas que custodiaban y cuyos corazones iban a ensangrentar hasta el rebosamiento las gradas del gran Teocali de Tenochtitlán nunca o jamás ni aún en los tiempos de la consagración del bravo Moctezucoma y Luicamina se había derramado tan prodigioso caudal de sangre nunca hasta entonces los ancianos yaubisques y los viejos guerreros águilas del palacio del sol y los directores sacerdotes del augusto calmecaque habían visto que se arrancasen tantos millares y millares de corazones oh rojo y trágico ahuisotel en vano brillan con épica fulgurancia los resplandores relámpagos de tus victorias que tanto habían de engrandecer el poderío supremo de la raza mexica en vano tus hazañas y tu valor ilustran las regias plumas de tu penacho triunfal la orgía de sangre en que ahogaste al nefando huichilopochtli es un océano donde también se ahoga tu memoria bajo el lejano y tétrico nublado de odio el odio de tus pueblos vencidos inextinguible y enorme como sus dolores como sus anchas llagas abiertas por sus crueldades del sombrío fanático oh siniestro ahuisotel 3 más el poderoso espíritu del mundo el alma palpitante de la naturaleza el hálito de la vida que doquiera sopla en su lida eternal contra la muerte hija de la guerra simbolizada por huichilopochtli no fue vencido y sobre el lúgubre monarca que sacrificó tantas víctimas en los teocalis de la ciudad mexica desencadenó su venganza al caer las últimas lunas de la vida del tirano nobles y rectos ancianos venerados por piadosas vírgenes recogieron la relación de sus postreras desventuras de sus lóbregos sueños al mismo tiempo que de sus más atroces crímenes para hablar luego de los remordimientos que lo agobiaban el amor y la vida hicieron sangrar el alma de aquel que sembró siempre el odio y la muerte su castigo fue cruel antes de que temblara en los vértices nocturnos desgarró su corazón el remordimiento y después un amor desesperado que sellaron sus crímenes abatiendo víctimas inocentes 4 de largas tiras jeroglíficas encontradas en abultados rollos entre piedras labradas pacientemente por multitud de ignorados artífices los sabios sacerdotes del último Mocte Kusoma extrajeron la leyenda terrible del último crimen de awisotl en ella refería se con el sorprendente lenguaje del símbolo vivificado por el color y la línea en esquemáticos dibujos que uno de los más inteligentes guerreros del rey fue aquel cuyo nombre significa aguila alerta era de muy noble ascendencia de familia y como era costumbre hizo su educación en el calmecag donde aprendió el arte de orar y la ciencia de combatir educando su cuerpo a fuerza de penalidades y sacrificios horrorosos que al fin lo tachonaron de piadosas cicatrices muy joven partió a la guerra acompañando a los yaobisques más famosos y pasmó a los veteranos con su audacia incomprensible y fue tal su arrojo que se decretaron castigos contra él por haberse precipitado más allá de las líneas enemigas persiguiendo en una embraguez de valor y en un frenesí de ataque a los más valerosos para tener el orgullo de llevar los prisioneros exponiéndose a perecer incautamente muy pronto llegó pues a ser un caballero águila 5 a Huisotl le dio riquezas y mujeres vastas tierras y poderoso y feliz después de un año de penitencia en ásperas sierras cual era conforme al ritual religioso caballeresco de su orden fue nombrado tecutli y obtuvo un señorío muy cerca de tepeyacac y allí hubiera acabado su gloriosa carrera el guerrero si no tuviera que acompañar a Huisotl a una de sus más victoriosas campañas sobre las mixtecas en un peligrosísimo combate salvó la vida a su rey y más allá de la región zapoteca después de la victoria tuvo que permanecer varios días en lo alto de una montaña con orden de observar con sus fieras pupilas de águila los movimientos de los enemigos después supo que Ahuisotl regresaba a Tenochtitlán rodeando por las costas del mar que se tienden hacia los misteriosos horizontes por donde aparece el sol aquel espléndido tonatío de quien era ferviente adorador como digno caballero águila el guerrero vasallo 6 quedaba abandonado con unos cuantos valientes en lo alto de aquella montaña que fuera escogida como inexpugnable fortaleza para dominar a los rebeldes pueblos que la circundaban mas he aquí que no obstina haber asegurado a Huisotl que pronto enviaría refuerzos o pasaría de vuelta con su ejército al pie de las mismas vertientes de la montaña para volver por el mismo camino atravesando el valle del reino zapoteca para arribar a Tenochtitlán días y días pasaron sin que el águila en su encaramado puesto pudiese saber nada de los ejércitos victoriosos de su señor hubiera muerto allí satisfecho contento y heroico con la seguridad de ir después a expirar hacia el imperio del sol donde van las almas de los valientes que mueren en la guerra pero él sentía el dolor atroz de abandonar a una mujer que amaba con frenesí con tal pasión como nunca la había sentido para ninguna otra por rara y escogida joven y solícita que fuese ella hija de un guerrero mixteca había abandonado por él su patria arrostrando la maldición de los suyos sólo por su amor seducida por el arrojo maravilloso del caballero águila y por su apostura gallarda y altanera como la del ave triunfal cuyo traje vestía aguizotl también la amó pero la hija del mixteca rehusó su amor y como ya pertenecía al bravo guerrero el monarca no pudo apoderarse de ella entonces abandona al caudillo sobre la montaña dándole orden de esperar observando el valle y luego parte el rey de vuelta de su campaña por la costa oriental por cuyas candentes playas se tendían a veces en las noches sus populosos campamentos donde se alzaban clamores de soldadescas ebrias de victorias y riquezas llevando millares de prisioneros y dejando tras sí hondísimos abismos de odio y aquel infeliz tecutli desamparado solitario viudo 7 comprendiendo por fin la infamia de su rey seguido de sus más audaces bajó de la montaña el águila abriéndose paso por fuerza o por súplica entre los pueblos devastados desde donde le señalaron el rumbo que llevaba el ejército tenochca una noche arribó a las playas rumorosas frente al mar inmenso y negro un grupo de soldados y mercaderes formaban un puesto avanzado al campamento de awisoto y la reconoce se prosternan respetuosamente y le indican un punto vago del horizonte pálido mar adentro oh señor allá va sobre troncos de árbol no quiso ser esposa del rey y nuestro gran tecutli por no derramar la sangre de una mujer tuya la arrojó atada allá lejos allá flota sobre las ondas en aquella balsa que se pierde entre las nubes solo arrojándote al mar la alcanzarás aunque sea en el reino del sol le dijo melancólicamente un anciano mercader águila alerta se arroja y nada en las tinieblas en las tinieblas a veces desgarradas por la luna hasta que llega ante los leños donde atada sobre un tronco izado agoniza la mujer de su amor la que ha perdido su familia y su patria por él cuando alcanzó la balsa la víctima era cadáver pero a él se abrazó el guerrero y al día siguiente después de terrible tempestad a aterrorizado vio dos cadáveres sobre la playa cariñosamente unidos en divino abrazo desde entonces empezaron las sombrías visiones del siniestro rey fin de sección 17 sección 18 de leyendas históricas mexicanas libri de libri de el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite libri box punto org leído por mario pineda leyendas históricas mexicanas de heriberto frías el juego del volador 1 abatido por fin el imperio de atzcapotzalco aniquilados sus reyes convertidas en cenizas sus opulentas ciudades después del colosal incendio que barrió con la grandeza occidental en el valle de noxitlán aliada de texcoco y tlacopa resplandeció en una gran soberanía refulgente los despojos del imperio vencido sus vastos y fértiles terrenos ricos en granos y frutas sus huertos sus esclavos y hermosas mujeres enriquecieron la ciudad de los lagos con el resto del botín que tocó al emperador de texcoco los teocalis fueron suntuosos ensangrentándose a diario sus ya soberbias graderías con las víctimas inmoladas ante las aras de huishilopochtli hartaronse los mexica con los calientes corazones de sus verdugos o la roja águila de la tradición sacerdotal hizo bien un día en posar sobre el verde cactus devorando la enroscada y vencida serpiente en tanto que nubes de plata y nácar resplandecían en el fondo del horizonte por eso quizá habría de ser más tarde el símbolo heráldico del estandarte mexicano la trinidad de aquella armonía de colores la púrpura del águila el verde primaveral y lo sano de esperanza y el puro armiño 2 rivalizaban pues tras tan estupendas victorias el imperio acolúa y el reino mexica netza volcoyotl gloriosísimo en la capital de su imperio administraba justicia dictaba sabias leyes atraíase a los señores de distintos pueblos daba a las muchedumbres trabajadoras o militantes suntosísimas fiestas en suma hora de alegría veísele pasar llevado en lujosas andas multicolores exhornadas con gallardos plumajes conchas perlas y flecos de algodones polvoreado de oro y entonces la multitud frenética de placer al contemplar tan grande a su soberano le aclamaba estruendosamente y luego allá en sus alcázares de huejotzingo el victorioso monarca dedicábase tranquilamente a dirigir la plantación de primorosos jardines o vergeles o constelaciones de flores que salmodiaban en el ambiente puro el himno armonioso de sus aromas exquisitos y la gama espléndida de sus tintas regias netzahualcóyotl construía palacios de rosas blancas y portadas de púrpuras sangrientas todo fabricado con un arte soberano bajo cuyas arcadas solía pasar pensativo y soñador evocando tal vez a solas las tremendidades sombrías de sus viejos recuerdos 3 a veces el poderoso emperador del oriente del valle allá en su delicioso huejotzingo daba a sus amigos y aliados a todos los príncipes guerreros que le habían ayudado a la reconquista de sus feudas y al recobro del trono magno que tesosomoc el tepaneca habilísimo le arrancara a su padre extisochil el leale justo a colua allí en la grata esplendidez artística de improvisadas galerías florestales vivas y perfumadas iban las procesiones de vírgenes extranjeras bellísimas y raras de jóvenes doncellas traídas como la mejor ofrenda y el más digno tributo de muy lejanas legiones tímidas rosas humanas abiertas a la ternura magnánima del emperador poeta en círculo triple círculo maravilloso sentábanse las doncellas ante el trono cabe las albercas cristalinas cuya frescura impregnaba delicias en los cuerpos llegando en ráfagas húmedas los nobles mexica alternaban entre sí con los gentiles colúas los más bizarros de la juventud marcial de Texcoco en tanto que los de Tlacopam Tlaxcala Huejotzingo Chalco y Xochimilco eran apenas como muchedumbre sumisa de vasallos amedrentados y prontos a sacrificio por el amor o el miedo 4 y antes de empezar las danzas sagradas cuando el buen Netsawalcóyotl en instantes de plácido abandono llegaban memorias de amargos días de proscripción mirábase ahora fuerte respetado y grande solía levantarse súbitamente interrumpiendo el festival grandioso y con acento de honda melancolía cantaba sus versos después rompían en concierto estruendosísimo los huehuetels y los teponaxles como allá en Tenoxtitlán cuando se daban los grandes bailes del coatepantli cuyos amplios patios se estremecían al son de las sacras músicas empezaba la danza tecutlis guerreros y sacerdotes ancianos formaban cordones en amplias circunferencias concéntricas y tras éstas los jóvenes del calmecaque gallardamente vestidos danzaban más rápidamente aún al ritmo triste y cadencioso de la orquesta mientras más allá los bailarines de las extremas líneas teniendo que completar al mismo tiempo una carrera circular al propio compás de los teponaxles eran arrebatados en un vértigo asombroso en un frenesí diabólico era entonces magnífico el espectáculo de aquellos miles de danzantes vestidos con lujos extravagantes adornados con ramas entretejidas de rosas coronadas las frentes de amapolas 5 cerca del templo exornado con las más delicadas flores por entre improvisadas grutas surgían repentinamente parvadas de niñas niñas colibríes doncellas mariposas aquellas vestidas con brillantes plumas áureas y de tornas solamientos mágicos irizaciones de oro y plata agusando sus piquitos primorosos y éstas las mariposas prodigiosamente adornadas con mantos blancos salpicados de plumillas conchas y nácares teñidos de rojo con tonalidades metálicas y llevaban sobre sus frentes cascos obscuros con largas negras y caprichosas antenas las humanas mariposillas y las aves mujeres en torno de los danzarines vagaban en rápidos giros subiendo a las altas enramadas por entre las cuales traveseaban alegremente lanzando al viento ligeros gritos que imitaban los trinos de los insontles o ya caían con saltos graciosos para fingir en sus carreras el revoloteo presuroso de las aves que imitaban con gran algazara por la nobleza los guerreros y las lejanas muchedumbres del pueblo que podían contemplar la escena eran aclamadas los guerreros aplaudían ruidosamente y a veces el gran nezabal coyotl desde lo alto de su trono premiaba tanta agilidad y don osura con benévolas sonrisas que hacían la felicidad de las jóvenes en tanto que las danzas sagradas continuaban su ritmo lento y melancólico 6 en una de aquellas magníficas festivales cuando aún era el árbitro del valle del emperador acolúa encontrándose en sólida alianza con sus compañeros en tlacopam y méxico cuando aún la esplendidez de su corte eclipsaba la naciente magnificencia de tenochtitlán miles y miles de próceres en torno del monarca presenciaban las danzas sacras en texcoxingo era la hora de los gritos de las bellísimas niñas colibríes y de las jóvenes mariposas nezabal coyotl seguía con avidez curiosa la carrera voladora de la más gentil y bella y al mirar cómo de un ligero salto descendía de alta roca enflorada sonriendo lindamente al gran tecutli éste en el colmo de la admiración se levanta y con un ademán hace que se le acerque y ella rápidamente volando casi cual verdadera mariposa de los campos más gallarda aún llega al trono del soberano él extasiado la contempla la admira sonríe de nuevo con augusta placidez enamorado de la poesía de su belleza núbil y virgen y allí mismo ante la corte estupefacta coloca sobre los hombros de la mariposilla el mismo manto riquísimo y bordado de oro y perla que los reyes de México y Tlaltelolco le habían obsequiado aquella misma mañana 7 mi gran señor oh digno tecutli toma el manto que has dado a mi adorada y gentil flor tímida ella es hija de la orgullosa Tlaxcala yo voy a ser esposo de esa virgen soy un guerrero que no tiene sino su macana y allá lejos tras esos volcanes un trozo de terreno sembrado de maíz un huerto y su jacali no quiero que ese manto la haga ambiciosa y trastorne su corazón no lo queremos señor y permitidnos apartarnos de la fiesta ah insolente rugió en su cólera netzahualcóyotl más reprimiéndose añadió yo te daré grandes riquezas para que así no te humilles pero habrás de ganarlas ejecutando lo que te ordene con quien he de combatir vencerás en el juego del volador a los jóvenes mexica que son los más famosos y el rey llamó a un íntimo de su servidumbre luego ordenó que se suspendiesen las danzas y principiara el famoso juego 8 un entusiasmo delirante hizo estremecer con inmenso rumor de mar las muchedumbres el juego del volador irguióse altísimo morillo en el centro de la gran plaza prontamente despejada en su alta extremidad giraba sobre el propio eje un cilindro del que partían varillas en cruz formando un sólido y ligero tambor bajo de él se enrollaban largos cordeles fuertes y elásticos terminando de cada uno de ellos un lazo ataviados con plumajes cascos y alas de águilas altivamente ágiles trepan por el morillo tres robustos jóvenes aztecas y el tlaxcalteca tras ellos subió también entonando una canción de guerra que aplaudieron los jóvenes de la nobleza y que el rey escuchó sobriamente un joven tlatelolca fue a colocarse erguido en lo de la culminante columna y desde allí arrojaba flores en tanto que el cilindro principiaba a desenrollarse lanzando al viento sus cuerdas aquellas cuerdas en cuyos extremos iban atados los cuatro jóvenes águilas primero empezaron a girar ciertamente describiendo círculos más y más rápidos y amplios y en tanto que el alto cilindro giraba las cuerdas se desenrollaban más y más ginosos que hacían extender las alas de aquellas águilas humanos desenrollabanse las cuerdas hasta llegar al vértigo de un frenesí de velocidad y fuerza y por fin llegaron a describir unas tras otras circunferencias horizontales en que ya no se distinguían los detalles de los voladores héroes de aquel juego estupendo acompañado por el chirrido lúgubre del cilindro súbitamente una lanzó fuera de su órbita como una piedra lanzada por la onda poderosa de un guerrero mexica el cuerpo de trascalteca fue a estrellarse allá lejos contra los surcos de un teocali un grito surgió de la multitud nezahualcóyotl había sonreído aquella sonrisa había de costar más tarde muchas lágrimas al rey acolúa fin de sección 18 sección 19 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto org leído por Mario Pineda leyendas históricas mexicanas de Heriberto Frías un hijo de Moctecuzoma se asegura que esta es la traducción que de largas tiras jeroglíficas del tiempo de Moctecuzoma hicieron frailes dominicos 1 desventurado Laxmil Cotl o hijo del gran rey que por un insensato amor estuviste afrentado como el último más cehuay y que desconocido por tu grandioso padre y lo camina pereciste en la piedra del sol derramando tu sangre dentro del gran templo de las águilas hijo de los amores del terrible monarca mexica con la más preciada manceba del rey de Texcoco tu historia es tan dolorosa y tan heroica por no haber querido descubrir la realeza de tecutlí de tecutlí de tecutlí sucedió que un día la mujer de cierto jefe anciano fue llamada al tecpan de Moctekusoma allí le entregaron un niño en cuyos brazos con púas de maguey se le habían delineado las figuras simbólicas de sangrientas víboras y a la esposa del guerrero quitaronle su hijo diciéndole que callase el esposo acatando la voluntad de su rey dedica al niño a su dios huishilopochtli colocando en sus manecitas el arco y la pequeña rodela y así fue como el verdadero hijo del viejo militar fue aceptado entre las mancebas del rey en tanto que el otro niño regio pasaba su infancia sin el brillo que mereciera aquel fue enviado al gran calmecac aristocrático y suntuoso edificado dentro del templo mayor donde se enseñaban ciencias y artes y se formaban los altos sacerdotes para el culto recibiendo al mismo tiempo esmeradísima instrucción guerrera los mancebos y vírgenes del calmecac eran todos hijos de tecutlis nobles de preclaros príncipes de sangre aristocrática que ocupaban los principales puestos jerárquicos en los ejércitos del reino 4 el hijo del rey a la misma edad fue conducido a uno de los techpuscali a donde iban los jóvenes de más humilde raza hijos de cualquier joaquís quete para instruirse en el arte de la guerra y endurecerse en diarias y rudas fatigas hasta lograr salir a campaña guiados por los de puchtlato o maestros de combate blacksmith cuttle llevó mucho tiempo la áspera vida del noviciado terrible trabajos atroces desde el amanecer oraciones constantes sacrificios personales desgarramientos por heridas con pequeñas navajas de oxidiana ayunos y abstinencias y hay del que bebiese el blanco ockley embriagante la muerte más cruel y larga era su ejemplar castigo y por faltas leves encendíales con ocotes ardiendo los cabellos 5 a los 22 años ya había regresado varias veces de hacer la guerra sagrada contra los chalcas y de allí había vuelto gloriosamente refiriendo de él sus jefes y maestros magníficas heroicidades por lo que pudo usar sobre su cuerpo lujosas sartas de conchas y caracoles ostentar al cuello gargantillas de oro y sobre su cabellera orgullosamente peinada hacia arriba penachos de plumas blanquísimas en vano doncellas hijas de joaquis ketes menos eminentes que su padre adoptivo le fueron ofrecidas en las danzas religiosas a que asistiera según los rituales de te 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 jamás intentó contraer matrimonio ni tener mansebas porque era su carácter asaz taciturno y melancólico 6 volvió de nuevo a la guerra y de ella siempre trajo más y más gloriosas insignias que fue obteniendo como espléndidos honores merecidos según los prisioneros que capturaba en las batallas cuando capturó dos enemigos le permitieron el uso de ichikawilpili rayado su makwawitl su chimaji rayado a semejanza del traje un gorro terminado en punta sin plumas y un manto con cenefa sencilla de rayas después cuando logró traer tres prisioneros usó el peinado rojo y con plumas y su manta era bordada más tarde habriendo logrado capturar hasta cuatro en un solo combate se puso gallardamente soberbia manta listada de negro y rojo con cenefa y se cubría con un ichikawipili escarlata y terrible casco de tigre por lo que llegó a ser todo un ocelote cutli o caballero tigre mas no pudo llegar a caballero del águila o coahuitli por no descender de los que formaban el calmecac quienes podían colocarse su casco y armadura imitando la cabeza y el cuerpo de una águila 7 cuando tras largas series de batallas llegó a ser un tlacatecatl valeroso pero cada vez más misterioso porque había rehusado el amor de las mujeres más bellas se inició la guerra para someter a metlac el único señoría chalca que permanecía sin rendir tributo a tenochtitlán laxmil cutl partió y trajo entonces seis prisioneros iba pues a ser cuachic mas él pide la vida del más joven de sus cautivos a mocte kuzoma ya le iba a ser concedida cuando un noble cuahuitli caballero águila se interpone diciendo al rey señor te engaña ese prisionero es una mujer yo educado en el noble calmecac la mocte kuzoma otorgó la prisionera al que sólo por su linaje la pretendía y a quien obtuvo su origen aristocrático el desdeñado guerrero se alejó sombríamente y cuando semanas después lo llamaron para ir a la campaña se negó a batir a los chalcas pretextando fiebres atroces entonces fue degradado ignominiosamente arrebataron le las insignias y públicamente se le convirtió en un oscuro vil maceuaye en un plebeyo cobarde indigno de llevar las nobles armas de los tenochcas pobre ignorado valiente hijo de mocte kuzoma lo primero y último que había pedido a su padre se le negó el amor de la única mujer que le había interesado en su vida tal vez por valiente y digno por haber sido más que un hombre en el campo de batalla donde ella fue la única que lo hirió mortalmente 8 en el gran festival del sol en el palacio de las águilas cuando esperaban el sacrificio del cautivo mensajero que había de llevar al dios astro las preces de los guerreros mexicas según los rituales los sacerdotes yoaquís que los tecutlis y los macehuayes encontraron muerta a la víctima hubo un pánico inmenso pero al instante surgió un hombre que dijo yo soy el que merece sacrificarse estoy signado por los dioses tengo la serpiente simbólica en mis brazos y los mostró a los sacerdotes la serpiente es propicia para el águila favorita y amante de tonatiú yo iré al sol a pedir favores para mi patria quiero ser sacrificado 9 el sacrificio se consumó él subió las gradas de la enorme piedra quitaronle el báculo y la rodela que le habían entregado y degaullándole el sacerdote se esperó que su sangre corriese hasta agotarse para arrancarle el corazón que fue presentado al sol a tonatiú el ídolo de la casa de las águilas la multitud se estremeció delirante y después principió el desenfrenado vértigo la danza de los caballeros águilas y de los tigres al son del wewetel y del sagrado teponaxle en el gran patio del teocali así fue como terminó su rara y heroica existencia aquel desdichado hijo de mocte kusoma y luikamina fin de sección 19 sección 20 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de libri box todas las grabaciones de libri box están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite libri box punto org leído por mario pineda leyendas históricas mexicanas de heriberto frías el flechador del cielo gran estremecimiento en tenochtitlán allá en tlacopan cerca de las ruinas del imperio de atzcapotzalco las multitudes guerreras que medraron a la sombra del rey mexica aquel conquistador afortunado y aguerrido se agitan sombríamente temiendo la caída de su prestigio o la tiranía funesta del nuevo prócer que debe levantarse allá en el gran teocali que se alza en la ciudad reina de la gran laguna el señor eminente del imperio acol lua es el único que más que nunca hace pompa y lujo con sus grandiosas exequias y sus funerales galas en honor del difunto rey ishcoatl su pariente protector muy querido y muy poderoso aliado oh sí el gran netzahual coyotl que debía en parte muy principal su poderío a las bondades y empresas audaces del rey de méxico en aquellas ocasiones tan adversas que hicieron peligrar su vida y que por ello le guardaba profunda gratitud tuvo que desplegar soberano fausto cuando supo sobresaltado su muerte los feudatarios todos los señores que tenían extensos terrenos en el oriente del anahuac creyendo que al sucumbir el guerrero ishcoato el reino acolúa aumentaría su preponderancia confundieron los rituales del fúnebre acontecimiento con la algazara de la elección del nuevo monarca del vecino reino mexica y por ello hicieron ostentación irrespetuosísima con la algarabía tumultuosa y estentoria de sus danzas y miles de orgías muerto ishcoato el fuerte quien sería el ungido con ullis sagrado ante el dios huichilopochtli en las grandes coronaciones regias de los tecutlis de México 2 moctezuma y luicamina el flechado del cielo porque tal significaba su bravo nombre de tan peregrina audacia quien sino el magnífico caudillo que condujo a la victoria a través de noventa días que fueron noventa batallas sus huestes aliadas a las de nezahuacoyotl hasta aniquilar a los portentosos ejércitos numerosos del cruel déspota max latón quien sino el príncipe que salvara tenochtitlán del asalto prodigiosísimo y rápido de los tepanecas desafiándolos él solo quien sino moctezuma el de la certera flecha de fuego tan volós y tan terrible que decían sus amigos y sus íntimos ayudantes y tenientes que flechaba a las mismas estrellas en las noches claras y daba seguros saetazos aseguraban los sacerdotes a los breves relámpagos flamígeros aún en plena iracundia monstruosa de las tempestades quien de la real familia de iscoato podría sostener el peso de tan terrible carga sino el ilhuicamina indomable por eso los próceres y los ancianos sacerdotes unánimemente le eligieron como augusto rey 3 y en verdad que era un gran adalid el aguerrido príncipe que habían elegido por emperador y era a la par sumamente piadoso muy dado a las justicias santas y a los rituales sagrados del gran teocali bien sabía que sus proezas eran conocidas por doquiera niños ancianos doncellas trabajadores la gente del pueblo y los ingeniosos artífices de los templos de los palacios y de los grandes diques y calzadas que hermoseaban la ciudad conocían su nombre y lo aclamaban lo aclamaban como al único libertador de su raza y el único que pudiera ser digno rey de todos los pueblos del anahuac admirado por los de su familia real congraciado con los sacerdotes de huichilopochtli y de todos los teocalis que se multiplicaban en el recinto de la ciudad favorito y popular entre las muchedumbres guerreras Mocte Kuzoma conocía que era merecedor de su gloria pero ambicionando agrandarla se propuso querer la guerra sagrada y ser el primero en hacerse caudillo su primer caudillo era preciso ser digno del gran dios de la guerra y de sus mismos súbditos y vasallos reyes quienes ya nunca a partir de entonces podrían dudar de su prestigio imperial habiéndolo sellado con sangrientas hazañas así es que mientras transcurrían los 80 días de exequias funerales en honor del difunto Iscoato él determinó partir a la campaña de Chalco para traer numerosos prisioneros que había de sacrificar solemnemente ante el dios tutelar de su raza el rojo y tremendo Huichilopochtli 4 fulminante acometida fue la suya frente a los guerreros jóvenes y atrevidos que con él iban orgullosos a llevar la guerra a los chalquenses a quienes debían hacer tributarios los nietos de los que fueron en un tiempo los amos de los antiguos mendigos mexicas iban a ser esclavos o víctimas de los sucesores de aquella raza vagabunda que tanto despreciaron los suyos en un tiempo la campaña principió las batallas se sucedían terriblemente cediendo los chalquenses palmo a palmo dejando tras sí ríos de sangre y así pasaban días y días sin que en suma pudiese adjudicarse la victoria a ninguno de los dos furiosos bandos enemigos había matanzas y no victorias hubo una tregua al fin la pidieron para solemnizar la fiesta de su dios Kamatztli los guerreros de los ejércitos chalquenses y así dijo a los tenochcas el jefe chalca valientes hijos de la grande laguna así como adoráis vuestro dios tremebundo nosotros amamos a nuestro protector el celeste Kamatztli a quien debemos todas las glorias de que disfrutamos él es también fuerte y valeroso él también bebe la sangre de nuestros enemigos y se alimenta de corazones vivos permitid que no combatamos durante cinco días con vosotros porque tenemos que ornar el teocali de nuestro dios y prevenir las tinajas donde ha de exprimirse la sangre vuestra después del combate del día de su festival en que todos vosotros sabréis de ser nuestras víctimas propicias tenochcas bravos permitidnos la tregua pues al fin habréis de morir más gloriosamente en el día de la fiesta de nuestro gran Kamatztli y si eso no acontece Huichilopochtli será entonces el grande y nosotros sus víctimas ¿queréis? la tregua se aceptó ambos ejércitos descansaron cinco cinco días después se reanudó la batalla las columnas mexicas colúas xochimilcos y tlaltelolcas avanzaron paralelamente llevando a su frente a los veteranos de las antiguas guerras que con sus anchos chimallis protegían el fondo de tan terribles masas Moctekuzoma con ingenioso ardid en el instante del choque decidió la victoria de los pueblos y de las ciudades cercanas y adictas a su causa levantó 15.000 niños de 10 a 14 años de edad vistiéndolos y armándolos ostentosamente con los mismos despojos que habían caído en las manos de los suyos cuando las guerras contra Maxla y aquella enorme muchedumbre infantil apareció por un flanco acometiendo a los ejércitos chalcas cuyos generales al juzgar las nuevas y tremendas fuerzas enemigas dieron la señal de retirada y se retiraron hasta refugiarse como en el último reducto posible de la despavorida Amecamecas 214 veces se abatió sobre cráneos chalquenses la macana de Moctekuzoma y 214 cadáveres chalcas quedaron tendidos en aquellos campos ¿y sus flechas? ah fueron tantas las que disparó el marcial Tecutli ese día que ni sus más fieles servidores pudieran llevar la cuenta así afirma el viejo cronista mexicano de este tan estupendo episodio del primero y más bravo y terrible de los Moctekuzomas Atenochitlán regresó pocos días después antes de terminarse las sagradas exequias por Ixcoatl llevando centenares de prisioneros flor y nata del vencido ejército que fuera potente y glorioso de los chalcas 6 la consagración de Moctekuzoma y Uluikamina en el trono de Tenochtitlán fue la más imponente que hasta entonces se hubiera presenciado en todos los reinos de la Nahuac del Tecpam del príncipe guerrero partió lentamente y en profundo silencio larga y suontosísima procesión fue un solemne desfile de sacerdotes tecutlis sacerdotisas señores de lejanos reinos altos guerreros esclarecidos súbditos artífices ancianos padres de los más heroicos jóvenes que habían muerto por el rey mancebos del calmecac y lindas doncellas y tras magnífica escolta de caballeros águilas y caballeros tigres entre los reyes de Texcoco y Tlacopam avanzan el príncipe Moctezuma triunfalmente humilde apoyado en los robustos guerreros y así subió hasta llegar al gran Teocali ante el siniestro Huichilopochtli allí le ungen con el uji negro aspergen sobre su cuerpo el agua sacra con ramas de cedro y sauce colócanle al cuello tiras rojas con pendientes de oro y piedras preciosas y entonces él tomando de un bracero el copaji humeante ofrécelo al ídolo arenga al rey el sacerdote un Tecutli le recuerda que es el amante padre de toda una nación que le obedecerá las muchedumbres escuchanle con un silencio sagrado esperando que del cielo descienda la voluntad que hará de su rey el guiador de la felicidad de toda su potente raza y tras cuatro días de ayuno y penitencia de clavar sobre su cuerpo numerables púas de maguey hasta teñir de rojo con su propia sangre el broncineo y regio cuerpo Moctezuma ocupa el trono de Tenochtitlán aquel ya eniesto trono salpicado bañado por la sangre de millares de víctimas porque fueron infinitas las cifras que apuntaron los sacerdotes de gran Teocali de aquellos desdichados prisioneros traídos de todos los puntos extremos de la náhuac para festejar horriblemente la consagración del piadoso rey 7 más aún le parecieron pocas porque hubo de desencadenarse sobre la ciudad soberbiamente espléndida recias y continuas tempestades precedidas de nevadas insólitas y furiosísimas era que tras el desenfreno de las victorias del rey conquistador que no podía conciliar el sueño sin haber visto correr arroyos de sangre y mirar miles de corazones arrancados de cuerpos vivos que se ofrecieran a su insaciable ídolo de la matanza se desencadenaron los colores de la naturaleza la altiva Tenochtitlán se inunda con aquellos diluvios diarios y el agua hubo de subir muy alto hasta las gradas de las enormes Teocalis a donde temblando iba en su barca en plena tempestad el atribulado flechador del cielo fin de sección 20 sección 21 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org leído por Mario Pineda Leyendas históricas mexicanas de Heriberto Frías Las primeras batallas 1. Cuando en el floreciente reino de Alcohuacán dominado por la tiranía de Max Latón se supo que el joven príncipe Nezahualcóyotl residía en el palacio de Ixcoatl en Tenochtitlán preparándose para levantar sus ejércitos y recuperar su querida ciudad de Texcoco hubo una soberana explosión de entusiasmo una ráfaga de delirio sopló entre todos los señoríos y reinos occidentales del gran valle por fin el hijo de Ixdizóchitl ocuparía el trono usurpado iba a llegar la hora en que tendrían que cesar las crueldades y abominaciones del déspota Tepaneca entonces fue cuando por última vez el infame juró loco de rabia el exterminio de las razas acolúa tenochca y tlaltelolca y de todos los que ayudaron a ésta en la guerra que preparaban jamás los desolados habitantes de Azcapotzalco habían visto semejante huracán de cólera en su rey ni aún después de la declaración guerrera de Ixcoatl como el día en que supo que Nezahualcóyotl prisionero había huido con su esposa favorita la misma esposa de Maxla y nunca como entonces presenciamos un suplicio tan largo y cruel que el que sufrieron públicamente los guardias todas de su tecpam por haber dejado burlarse provocando la sacra indignación del feroz Tecutla 2 Nezahualcóyotl envió a sus más fieles amigos colúas hacia los reinos de Tlaxcala Huejotzingo y Chalco para convencer a sus señores de que debían unírsele para atacar el insolente poderío de los tepanecas alzando de nuevo la supremacía del reino de Akolhuacán en el oriente y el brillo suntuoso de su capital Texcoco la respuesta de la embajada fue el envío de tres ejércitos que se unieron en las calzadas de Tenochtitlán con los caudillos acolúas a cuyo frente estaba el destronado rey aquel ejército parte orgullosamente rumbo a Caipulalpan donde las columnas tepanecas en apretadas filas esperan la embestida que es tan hábil y rápida que en un instante huyen presas del pánico atroz Netza o Alcoyotl entra triunfalmente a la ciudad de sus abuelos gloriosos con gran júbilo de sus habitantes las doncellas más hermosas de Texcoco le llevan ricas mantas de algodón y plumas preciosas rebosando las más frescas y perfumadas flores de los vergeles de Texcutzingo tan gratas al valiente rey sin embargo regresaba con la sombra de un dolor en el alma la muerte de su salvadora de su amante Mixwi Catecal la antigua favorita de Maxla quien súbitamente enamorada de la gracia regia del prisionero de su amo le abriera la infame cárcel para partir luego ambos hasta llegar al romper la aurora a Tenochtitlán donde Iscoatl hubo de recibirlos con franca y noble alegría viendo en la salvación de su sobrino el gran signo del dios de la guerra que les profetizaba gloriosas victorias futuras huichilopochtli está hoy con nosotros había exclamado Iscoatl 3 ella la arrepentida sanguinaria chalquense fue quien quiso llevar la resia macana y la fuerte rodela de su amado hasta el campo de batalla donde pudo cubrirle de traidor golpe enemigo cayendo luego bañada en su propia sangre cayó mirándole con supremo amor más él ni aún pudo recoger su cadáver un grupo de tepanecas lo levantó rápidamente en tanto que otro batía al príncipe guerrero cuya macana tinta era un rayo de fuego exterminador al sentarse por fin en el augusto la tocaipalle de los reyes aculuas Texcoco aumentó en magnificencia y riqueza y aún de lejanos pueblos que viven más allá de los soberbios volcanes llegando los hijos de sus teutlis a rendirle homenaje y espontáneos tributos ofreciéndole para sus rayo preciosas mujeres de raza y misteriosa hermosura y cómo no hacerse amar después de haberse dado a temer si el primer acto de su gobierno fue el perdón general para todos sus enemigos los señores que se rindieron al poder de tesozomoc y maxla traicionando su patria adulando vilmente a esos déspotas usurpadores temían una venganza espantosa de parte del airado netzahualcóyotl y aun cuando supieron que el magnánimo rey les perdonaba no le dieron crédito en un principio a su clemencia después después mandaron desde sus escondites de las montañas a sus hijos hasta que convencidos de la magnanimidad del soberano regresaron a sus hogares después de presentarse temerosos y avergonzados delante de su trono 4 entre tanto maxlatón en el paroxismo de su rabia levantaba formidable ejército para destruir Tenochtitlán considerando esta ciudad más débil que la opulenta Texcoco recorría llevando en lujosas andas o sobre ligeras canoas los pueblos del poniente llamando a todos los jóvenes para que tomaran las armas contra los Tenochcas prometiéndoles en pago bellas esclavas tierras fértiles espléndidas mantas y magníficas distinciones a la hora del reparto después de vencida la orgullosa ciudad de los reyes Tenochcas cuyos palacios eran ya célebres el as astuto monarca iba acumulando hombres y elementos de guerra que sacaba de los lejanos señoríos de occidente explotando el ansia de rapiña de las tribus miserables que vivían penosamente trabajando para procurar al tirano su vida ociosa y los goces costosísimos de su eterna crápula al escuchar tales promesas les seguían entusiasmados dispuestos a llevar al exterminio a la orgullosa ciudad que se erguía allá hacia el centro del valle entre murallones de los verdes carrizales de la gran laguna así fue que en pocos días Azcapotzalco y sus alrededores y aún más allá hasta los bosques de pinos y agüehuetes que cercaban la pintoresca Coyoacán no pudieron contener las innumerables masas de aquel ejército que armaba el rey Tepaneca también de Allende las montañas occidentales llegaban largas caravanas de jóvenes aventureros deseosos de cambiar su vida de esclavos o errantes cazadores por la de audaces guerreros que bien pronto habían de conquistar la fortuna después de un feliz día de batalla 5 Ishkoatl que era un caudillo indomable cuya larga macana no cesaba de abatirse sobre cráneos enemigos en todo un día de combate se esforzó a su vez en robustecer sus tropas veteranas en arengar a las noveles legiones ejercitándolas duramente al mismo tiempo que los ancianos sacerdotes les hablaban de las viejas glorias marciales de sus antepasados que habían hecho prodigios para salvar la peregrina raza heroica del águila tenochca pero sabiendo el número formidable a que ascendían los hombres guerreros con que contaba el odioso Max Laton comprendiendo que en el ataque a la ciudad sus masas aplastarían no obstante la indómida bravura al reducido ejército mexica envió él a su turno una embajada al rey Nechahualcóyotl para que les ayudase con sus victoriosos colúas que tanto espanto habían producido en las filas de los guerreros mejores de Azcapotzalco los reyes de Alcolhuacán México y Tlatelolco combinaron un vasto plan de campaña dividiendo sus ejércitos en numerosas columnas mandadas por los príncipes hijos y sobrinos de Ixcoatl en tanto que la dirección general de todas las fuerzas la tendrían aquellos monarcas los huejotzingás y tlaxcaltecas deberían llegar pronto en su auxilio con tropas de refresco aquellas veteranas tropas que cerca de Calpulalpam habían desbaratado a los aguerridos tepanecas abriendo a Nezahualcóyotl las puertas de Texcoco 6 todo el ejército de Maxlatón estaba bien parapetado y oculto tras de largas y poco elevadas colinas unidas por vallados de piedras y troncos de árboles hacia el norte de Tenochtitlán aquellas fortificaciones habían sido elevadas en sólo una noche por miles y miles de hombres tan rápidamente que al amanecer del siguiente día pudieron acampar sin que los enemigos de los lagos adivinasen tan admirable ejecución y fue tan astuto el monarca de Azcapotzalco que destacando un corto número de guerreros hacia las márgenes del lago bordeadas de cañaverales tras de los que se ocultaban los mexica hizo que los insultaran atrayéndolos hacia sus atrincheramientos en grandes y numerosas columnas que fueron a estrellarse contra las colinas donde una bárbara tempestad de saetas y pedruscos enormes los abatió de súbito fue de pronto instantánea hecatombe entonces rápidamente y lanzando alaridos terribles saltan los guerreros de Maxla en alto masas y macanas envolviendo al azorado ejército tenochca que se precipita en desorden sorprendido y aniquilado casi en un momento por aquella tan hábil celada la derrota se hubiera consumado si el intrépido príncipe Moctezuma no hubiese impuesto su actitud heroica ante la desbandada de los suyos y al ímpetu de los enemigos delirantes por el triunfo que ya creían seguro el huehuetl del príncipe mexica tocó al asalto desesperadamente llegan las nuevas columnas al mando de en el instante en que los mexicas se refugiaban en sus largas canoas en balsas y aún en sus chinampas convertidas en flotantes trincheras desde donde arrojaban millares de flechas al mismo tiempo los viejos cuatlis y ocelotl del bravo ishcoatl cargan sobre el flanco izquierdo de los tepanecas con tal furia que desbaratan a los aliados de Maxla que huyen a la desbandada hacia Azcapotzalco todas las tropas enemigas internanse entre los bosques y canales en donde vuelven a resistir indomables aullando haciendo generalizar la batalla enorme y carnicera es el crepúsculo entonces y a la gloria del sol que se oculta tras los montes del ocaso únese el estruendo de alaridos imprecaciones torrentes huracanados de teponaxles huehuetles y caracoles haciendo que todo el valle retumbe estremecido bajo la tempestad de dardos de obsidiana y nubes de piedras que aplastan cráneos en una fúnebre granizada trágica 7 ah y por fin la noche da término a la primer batalla las tinieblas hacen descender su inmenso telón negro sobre el inmenso valle cesó el huracán de la matanza el horrible desenfreno de la carnicería salvaje y después en el silencio de los grandes lagos tranquilos y sangrientos y en los bosques solitarios y desgajados se mezclaron a las elegias tremebundas de los heridos retorciéndose en las sombras los trinos deliciosos de los sensontles fin de sección veintiuno sección veintidós de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org leído por Mario Pineda leyendas históricas mexicanas de Heriberto Frías rumbo a Tenochtitlán uno más veloz más veloz bravos remeros aún más deprisa más deprisa todavía clavad los fuertes y largos remos en el fondo del canal avivad el vuelo de la barca porque he prometido a los dioses propicios a la felicidad llegar pronto antes de que asome cerca del alto Popocatépetl humeante y de la hermosa Ixtashíhuatl durmiente el grande y soberbio Tonatiuh oh sí mis infatigables amigos leales servidores míos devorad la superficie de las tenebrosas aguas hasta que logremos arribar a Tenochtitlán donde mi soberano gallardo príncipe poeta encuentre los palacios del valiente Ixtcoatl el de la macana tremenda más veloces aún oh mis remeros ágiles que si lográis salvar la vida de mi amante de mi nuevo amo Netzahualcóyotl que me ha enloquecido con sus dulces palabras que tan primorosamente cantan cual los ensontles en las noches primaverales oh si lográis eso entonces seréis felices tan dichosos como yo mi nuevo rey Selua en Tenochtitlán os hará señores y más tarde en la suntosísima Texcoco que pronto deberá recobrar tendrá que cederos para vuestro regalo huertas extensas y más allá cabe el lago floridas y riquísimas chinampas clavad con bravía en tres a los largos remos no desmayéis que la dicha y el poder nuestro será cuando lleguemos a los cañaverales sonoros donde edifican sus teocallis los audaces tenochcas temidos por el tirano ya veréis como ellos también triunfarán porque no tienen en su trono al pusilánime chimalpopoca sino muy al contrario al caudillo de sus ejércitos al indómito ishkoatl mañana en sus grandes mansiones dormiremos después de probar el pan de sus maizales apurando el licor sagrado con que sacían su sed los sacerdotes y los tecutlis adelante adelante mis jóvenes remeros seguid mis órdenes obedecedme y el porvenir glorioso que tonatiú reserva a los valientes será vuestro tecutlis seréis os lo aseguro así en vibrantes argentinas palabras que sonaban en el tranquilo silencio de la noche a veces como una música marcial o ya con cadencias tiernas y dolientes cual quejas de paloma clamaba la bella mixtuit tecutl la esposa favorita del tirano maxla del orgulloso déspota de la capital del imperio tepaneca la opulenta atzcapotzalco 2 la estrecha ligerísima canoa en día cual flecha disparada por el arco de un guerrero tenochca las ondas negras del canal cercado de altos y temblorosos árboles oscuros dirigiéndose hacia la confusa masa negra que a lo lejos se entenebrecía la extraña libidez de las penumbras solitarias del oriente los cuatro ágiles jóvenes remeros batallaban incansables haciendo volar la barca la real canoa favorita del tepaneca maxlatón donde iba durmiendo tranquilamente cual tras de una victoria la cabeza reposando sobre las faldas de la esclava chalquense el audaz y noble hijo se habían fugado de axcapotzalco en plena noche dejando abierta la ignominiosa jaula que servía de cárcel al digno colua abandonando la amada del tirano y el prisionero los jardines que cercaban el grandioso tecpam los guardias todos bien numerosos puesto que mazcla era un ruin déspota tan cobarde como cruel y orgulloso quedaron tendidos y ebrios intoxicados por los mismos licores con que adormecíase a veces tras sus orgías el monstruoso Teutli Tepaneca 3. ¿Quién pudo esquivar tanta vigilancia en el ancho palacio del rey? ¿Quién que pudiese entrar y salir en sus salones patios huertos y jardines logró traicionarlo con tamaña burla? La única mujer que conocía los abominables secretos del laberíntico tecpam antro de infamias sangrientas lujurias y crímenes estupendos era su favorita esposa la esclava chalquense llamada por el pueblo la sanguinaria la que se extasiaba en delirantes placeres con los suplicios más atroces que solían divertir de sus profundos aburrimientos y cansancios a los dos iniguos amantes próceres Mixwich Tecatl y Max Laton sólo esta hermosísima y perversa criatura podía haber libertado a Nezahualcóyotl sólo tal víbora negra era la única que podía abrir la prisión pero a ella por cruelísima y feroz la amaba siniestramente su amo en un delirio de vértigos infernales bien bien lo sabía la oprimida nación tepaneca ambos se bañaban en hondos y extensos estanques que rebosaban aguas rojas y perfumadas en albercas malditas donde los aromas de las flores se mezclaban a los acres perfumes de la carne humana desgarrada por cuchillos verdugos espantosa voluptuosidad sanguinaria vertían en las ondas la sangre de centenares de vírgenes de holladas doncellas de tribus enemigas inmoladas cruelmente y ellos exprimían sobre aquellas ondas el jugo de las flores más ricas con goce diabólico bañabanse en aquella púrpura saturada de vagos perfumes salpicada de pétalos blancos de azucenas y lirios silvestres escuchando con siniestra delicia vagas músicas lejanas de caracoles nacarinos oh suprema dicha Max Latón el formidable tirano envidioso de las canciones con que Netza o el Coyotl el perseguido príncipe vagabundo enternecía a las muchedumbres de los pueblos por donde peregrinaba a los que refería extrañas y conmovedoras leyendas de los pueblos muertos y de las guerreras naciones toltecas que habían plantado en el inmenso valle una portentosa civilización desvanecida seducidos por la imaginación de su terrible amante la cruel Mixwich Tecatl hizo conmover a sus subyugados señoríos y habitantes de sus numerosas villas con esas magníficas extravagancias sangrientas que hacen execrar siglos y siglos la memoria de los tiranos 4 y había sido ella su digna y enamorada favorita y cómplice la que tanto le comprendía y deleitaba la que también penetraba a las profundidades negras de su espíritu avasallador por el espanto la que la había de traicionar huyendo con el odioso príncipe heredero del imperio de Texcoco usurpado por su padre a Islisóchitl sería ella la que así le vendiera la víspera del grandioso y refinado suplicio que preparaba para Nezahualcóyotl ella fue y cuentan los buenos y heroicos frailes que en el primer siglo de la conquista de México pudieron escuchar las tradiciones de los últimos nobles mexicanos que por una explosión de amor en su corazón dormido a todas las ternuras hubo ella de convertirse súbitamente hacia la causa de la justicia adornado el alma del bardo príncipe 5 Max Latón cansado de la orgía quedó tendido sobre la brada estera en el salón abrazado al ondulante cuerpo de su favorita quien a la luz del ocotel que sostenía y renovaba un esclavo miró cuán repugnante sangrienta bestial y sucia era la paz de su señor sintiendo profundo asco alejose de aquel no sin arrancarle las insignias y armas de su gran dignidad que eran indicios en quien las portara de que debía obedecerse la voluntad del monarca aburrida y triste hastiada vagó por los jardines alimentando vagos anhelos de placeres exquisitos más voluptuosos aún que los brutales e intensos que tantas veces había gustado cerca de su real amante hasta quedar aita y ebria la luna ascendía del fondo del valle oriental serena y triste qué hermosa pensó y fue en ese instante cuando pudo recordar que el joven prisionero sabía historias muy bellas y muy curiosas de amores y de batallas de prodigios y de encantos maravillosísimos acerca de aquella divina reina iluminante de los espacios azules en las noches plácidas él me divertirá mucho contándomelas y yo me gozaré al escucharlas pensando que mañana en pago le haré sufrir todos los horrores de un largo suplicio qué delicia oh y tendiendo al cielo los brazos en ademán gozoso corrió hacia extramuros del solitario tecpam hasta llegar a la plaza en cuyo centro de alta pirámide de piedras se alzaba la enorme jaula donde dormía Nezahualcóyotl 6 abridme al instante ved los caracoles del rey ved su macuahuitl de mando él lo ordena gritó mixwich tecatl los guardias abrieron ella entró a la jaula el príncipe levantó los párpados y a la luz de la luna admiró a la bella aparecida divinamente encantadora él se incorporó óyeme coyotl de los montes pobre vagabundo de las sierras comprendo que tú sabes leyendas maravillosas y que las refieres de un modo que es subyuga me han dicho que todas las vírgenes de Texcoco y Tenochtitlán te adoran por tus frases que suenan como un canto cual la canción de los ensontles en el fondo de los bosques cuéntame la historia de la diosa que ilumina esta noche y señaló graciosamente con su barbilla linda el trozo de cristal diáfano que vagaba en el cielo en la tranquilidad apacible de la noche tú nunca podrás comprender su historia contestó con lentitud del príncipe porque eres mala y no has amado nunca cayó un instante y después tras breve silencio continuó ah pero te miro muy joven y no es posible que no tengas algún día clavada en tu pecho bellísimo la obsidiana del amor eres mala pero no perversa como tu amo Maxla si eres joven puedes regenerarte y si no desdichada de ti entonces Netzevalcóyotl erguido majestuosamente inspirado y con ardor supremo contó al hablar de la luna las delicias del amor puro y sereno en el hogar los goces de la vida llevada sin pompa sin temores sin remordimientos sin insomnios y dijo mostrando un árbol envejecido y caduco así son todas las efímeras glorias de la vida y esa pobre reina luna siempre variable que luego de engrandecer irá menguando menguando hasta aniquilarse en la sombra es el ejemplo de la existencia humana mira como su luz es melancólica son aguas impalpables y tristísimas sabes por qué porque sus rayos son lágrimas del llanto de un remordimiento eterno ella en su tiempo como tú brilló espléndida y gozosa al lado del gran tonatiú mas habiéndole sido infiel purga su falta vagando perpetuamente en las tinieblas alejada de su amante divino a quien solo de cuando en cuando suele besar comprendes esclava sanguinaria y cruel vibró tan elocuentemente la historia del bardo prisionero en el corazón de la gentil perversa que por primera vez en su vida lloró y echando los brazos al cuello del bardo colúa díjole oh netzahualcóyotl no solo eres divino eres regio te amo tuya soy y seré tú serás libre espérame 7 regresó acompañada de cuatro de los más robustos fieles servidores suyos que cargaban plumas nácares mantas de algodón ópalos cascos de cuautlis y ocelotls chimayís jícaras de oro esmeraldas y ánforas rebosantes de cacao y harina de maíz perfumado armas macanas flechas y adornos regios que harían la riqueza de un príncipe hizo beber a los guardias y transportar al canal aquellos bagajes que fueron colocados sobre la favorita barca del tirano al entrar de nuevo a la prisión de netzahualcóyotl ya dormían los sentinelas ahora soberano cantor y rey crees que te amo te he dado la libertad y mi amor me he arrepentido de mis infamias sacrificaré por ti mi vida oh señor ahora crees que te amo sí y doy gracias a la bondad universal que preside al mundo porque transforma tu corazón y al darme la libertad la entrega a mi pueblo y a mi raza más déjame reposar a muchos días que no duermo descansa sobre mi cabeza al pronunciar estas palabras la canoa partió volando sobre las ondas del canal a la luz melancólica de la luna bien pronto se ocultó la reina del espacio entre espesos nubarrones y fue entonces cuando mixwich tecatl clamó a los remeros veloz más veloz aún mis fieles amigos para llegar antes de la aurora yo y mi amado rey a Tenochtitlán fin de sección 22 sección 23 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org leído por Mario Pineda leyendas históricas mexicanas de Heriberto Frías la muerte de Chimalpopoca y era que en la ciudad del dios de la guerra Huitzilopochtli ningún cobarde podía conservar sobre su frente el copillitel de Cutli México a través de los siglos tomo 1 página 586 1 El reino de Atscapotzalco no es ya una región estrecha comprendida entre los límites occidentales del lago y la falda de las montañas que por donde se pone el sol cierran el inmenso y hermoso valle del Anáhuac sino un extenso imperio engrandecido maravillosamente a expensas de los señoríos que al norte y al sur tuvieron por límites a poco señoríos y casicascos conquistados hábilmente por la política sagaz y astuta socarrona y tortuosísima del viejo Tezosomoc El astuto monarca que ganaba batallas desde su tranquila mansión de Atscapotzalco sin hacer derramar la sangre de sus ejércitos tepanecas legiones florecientes y magníficas siempre gallardas y precedidas siempre de sonoros retumbantes teponaxles de victoria el soberano Tecutli de Atscapotzalco había ya sojuzgado todo el reino de los colúas y su capital Texcoco la ya imponente ciudad de artífices exquisitos y eminentes astrónomos y sabios conocedores de las hierbas que curan las enfermedades había sido tomada y arrojado de ella su buen rey Ixtlisóchitl quien había sucedido a Techotlala heredando infausta serie de acechanzas formidables y odios tremendos que amagaban siniestramente el flamígero trono Colua la derrota sufrida por el rey de Atscapotzalco fue a la postre un triunfo el pérfido anciano finge rendirse a su rival Ixtlisóchitl y ambos entonces convienen una paz duradera Ixtlisóchitl licencia su ejército de su arnecién Texcoco y el astuto Tezosomoc cae sobre esta ciudad haciendo huir al leal monarca acompañado de su hijo el niño Nezahuatl y principió la persecución del Tecutli Colua por todo el Anáhuac pues Tezosomoc comprendía que mientras viviera su jefe tan amado y enaltecido por todos los pueblos orientales no podría ser duradera la soberanía de su gloria triunfal 2 dolorosos y tristísimos son los cantares que un siglo después de aquellas sombrías persecuciones cuando se afirmó por fin la supremacía regia de Texcoco triunfante para siempre la descendencia de Techotlala el magnánimo de su hijo Ixtlisóchitl el leal y recto y de su nieto Nezavalkoyotl el sufrido valeroso y sabio cantaban los guerreros y las vírgenes Texcocanas lamentando las persecuciones de que fueran víctimas sus nobles antepasados esas melancólicas canciones refieren en su lenguaje que tiernísimo como el viejo Tecutli de Sosomoc persiguió sangrientamente a Ixtlisóchitl después de haberlo arrojado con perfidia de Texcoco y lamentan en dolorosas frases su muerte no sin ensalzarla con épicos clamores porque aquella muerte del rey de la ciudad de Oriente fue aurora divina ejemplar sacrificio heroico destumbrante apoteosis magnífico hubo cien sacerdotes más tarde en la gran Texcoco dedicados a cantar al pueblo las proezas de sus reyes desgraciados y a referir en sagrados cánticos el fin del Tecutli Ixtlisóchitl huía huía el noble rey llevando en sus brazos a su hijo Netzawalt Coyotl quien ya no podía seguir a su padre en la desesperada carrera que los impelía para escapar de las hordas fácilmente vencedoras de Tezosomoc cuando sabe que a un caudillo colúa enviado para decir al señor Tepaneca que se entregaran a la misericordia suya entonces hace subir el rey a su hijo a lo alto de un copudo capulín ocultándolo bajo sus oscuras frondas ordena a sus secretarios y fieles amigos que se retiren para que sean más útiles a la patria defendiendo la preciosa vida de su hijo que pereciendo en un estéril combate defendiendo inútilmente a un viejo rey sin trono enfermo agobiado por miles de odios y miserias llorando el buen Ixtlisóchitl antes lealmente vencedor de Tezosomoc quien se le había rendido dijo a su amado Netahualcóetl ya oculto entre las frondas del capulín amado hijo mío nieto de mi augusto padre Techotlala el engrandecedor de Texcoco las frases tiernas y santas que vertió en mi alma yo las arrojo en la tuya dejándote la misma herencia y las mismas profecías hijo de mi alma descendiente de sagrados guerreros colúas predestinado a gloriosas empresas acepta la carga de penas que te dejamos mi padre y yo mira como sucumbimos en lides bravas los reyes campeones acuérdate del rojo de la sangre que es también del color del crepúsculo ama la luz ama al padre del todo el universo del gran Tonatiuh oh hijo amado tú serás poderoso acuérdate de los sabios y santos sacerdotes y de las poderosas doncellas de nuestra patria combate y lucha cuando veas que Tonatiuh da la señal propicia y entre tanto veas a la ciudad altiva y noble allá hacia donde van las bandadas espléndidas de águilas magníficas regando sobre las ondas sus hermosísimas plumas las plumas que recogen los guerreros mexica para hornar sus cascos marciales ya se acercan los enemigos mira como voy a morir no lo olvides nunca por ahora calla espera y calla pronto hablarás el lenguaje de las águilas en la guerra y el dulce canto de los ensontles a la luz de la luna cuando tu macana chorreando sangre tapaneca haya hecho la paz calla espera 3 el adolescente Nezahualcóyotl desde lo alto del ramaje poderoso del capulín presenció un espantoso combate la terrible la desesperada inaudita lucha de su padre contra los guerreros tepaneca otonca y aún otra traición ignominiosa y bárbara contra sus mismos antiguos aliados tenocas platelolcas y más aún contra los colúa de la propia raza jamás habían visto los más ancianos guerreros enemigos que una macana fuese tan terrible y mortal como la recia y larguísima macana de Ixtlizóchudl que a cada giro de molinete derribaba dos adalides dejándolos sin sentido mucha sangre corrió y bien pronto en torno de los cadáveres de la tropa de Tezosomoc quedó tendido el cuerpo exánime del rey Ixtlizóchudl en la noche sus ocultos amigos lo colocaron sobre gran hoguera recogieron sus cenizas piadosamente en caja de maderas preciosas saturadas de sacros perfumes la guardaron bajo altas rocas al pie de una montaña y el príncipe Nechahualcoyotl ya rey legítimo vistióse con una piel de coyotl salvaje y se dio a vagar por entre los montes que circundan el valle el gran valle dominado por el viejo moribundo Tezosomoc para ser rey esperaba el vagabundo joven que hubiese en Tenochtitlán conforme a las profecías un joven Tecutli guerrero valiente afortunado y audaz y que rompiera contra los próceres de Azcapotzalco sacrificando sus mujeres aquellas menguadas y hermosísimas jóvenes que prostituían con sus danzas y sus jícaras de jugo fermentado la juventud inquieta turbulenta y trágica de Maxla el primogénito del astuto rey Tepaneca 4 más por desgracia en la naciente prosperidad magnífica de Tenochtitlán Chimalpopoca su rey era un joven mandria presa constante de ensueños terroríficos inactivo incapaz de iniciativa alguna sin éxito en las pobres campañas que emprendía sus ejércitos fueron casi derrotados en Tequixquiac y más tarde fue un desastre su campaña contra Chalco Tenochtitlán no tenía rey 5 Maxla a la muerte de su padre de Sosomok después de las fastosísimas ceremonias luego que se incineró el cuerpo del viejo político eternamente triunfador que había ensanchado los dominios de Atscapotzalco hasta hacerlo dueño de todo el valle y más aún hasta dominar los señoríos que se encontraban más allá de las cordilleras occidentales se retiró sombríamente a su dominio de Coyoacán en tanto que su hermano Tayatzin heredaba por sabio valeroso y prudente la majestad del imperio de Atscapotzalco Tayatzin era íntimo del pobre de Chimalpopoca y a él le confía su odio hacia su hermano Maxla y conviene en matarlo invitándolo a un festín aquel llega con su corte y hábil como su padre pues aún no se embriagaba sorprende en los ojos del rey su hermano el crimen y en el mismo patio le asesina y en los mismos salones del festín se proclama Augusto señor de Azcapotzalco amenazando a los que se declaran en contra suya todos le aclamaron 6 el joven Nezahualcóyotl que por gracia especial se encontraba en Tenochtitlán dice al oído de Chimalpopoca Tecuti protesta contra Maxla es un infame escúpele Chimalpopoca fue hacia el lúgubre joven aún manchado en sangre y muy quedo pronunció esta frase quieren que te escupa verdad que no señor quien te manda eso un lobesno un joven prófugo llámalo pero Nezahualcóyotl había desaparecido Chimalpopoca temblaba Maxla con la reconcentrada exclamó guerreros mexica vuestro rey es un cobarde que vende vuestros dominios al vagabundo mendigo con razón a muchos años que no hay sacrificios en el Teocali de Huitzilopochtli escoged mejor guía y partió al pronunciar tan insultantes palabras 7 ¿Por qué el ya tirano de Azcapotzalco y de Lanahuac de tan sanguinarios instintos después del cruel asesinato de Tayatzin insultaba en el festín a Chimalpopoca delante de sus mismos súbditos? fue porque joven y astuto aún más tarde la crápula apagaría su inteligencia comprendió que los tenochcas no aceptarían un rey cobarde que lo matarían y que entonces él Maxla hábilmente les impondría un gobernador que los dominase embruteciéndolos en los placeres acabando con la raza de los mejores caudillos y los más sabios ancianos 8 deja señor amigo y pariente que tus bellas mujeres disfruten las delicias de mis jardines donde verán flores que tú no tienes en los tuyos dijo un día Maxla a Chimalpopoca el débil rey mexica no pudo oponerse a semejante orden y mandó sus más hermosas mujeres a los parques floridos del joven tirano 9 que indignación en los guerreros en los ancianos y en sacerdotes y sabios al saber que las esposas del Tecutli Chimalpopoca y las mismas vírgenes del Calmecac habían sido tomadas por el orgulloso déspota de Azcapotzalco el infame joven Maxla cuyos asesinatos enrojecían de sangre caliente todo el Anahuac y era verdad insolente y tranquilo en su barca trono paseaba a las doncellas mexica por el canal que unía su gran ciudad con Tenochtitlan provocando feroces cóleras no tanto contra él sino contra la pusilanimidad del pobre Chimalpopoca 10 un día tornan al palacio del Tenochtitlan sus mujeres diciéndole que Maxla le ordena que se dé la muerte antes de que acabe con su reino Chimalpopoca llora llama a su consejero Tecutlahuac quien le augura fatalidades ferozmente le abre el pecho sacrificándolo a su dios Huichilopochtli para conjurar el mal y acompañado de sus dos fieles esposas Shiutoma y Tezcatomiyahu sale del palacio en plena noche los guerreros ancianos príncipes y sacerdotes aullantes de rabia contra su rey que así tan cobardemente las abandona van en su persecución hostilizados por los Tecutli de Tlacopan y Kuitlahuac a quienes la fuga del monarca comprometía también horrible fue la persecución el infeliz Chimalpopoca fue alcanzado al fin los guerreros lo cubren con gran tilma después de emplumarlo tras un baño tenebroso en el Tzompan del Cahuecac y luego lentamente lo ahorcan los sacerdotes y príncipes en las sombras después encienden antorchas y gritan al pueblo nuestro Tecutli se ha matado fin de sección 23 sección 24 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org leído por Mario Pineda leyendas históricas mexicanas de Heriberto Frías la juventud de Maxtla 1 inaudita sorpresa pasmó a los principales señores de los reinos del Anáhuac cuando fue pública la fama del naciente poderío de los Tenocheas milagrosamente siniestro para ellos les parecía que aquellos pobres errantes aquellos mendigos casi desnudos que habían soportado siglos de esclavitud vergonzosa por doquiera que se presentaran hicieran levantar tan alto el orgullo de su dios allá en el fondo misterioso y antes muy poco tiempo antes de su llegada al gran valle virgen de la extensa laguna erizada de silvestres islas hermosas e inaccesibles peligrosísimas y pintorescas en donde miraban los absortos cazadores de las márgenes que los aguiluchos solían posarse fatigados de atravesar el espacio cruzando los horizontes azules que tendían su pabellón de cristal maravillosísimo de cordillera a cordillera trazando eminentes y negras parábolas los pobres los humildes peregrinos mexicanos que hubieran de haber llegado vestidos con toscas pieles de tigres o venados y tan solo sus caudillos y sacerdotes hornando apenas sus lacias y sucias cabelleras con plumas de garzas salvajes y águilas de las sierras se hacían tan respetables en el interior del lago que ya sus doncellas tejían mantas de algodón con fimbrias azules rojas y amarillas primerosamente bordadas salpicadas de ricas plumazones ya el mexica ataba su cacli con hermosos cordoncillos y ya eran numerosos los guerreros que cubrían el robusto pecho con recios y triples y chicas y chicas forrados con adobadas pieles de tigre aterciopeladas y delegadísimas en la superficie resistentes y duras ante la obsidiana agusada de las flechas enemigas ya sus chinampas eran verdaderos jardines huertos cementeras y bosques entre cuyas enramadas alzaban celos chacali de tules y cañas rodeando el templo de céspedes blanqueados oliente a gratos aromas litúrgicos ya se habían formado colegios para educar a la juventud noble en la guerra y el sacerdocio se iniciaba el calmecac de príncipes y doncellas y el tepuchcali para las menos brillantes y ricas familias que habían de perpetuar y acrecentar las proezas de los ascendientes héroes 2 pero lo que más había sorprendido en las ciudades de los reinos diversos de las márgenes del lago fue la magnánima y sabia determinación del tecutli el gran señor de atzcapotzalco el viejo y tremendo tesosomoc quitándoles a las mexica la obligación del tributo reduciéndole tan solo por vía de fórmula de sumisión a la entrega periódica de dos patos y un manojo de flores el rey mexicano huichilihuiti pide al soberbio texpaneca su hija ayansi huati y este la entrega celebrándose un pacto de alianza por el cual en el instante parten los tenochca a las guerras de conquista del ambicioso monarca de atzcapotzalco alcanzando numerosas victorias entregándole ciudades opulentas botines espléndidos y largas tropas de esclavos que el prócer dedicó a levantar palacios cultivar jardines construir calzadas abrir canales y ensanchar y engrandecer a la ciudad reina del poniente la amenazadora capital de su imperio rival ya temible del reino de los chichimecas donde el buen techotlala rey prudente y humanitario y tan sensible que no sacrificaba a sus enemigos ni los arrebataba a sus doncellas sino que apenas se contentaba con exigirles modesto tributo de mantas armas venados y maíz para sustentar una parte del ejército le miraba taciturno y resignado dispuesto a someterse a la voluntad del gran teotl 3 Huitzilhuatl no amaba a la princesa Tecpaneca no obstante que de ella había tenido su primer hijo el que debía heredar el trono de los tenochcas Chimalpopoca el rey de Tenochtitlán entre todas sus numerosas mujeres prefería a la hija de un guerrero chichimeca hermosa esclava traída de Texcoco de gran sabiduría y conocedora de la ciencia del porvenir quien le había dado varios vástagos robustos e inteligentes que eran caudillos de sus mejores tropas cuando éstas iban a las guerras de Tesozomoc Chimalpopoca Akolnawakatul Plakaebel y Moctezuma eran los principales favoritos del Tecutli de Noxca su adorada mujer chichimeca le había dicho que dos de aquellos hijos entrarían a la noche negra y roja del infortunio y los otros dos culminarían gloriosamente hacia el imperio de luz diamantina y áurea del soberano Tonatiuh pero que todos brillarían cumpliendo maravillosos destinos de reyes sacerdotes mártires genios y guerreros que más pides noble Tecuyi gran señor padre de augustos vástagos que harán florecer estrellas y estallar soles de poderío en torno de la gran Tenochtitlan no puedes exigir más a Tonatiuh deja que se engrandezca tu ahora amo el viejo Tesozomoc el águila de oriente el Kuawuti que extenderá sus alas sobre tu ciudad para cobijarla y sus garras sobre Azcapotzalco para despedazarlo engrandecerá Texcoco para entregarlo después a tus hijos hasta que oh no quiero no puedo decirte más por ahora tiende tus brazos hacia la cuna del señor de la luz y hacia su sepulcro luego la gloria 4 y así fue como Huitziliwittle atendió la súplica del rey Chichimeca de Chotlala cediéndole su hermana Matlasiwatl dulce y cariñosa virgen sobre cuya frente su padre posó su mano bendiciéndola para que fuese propicio al esplendor tenochca su unión con el hijo de aquel rey con Ixtlisochitl bravo mancebo qué de festejos qué de sacrificios qué de triunfos alentaron al pueblo mexica al mirar tan honrados a sus señores antes tan abatidos y pobres eran largas interminables las series de barcas que cargaban árboles enteros pinos encinas agüehuetes sauces y cedros piedras pedernales venados tigres y águilas algodón pájaros preciosos rarísimos semillas cacao tabaco perlas y ópalos que en cambio de sus alianzas guerreras sus doncellas y sus peces y aves acuáticas y el trabajo de sus artificios y constructores de armaduras escudos arcos y macanas enviaban de sus reinos los señores sintiendo en el fondo de sus pechos sordo malestar envidia temor y palpitante inquietud iba surgiendo ya hermosa y fuerte la gran Tenochtitlán 5 cuenta la tradición que en el día C. Masalt del año C. Tochitli 1402 se vieron cruzar por el azul del valle enormes enjambres de águilas águilas soberbias de anchurosas alas tendidas majestuosamente alas casi inmóviles y merosímiles negras y hermosas y augustamente lentas y tranquilas fueron a perderse rumbo al poniente regando plumas que al caer en las ondas del lago se convertían en magníficas garzas de oro y dicen también que en la noche escucharonse cantos melancólicos y extraños dulcísimos de armonías jamás oídas en torno de la ciudad de Texcoco y muy cerca también de Tenochtitlán y Tialtelolco y por todas las isletas aún desiertas de la gran laguna y era aseguran las legendarias crónicas algo como trinar sabiamente exquisito y sentimental de coros invisibles de Censontles y que las estrellas brillaban con un tono dorado intenso intensísimo a veces hasta ser el rojo tono de la sangre para desvanecerse luego con violeta lánguido tremolante desfalleciente moribundo expirando por fin en un apagamiento de eclipse haciendo en torno la sombra y el frío 6 anciano Augur adivino sabio profundo investigador de las cosas ocultas del cielo y de la tierra tú que ves en las anchas y ricas hojas del regio mauey propicio a las alegrías impetuosas que sólo se permiten a los viejos extenuados por tan larga vida de sufrimientos y a los adalides fortalecidos y abollados por las macanas enemigas enemigas en los combates por el dios y la patria tú que al saber la hora y el signo del día en que nacen los niños y en vista de las aves que cantan y de los luceros que se miran descubres toda su futura existencia bebe el jugo de las mariposas blancas y dándome las púas del sacrificio dime ¿por qué han pasado hoy tantas águilas y por qué escuchamos en esta noche tan continuo canto de Censontles? así preguntaba en una sala de su palacio de Atecapotzalco al viejo Augur sombrío el joven príncipe Maxla hijo de Tesosomog estremecido por onda impresión de espanto oh Augusto de Gutli averigua si ha nacido algún hijo de rey como tú en este mismo día y si es así hay de ti contestó el Augur el príncipe Maxla corrió a ordenar que se inquiriese por todos los términos del reino de su padre Bastísimo y los de los Tenochcas y Tlaltelolcas sus tributarios si había nacido algún hijo de gran señor atravesando los campos en plena noche partieron correos en todas direcciones hacia las ciudades todas de la Nahuac horas después Maxla supo que aquel día nació el hijo del príncipe Ixlisotl de Texcoco y de la princesa Matlasíwatl de Tenochtitlán había nacido el gran Netzawaltcoyotl de prodigiosos destinos el supremo emperador poeta por eso en el día cruzaron el cielo tantas águilas y en la noche alegraron las tinieblas los ensontles dijo el augur a Maxla mira eres poderoso pero muy joven si no destruyes a los príncipes Tenochcas serás perdido porque ellos harán la grandeza del recién nacido con tu perdición los destruiré respondió Maxla 7 la astuta política de Teososomoc lograba más que cien ejércitos a sus órdenes había se apoderado de infinidad de señoríos al norte y sur de sus dominios ofreciendo sus hijas a sus reyes aceptando para sus descendientes las de otros y luego obligando a sus pueblos a hacer la guerra a los que no aceptasen su alianza intrigando y enmarañando las relaciones a los dueños de tierras y tribus más amigas era Teosomoc un viejo conocedor del corazón humano sus ejércitos mejores eran las mujeres ellas le dieron más triunfos que los hombres valientes y mejor armados enviaba hermosas doncellas bailarinas que ofrecieran sabrosos licores fermentados con preciosas vasijas y ninguno resistía el encanto y todos caían en sus redes entregando tesoros y hombres en pie de guerra el anciano y astuto monarca había le dicho a Maxla hijo mío si quieres triunfar ten el corazón de las mujeres ellas hacen lo que ningún ejército lo que ningún rey que te amen las mujeres y no importa que los hombres te hagan la guerra los vencerás por ellas eximí del tributo a los tenochcas solo así me vencieron pero por ellas son más míos que nunca 8 acordándose de los consejos de su padre ausente el joven Maxla de alma tenebrosa ruin y pérfida de instintos crueles pensando asesinar a los hijos de Weasley Whittle les envió diez vírgenes preciosas rigamente ataviadas para que asistieran a un festín soberbio en su nuevo palacio chimalpopoca y tlalcaebel se resistían pero sus hermanos a la vista de las nobles doncellas dulce y sabiamente provocativas se dieron exclamando qué importa la muerte si perecemos dentro de esas corolas perfumadas y embragantes vamos fue una de esas orgías desesperadas y furiosísimas en que las danzas de las mujeres semidesnudas y el licor sacro de los techtli fermentación de aromas y líquidos de flores de la tuna del cacao y del maíz hacen llegar la locura en los salones antes no perfumados del monarca chimalpopoca y acolna huahuacal rodaron sobre las esteras moctezuma y tlalcaebel eran tan callardos y de tan nobles ademanes que las cortesanas encargadas de embregarlas enamoradas de aquellas juventudes en flor les advirtieron el peligro y los dos príncipes huyeron a tiempo 9 oyóse el estruendo de un teponaxle era la señal las mujeres se apoderan del cuerpo de acolna huacatl lo atraviesan sobre cuadrada piedra y con ancha cuchilla de obsidiana le arrancan la cabeza ofreciéndola al lúgubre príncipe maxla en aquel instante el hermano de la víctima chimalpopoca aterrorizado levantó la cabeza y súbitamente sereno corrió abriéndose paso a fuerza de puños por entre los guardias hacia afuera del palacio de aquel maldito y rojo palacio que jamás había de olvidar morada fatídica del futuro tirano de la náhuac fin de sección 24 sección 25 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org leído por mario pineda leyendas históricas mexicanas de heriberto frías iscoatl y netzahualcoietl 1 inmenso pesar envolvió la ya populosa ciudad de Tenochtitlán tendida sobre la multitud de isletas del gran lago después de la trágica muerte del infortunado rey chimalpopoca el pueblo bajo el dominio de aquel monarca débil acusado por sus mismos parientes de cobarde de pusilánime ante las miradas provocativas de los tecutli de los vecinos reinos se había ido envieleciendo lentamente contento con vivir tranquilo sin los penosos ejercicios guerreros ni las aventuradas empresas en lejanas campañas donde iban a encontrar la muerte sin premio alguno solo por la gloria de señores siempre déspotas y feroces prefería pescar en las aguas de la laguna pero los viejos guerreros de la gloriosa época agamapichli y de huitsiliuit los ancianos sacerdotes y los jóvenes educandos del calmecal el noble instinto de educación marcial casi de cierto entonces había protestado contra tan rutinaria condición de la altanera sufrida tenaz y antes valiente raza tenochca y ellos los que acaso fraguaron la muerte del cobarde tecutli chimalpopoca tal vez agitados por las hábiles combinaciones políticas del tirano de atzcapotzalco el sombrío joven maxla se encargaron entonces de levantar el decaído espíritu del pueblo enardeciendo su ánimo despertando sus ímpetus dormidos y sus aletargados instintos de dominación así como aquellas ansias soberanas de conquista que tanto tiempo les habían hecho olvidar sus tradiciones de guerra y las santas órdenes que traían sus sacerdotes del gran huichilopochtli 2 guerreros sabios sacerdotes y ancianos nobilísimos y toda la juventud esforzada tenochca aclamaron alegremente al gran isquatl el bravo caudillo lamentando la muerte de chimalpopoca mientras que por el lago poblado ya de teocalis y palacios y asentados sobre ligeras flotantes chinampas pasaba un viento tristísimo de abatimiento el pueblo estaba sumergido en una calma insana aquellos audaces guerreros y príncipes que representaban las vivas energías de la regia peregrinante raza mexica de sus antepasados raza que por tantos siglos había sufrido las rudezas de diversos climas a través de un éxodo cruel se reunían en suprema junta para elegir nuevo rey este debía ser caudillo osado y audaz alguien que fuese magnífico esgrimidor del emquahuitel temible y del chimayí sabio y astuto manejador de ejércitos amante de todas las viejas tradiciones heroicas que los hijos de aslan recordaban con tanta veneración el más anciano de los electores pronunció elocuente y sentidísima arenga recordando las maravillosas leyendas sagradas que constituían el legado inmortal de su dios guerrero amonestándoles a elegir a un tecutli digno de cumplir su gran misión y de arrostrar los graves peligros y las sombrías tempestades que amagaban hundir para siempre el naciente poderío de Tenochtitlán conjurando las terribles amenazas que partían cada día más y más siniestras del reino de Azcapotzalco de elegir en fin un audaz guerrero que acabara con la formidable ambición creciente del usurpador y sombríamente criminal Maxtla con gran júbilo fueron acogidas las palabras lentas y graves del anciano elector momentos después nuevos y rugientes murmullos de alegría saludaron al tecutli elegido había sido Ixcoatl el denodado y el prudente hijo del glorioso Acamapichtli y de una esclava tepaneca cedida por Tezosomoc al guerrero de Cutli Mexica 3 Maxtla en su tecpan maravillosamente lujoso de Azcapotzalco en donde yacía entregado a los placeres divirtiéndose con sus esclavas en jardines bellísimos o paseándose al son de músicas y danzas en barcas hornadas de flores a lo largo de amplios canales tuvo uno de los más terribles arranques de cólera que más trágicas hecatombes habían de ocasionar a sus desdichados súbditos al saber la elección de Ixcoatl ¿Cómo? exclamaba rugiendo en el más amplio salón de su opulento tecpan ante el terror de sus crapulosos ministros ¿Es posible que así me insulten esos miserables Mexica a quienes mi padre por débil misericordia no quiso aniquilar? Así desconocen mis cóleras esos sucios reptiles de las lagunas que eligen para que los gobierne a un insolente que ha osado insultarme dando asilo al odiado Coyotl de Texcoco al mismo Netzavolcoyotl Dura 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 será mi venganza Los tenochcas que tanto gustan de la sangre mucha sangre beberán su misma sangre Yo habré de bañarme en estanques rojos rojos por la sangre de sus más hermosas vírgenes en presencia de sus mismos padres humillados por mi suprema cólera Incendiaré sus templos y ese su gran Huichilopochtli en quien tanto confían pasará a ser mi divertimiento en las salas de mi Tecpan de Azcapotzalco Y I del hijo vagabundo de Eislisocetl ya no habrá lástima para él y decir a mis guerreros y sirvientes que lo busquen a toda costa Dueño y señor de grandes tierras y de vastos dominios será el que logre su captura Los ministros del tirano enviaron una embajada al nuevo rey de los tenochcas para que entregase a Netzavolcoyotl 4 Iscoatl al recibir a los soberbios enviados de Maxla creyó por un momento que iban a llevarle los parabienes del rey de Azcapotzalco pero al escuchar sus insolentes palabras contestó que jamás sería tan indigno de entregar a un príncipe de su familia huésped sagrado en la ciudad de los Mexica y que pronto contestaría a aquella ultrajante embajada con otra donde variase todo el orgullo de los bravos descendientes de los peregrinos del país de las garzas yo haré conducir hacia vuestro tecutli concluyó el monarca un hermoso chimali para que se defienda de los Macuahuitl Mexica y mis embajadores ungirán la cabeza del insensato Maxla con el huye negro de los cadáveres 5 hubo una siniestra catombe aquella misma noche delante del tecpam de Maxla en Azcapotzalco después que éste supo la respuesta del bravo iscoatl de quien esperaba humillante sumisión tan tremenda fue entonces la rabia del tirano que no sabiendo qué hacer para aplacar sus feroces exaltaciones mandó lanzar al fondo del lago después de haberlas degollado atadas de pies y manos todas las esclavas y esposas mexicanas y colúas de su serrallo imperial sólo una joven chalca una de sus más bellas mujeres Michualtecalt su amada favorita pudo presenciar el siniestro suplicio de sus compañeras ella era cruel y por eso el tirano la adoraba extasiado ante sus refinamientos sombríos esto mismo haré dijo Maxla con todas las mujeres Coalúas y Tenochcas cuando destruya su ciudad para vengarme pronto gozaré con el suplicio de Nezahualcóyotl para preparar mejor la destrucción del pueblo que le dio asilo harás bien excelso y divino señor tu voluntad lo quiere y se hará contestó humildemente y con argentina voz la esclava yo también disfrutaré sumas delicias bebiendo la sangre de tus enemigos en las jícaras de oro en que te sirven el licor de las flores de tus jardines yo inventaré suplicios atroces gran señor para saciar tu venganza 6 Nezahualcóyotl había huido en las montañas temiendo con suma prudencia alguna traición en el mismo hogar en que los reyes mexicanos la auxiliaran parapetándose contra las persecuciones del usurpador te paneca el joven príncipe colúa de extraña hermosura delicada y melancólica soñador y triste fiado en una justicia suprema que debía regir el mundo según su pensamiento emprendió tranquilo su nueva vida vagabunda internándose en los abruptos montes selváticos que coronan majestuosamente el inmenso valle de anahuac fuese como antes después de la muerte trágica de su padre a las cavernas de las montañas esperando que iscoal levantara su ejército para alzarse entonces terrible y severo en demanda de justicia en la hora suprema de la venganza al recobrar su perdido imperio colúa un joven sobrino del rey mexica solía llevarle alimentos al fondo de intricada barranca donde vivía escondido y uraño convertido de nuevo en fiera irzuta 7 10 bellísimas esclavas colúas dos suertes de terrenos de maíz sirvientes para trabajar las tierras mantas de algodón fabricadas por artífices de texcoco armas construidas por obreros de tenochtitlán brillantes cascos con formas de cabezas de águilas y de feroces tigres hornados de plumas vistosísimas de colibrí y además todos los honores de un ilustre caudillo victorioso obtendría en el imperio de azcapotzalco de manos del fastuoso y terrible maxtla el que por sí o los suyos solo o acompañado por la fuerza o la astucia lograse llevar ante el gran tecutli tepaneca al prófugo nexavalkoyotl vivo o muerto 8 ixtla el sobrino de isquatl quien disfrazado de vendedor de peces atravesaba azcapotzalco para llevar provisiones a la barranca donde nexavalkoyotl se ocultaba supo las magníficas promesas del rey tepaneca era tan diferente la vida de los nobles de azcapotzalco de la que llevaban los guerreros de tenochtitlán allá el placer los esclavos trabajando por la dicha de los nobles las mujeres divirtiéndoles y deliciosas y constantes embragueses en largas orgías acá el duro trabajo los penosos ejercicios marciales el alimento frugal las expediciones aventuradas y peligrosísimas los humildes trajes y las severas costumbres de la familia el vicio castigado con la muerte y la vida consagrada a la patria isla tuvo un vértigo le tentó el placer de una gloria que se le prometía segura y bella y se decidió entregaría a nexavalkoyotl 9 así lo hace vende las provisiones en azcapotzalco a cambio de gente y armas para la expedición y es sorprendido el noble prófugo dentro de su caverna el príncipe clamando contra la traición del mexica se defendió bravamente arrojando peñasco sobre los tepanecas mató a muchos pero inútilmente fue capturado y conducido a azcapotzalco donde se le encerró en una enorme jaula colocada sobre una pirámide de piedra desde abajo el pueblo le insultaba aquel orgulloso pueblo previamente embrutecido por maxla quien meditaba para el príncipe colúa lúgubre y cruelísimo suplicio nexavalkoyotl digno cruzado noblemente de brazos oía los insultos de la canalla diciendo a voces orgulloso maxla he de triunfar hay de vosotros hijos de azcapotzalco al oírle maxla y la canalla reían salvajemente 10 pero una mañana los ministros del tirano hallaron ebrios a los sentinelas y vacía la enorme jaula su favorita la joven mixwilt cal la sanguinaria enamorada del príncipe enjaulado seducida por sus palabras perfumadas por la ternura y el amor había intoxicado a los guardias y abierto la prisión huyendo ambos a través del canal resplandeciente de luz de luna hacia la soberbia ciudad de los lagos de noxitlán donde ya isquatl organizaba poderoso ejército contra el soberbio déspota de azcapotzalco fin de sección 25 sección 26 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org leído por mario pineda leyendas históricas mexicanas de heriberto frías el vencedor del sol leyenda mixteca la victoria del sol es tan general en el blasón de los mixtecas que en los escudos de sus armas pintaban un capitán armado con su penacho de plumas arco rodela y saeta en las manos y en su presencia el sol ocultándose entre nubes pardas burgoa geog descripción segunda parte 33 y en la profunda niebla de la eternidad brilló una luz tibia extremecimiento divino que se tendió por el espacio infinito en ondas inmensas al soplo de la suprema voluntad surgió el mundo envuelto en una gaza de nubes que se arremoblinaban en furioso giro suspendidas sobre el vértigo del abismo entre dos enormes montañas una luminosa blanca resplandeciente cuyos rayos bañaban las nieblas eternas en eternos relámpagos silenciosos otra negra condensación del onyx de las sombras recortando con aristas siniestras la inmensidad espantosa frente a frente se miraban inmóviles las dos grandes las dos terribles lanzándose mudas toda la majestad de su odio recíproco a través de las nubes que azotadas por ráfagas que venían de lo alto giraban y giraban sin cesar luchando también súbitamente de aquella lucha brotó el nuevo elemento el agua las nubes se transformaron en torrentes y los torrentes bajaron rodando por los flancos de las dos montañas colmando el fondo del abismo formidable y entonces las olas coléricas serpientes de agua continuaron el combate de las nubes retorciéndose unas sobre otras enroscándose alzándose en montañas de cien bocas por donde se escupían espumarajos negros y plumazones blancos salivazos de sombra y chorro de resplandores diamantinos para caer abrazadas confundidas en un ósculo trágico y por sobre aquel campo de batalla iban pasando a compás los siglos unos tras otros contemplando fríamente el gran espectáculo a fuerza de tanto combatir surgieron al pie de una y otra montaña los dos grandes árboles de la vida el árbol del bien y el árbol del mal el océano cuyas olas serpientes batallaban siempre aplazó su furia agotado por la creación de aquellos dos gigantes convirtiéndose en caudaloso río que brotaba del fondo de una caverna en la falda de la montaña negra y se perdía atravesando el valle en las regiones luminosas de la montaña blanca después de bañar en sus ondas las profundas raíces de los árboles de la vida y sucedió que las ráfagas violentas que llegaban de lo alto agitando los ramajes hicieron vibrar las hojas que en el gran silencio augusto de la soledad entonaron un himno gigantesco una sinfonía tremenda entonces las ráfagas envolvieron frenéticamente el follaje vibrante de la vida los sacudieron con furia los árboles temblaron se retorcieron horrorosamente crispándose sus raíces y troncos en una infinita angustia en un espasmo de dolor que les arrancó un crujido de muerte fue que en aquel instante todas sus hojas habían sido arrebatadas por las ráfagas temblaron las montañas el valle el abismo el torrente la caverna los árboles y las ráfagas que conducían las arrancadas hojas todo tembló al lúgubre crujido de muerte y todo se transformó las dos montañas se redujeron erizándose de rocas barrancos y árboles pequeños el valle se estrechó la corriente se hizo miserable el gran himno había cesado y solo vibraban murmullos tristes y susurros melancólicos las nieblas se enfriaron y humedecieron y las hojas ah las hojas después de haber volado con distintos rumbos girando impulsadas por la incógnita fuerza que las arrancó del árbol fueron a caer en lejanas regiones ya al fondo de los valles en las playas del mar o en la alta cima de las montañas que dentaban las nacientes serranías mas he aquí que cuando apenas tocaban las hojas en el lugar de su caída de súbito se transformaban en gigantescos seres vivos después del primer estupor de la vida que recibían al contacto con la tierra contemplaban absortos el paraje y se lanzaban furiosos aullando sintiendo la necesidad de devorar aquellos hombres gigantescos y horribles eran los primeros pobladores los kinamestin wait la comel ved cuán poderosa es la ráfaga que en sus alas invisibles conduce a la hoja más bella y más grande y mirad cómo ésta se agita y se debate como revelándose audaz y soberbia a la fuerza que sin su consentimiento la conduce al ignorado destino esa no caerá seguramente en las fáciles amenas planicies donde han brotado los hermosos bosques perfumados sube muy alto y la triunfal ráfaga caprichosa conduce a su potente raptada allá a las abruptosidades de la sierra donde las nieblas son más espesas y más ásperas y enormes las rocas allá van ráfaga y hoja a los picachos más agrios de las montañas donde se detendrán porque ascienden tan arriba apartándose de los enjambres de compañeros que dejan abajo abaten su vuelo ebria de altura la hoja anhela ahora subir más aún pero la ráfaga desfallece muere se extingue y la hoja cae colosal recio altivo gallardamente desnudo de pie sobre alta roca tallada a pico abiertos los ojos de fiera pupila negra que condensa en un rayo fulgurante la luz que nada en las tinieblas de la montaña se yergue el ser vivo en que se transformará el hijo de los árboles del bien y del mal contemplando el oleaje inmovilizado del mar de piedra soplos de huracán rugen ferozmente en torno del gigante vivo en cuyo pecho laten ya todas las grandezas impetuosas de los reyes de las montañas aves enormes pasan rasgando las espesas neblinas con su masa negra abanicando sus alas de terciopelo y bandadas de palomas blancas surcan el ambiente aves y árboles cantan la dulce canción de la vida estremecido sintiendo abrazarse sus entrañas en desesperado calor anhelante de que toda aquella naturaleza fuese suya deseoso de verla sumisa y obediente Max Traxraxhub sacudió su larga caballera alzó los brazos poderosos y vírgenes y lanzando un alarido inmenso se precipitó a saltos por entre las rocas corrió volando casi sorprende un nido de águilas las estrangula y por bellas recoge sus plumas recoge por hermosas pedrezuelas que talla contra las rocas toma piedras y las arroja a las fieras destaza sus cadáveres arráncales sus fuertes y elásticas tendones horna su cabeza con las plumas del águila mezcladas a las piedras preciosas de un árbol arranca sus largas raíces construye el arco fabrica saetas y habiendo trabajado mucho descansa y duérmese en el fondo de una caverna levántase más adoroso en el paraje que más le agradara y temiendo encontrar seres como él que desearan los mismos goces de un tronco desgajado por el rayo que hizo un escudo y armado para bárbaro combate anhelante de lucha parte hacia donde son más altas y más abruptas las montañas encuentra una comarca elevada feraz salvajemente bella donde el dios desconocido que lo envió a la vida prodigará cavernas y bosques poblados de voluptuosidades que halagan su cuerpo y recrean su imaginación esto es mío gritó en su idioma para apoderarse de aquellas regiones y pensó que ser como yo tan poderoso y fuerte será su dueño quisiera verlo para arrebatárselo busquémosle y helo de nuevo en busca del señor de aquella tierra para combatirlo pero sólo el desierto respondía con sus ecos a los alaridos del hijo de la vida iba ya a descansar cuando vio que muy lejos un relámpago deslumbrador taladraba las nieblas y un gigantesco círculo de fuego blanco le arrojó a las pupilas flechas de luz ¿quién era ese soberano que desde tan lejos allá muy arriba leería con sus dardos? era el rival había que vencerlo traía también él que pensaba descansar largas y agudas flechas las nubes rasgaronse un azul vivísimo apareció y en ese azul el gran disco radiante bajaba lentamente el sol era el enemigo te arrojaré de aquí orgulloso señor de luz dueño de esta región clamó el audaz gigante y requiriendo el arco y cubriéndose el cuerpo con el escudo lanzó sus flechas a su enemigo mas no parecía desmayar y la batalla prosiguió el guerrero de la montaña enviaba sus flechas al sol que descendía y por fin allá el mar del cielo se tiñó en fuego el rojo adversario agonizaba herido de muerte su luz antes mortal fue débil anchas heridas derramaron su sangre tembló el gran escudo y vacilante trémulo miró agonizando en torno suyo para buscar una tumba donde dormir para siempre y cuando encontró una montaña suficientemente grande para reposar eternamente con barretas de fuego la oradó y virtiendo sobre el cielo entenebrecido toda la sangre que le quedaba lo inundó con un diluvio rojo surgieron llamaradas inmensas de la pira y el gran vencido se acostó augustamente la noche piadosa colgó de los cielos el as de las tinieblas prendiéndolo con clavos de diamantes y el guerrero vencedor tranquilo ya después de su triunfo imperó en la alta sierra siendo el padre orgulloso de la brava nación mixteca de los altos mixtecas tal es la leyenda del origen de esa raza altiva de Oaxaca y achiutla es el lugar de los árboles que engendraron en aquel barranco a los primeros caudillos tilotongo el paraje en que el guerrero audaz venció al sol fundando allí la primera ciudad mixteca qué profundo simbolismo el de la grande y sencilla leyenda dice la historia que las hordas mixtecas desprendidas desde huevetlapatlan y tula de las razas toltecas bajaron al sur hasta Oaxaca encontrando en los valles a los zapotecas por lo que subieron a las sierras del nordeste donde fundaron achiutla telatongo y sozola pero sus sacerdotes y poetas dejaron bellísimas leyendas acerca del origen de una raza fuerte aún rica y orgullosa como tantas otras del estado de Oaxaca fin de sección 26 sección 27 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org leído por Mario Pineda Leyendas históricas mexicanas de Heriberto Frías Cocijópi Leyenda Zapoteca 1. Por todas las regiones donde el gran Cocijoesa Augusto rey del imperio zapoteca cuyos dominios alcanzan hasta los países maravillosamente hermosos de Tehuantepec a donde su macana guerrera tinta en sangre fuera el símbolo de su poder por los valles extensos de Etla y más allá aún sobre las montañas abruptas que limitan con las ciudades de los bravos mixtecas por doquiera que se haya escuchado el gran nombre del señor de Teo Zapotlán hubo regocijos espléndidos picotas grandiosísimas banquetes populares de que gozaron tribus enteras llegadas de las profundas selvas del sur y de las playas ardientes de los dos mares en que el sol se desmaya y se recuesta y sepulta tras la negrura de la noche para levantarse nuevo y magnífico de todas las más lejanas y fabulosas tierras hubieron de llegar tantas muchedumbres que invadieron comarcas enteras con plena satisfacción del soberano rey zapoteca 2 Cozijoesa Cozijoesa este nombre el nombre soberbio del emperador de las regiones en que los dioses todos derramaban propicios todas sus gracias y munificencias era la advocación de los cánticos sagrados en los templos y de las doncellas compañeras de la reina Koyolikatelsin a quien abanicaban lentamente con haces de plumas blancas y azules y ese nombre hacían retumbar en sus sonoros caracoles los guerreros zapotecas los flecheros mixtecas y los arrojadores de piedras los oscos y feroces mijes Cozijoesa y los antros de los abismos repercutían también aquella palabra símbolo de la victoria eterna y del eterno triunfo de los hijos del sur sobre todos los extranjeros que traspasaran las gargantas de las altas mixtecas el nombre del rey zapoteca era un osana en el instante de los placeres que conmovían sierras y valles riberas bosques villas ciudades palacios templos ríos lagos chozas fortalezas guaridas nidos islas y abismos algazara emperatriz de todas las alegrías alegrías jamás protegidas con tan soberana pompa regia como la que por orden de cosijoesa desenfrenaba nunca habían conmovido de tal modo los bosques y las poblaciones y las humanas avalanchas que tronaban ebrios el nombre del monarca cosijoesa cosijoesa tronaban caracoles chirimías teponaxles rocas árboles selvas muros y barrancas salve el rey zapoteca el vencedor del prodigioso awitzotli cantaban doncellas y guerreros 3 a qué tanto entusiasmo de regocijo a qué tan solemnes y gigantescas pompas inauditas por qué el ejército de los fieros mixtecas tan sobrios y mudos y el de los altaneros y feroces miges tan siniestros y oscos y esas cohortes de bárbaros chontales y de huaves sombríos por qué todas esas hordas se han reconcentrado hoy en Teo Sabotlán y aúllan de alegría ebrios con los fermentos de las flores y el blanco néctar que obsequia al azteca rey Moctezuma por qué tan inusitada y formidable retumbancia marcial cierto que los pacíficos ciudadanos los buenos comerciantes los artífices expertos y los humildes constructores y los propietarios de huertos y los que siembran los granos de que vive el pueblo y las tropas reales cierto que están alegres y también lanzan sus cánticos en las sinuosas calles de la capital zapoteca pero mirad cuán inquietos vagan y con qué profunda zozobra miran a sacerdotes y soldados al salir al salir del palacio murmuran funesto presagio qué pasa por qué turban la fiesta los sacerdotes 4 el primer varón el primer príncipe el hombre del gran reino ha nacido es decir la raza poderosa y nunca hollada de los saachilla y cosijo esa no sólo ha de producir vírgenes puras propias para el ornato del templo y para recoger perfumes sino que ahora que el poder insolente de los mexicanos se desborda cuando ya blanquean los cabellos del que hizo estrellar sus ejércitos contra los murallones ciclópeos de Guyengola ahora produce el varón deseado el que siendo mito de tan portentosos y geniales príncipes guerreros será su reflejo y habrá de heredar en suma todas las potencias con que los dioses enriquecieron a los antepasados del nuevo príncipe por eso había en todo el vastísimo reino zapoteca tales huracanes de algazara y por eso mixtecas miges huaves chocho y chantales con sus señores y guerreros invadían aquellas regiones felicitando al gran rey había nacido el que debía aniquilar la raza de los audaces mexica llegaba la hora santa de que se abatiera el orgullo de los hijos del emperador cruel que hacía correr ríos de sangre desde lo alto del teocale de huichilopochtli 5 cocijo opi rayo de aire nombraron al gentil príncipe porque era gentil y hermoso y de tanta arrogancia en su porte según los sabios hubieron de colegir que maravillaba al verle tan solo rayo por la impresión fulminante que sus ojos producían más como a esta pronto desvanecía le la dulzura de infinita bondad en la sonrisa de sus pequeños labios encantadores que tuvieron que atenuar el nombre para llamarle ráfaga fresco rayo de aire 6 fueron suntuosísimas las ceremonias para ungir al hijo del gran cocijoesa el emperador zapoteca y de la dulce y magna coyolicalzin princesa mexicana y en ellas sacerdotes parientes reyes caciques señores y nobles asistieron consagrando conforme a las santas tradiciones zapotecas y mexicanas el advenimiento del nuevo vástago cuando cocijoesa después de 52 días de felicidades se elevó a su trono en el salón mayor del palacio para despedirse de las cortes extranjeras en presencia de la flor y nata de los reinos amigos repentinamente oyóse la voz de un anciano que desde Tehuantepec llegaba acorvado apoyándose en grueso bordón óyeme soberbio cocijoesa gran indignación causó en la regia sala la frase del olvidado viejo arrojadlo atrás y dadle una limosna para que vuelva a sus cuevas con sus animales rugió el monarca vibra en mí la voz de Quetzalcoatl yo fui el que escupía la faz de ese enviado de Tloque Nahuaque del verdadero sostén del mundo y vivo aún y he visto que se olvidan de sus predicciones y del gran símbolo que había de derribar todo este glorioso pero efímero edificio hay de ti cosijo opi triunfarás en tu juventud pero al fin lo que más adores será fulminado acordaos de Quetzalcoatl y el anciano levantó el brazo derecho trazando en el aire una cruz negra que se desvaneció y el cuerpo del viejo anacoreta de Tehuantepec rodó sobre las ricas esteras de la sala los guardias levantaron su cadáver 7 el príncipe cosijo opi rey de Tehuantepec después de largas y victoriosas campañas inquieto por un ansia creciente siempre de obtener el amor de las mujeres había hecho construir a través de los inmensos y perfumados bosques del trópico colosales ídolos que le recordaban sus muertos amores porque el príncipe mandaba matar a las mujeres cuya hermosura le hasteaba pero creía hacerlas inmortales erigiéndolas en diosas bajo la majestad susurrante de los jardines encantados de sus palacios en él latía una soberbia desmesurada y sobre todo una profunda rebeldía contra su destino su amorosa madre la reina en vano le había hablado de las misteriosas frases que pronunció al morir un anciano que había vivido solitariamente en los desiertos de las selvas tehuanas él taciturno audaz llena su alma de todo orgullo que en ella acumulaba su raza de astutos él descendiente de los tres saachilas y del bravo cosijoesa había se sublevado contra la funesta predicción del viejo que en el palacio de su padre en teos apotlán le profetizara ser abatido por el rayo de la cruz así como todos los que no adorasen aquel símbolo de amor infortunado rey una noche en sueños tuvo lúgubre visión soñó que un árbol escueto de tronco negro atravesado por dos ramas verticales irradiando misteriosa luz lo perseguía y escuchaba las palabras de la última mujer que lo había amado diciéndole ven a mí y él huía huía frenético por entre las malezas perseguido siempre por el árbol fantástico que parecía deslizarse irradiando de su negrura escueta un arrebol maravilloso 8 consultó a los sabios agoreros más viejos y le dijeron huye o humíllate 9 madre me alejo o me humillo humíllate hijo mío padre me humillo o me alejo aléjate y lucha nunca te humilles cosijo opi se alejó 10 oh las deliciosas mujeres de tehuantepec voluptuosísimas sacerdotisas del placer en compactos enjambres poblasteis los palacios del príncipe zapoteca soberbias fueron vuestras tumbas pues luego de haber derramado la miel de vuestros besos en los labios del monarca el cuchillo de sus esclavos miges rasgó vuestros cuellos y los artífices de la corte labraron ídolos que perpetuaran en opi no tenía más culto y así apartaba las maldiciones del viejo solitario ay de ti si miras la cruz de fuego y claridad decíanle en las noches en sus pesadillas los murmurantes hálitos de los bosques fue una rápida y tremenda tempestad en uno de aquellos paraísos súbita se desencadenó cuando cosijo opi evocaba ante ídolo con los almente simbólico vagos recuerdos tremendidades sonoras truenos ráfagas centellas y turbiones rugientes en las tinieblas envolvieronle no era sueño no era pesadilla resplandeció una fulgidez blanquísima una raya relampagueó abatiéndose en cruz iluminando el parque y derribando el ídolo y al retumbar del trueno el monarca gritó levantando al cielo los robustos brazos ah que salcóatl tu cruz mata mi reino y cayó desplomado bajo la tempestad bramadora fustigada por el rayo cabe los rotos miembros del ídolo fin de sección 27 sección 28 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org leído por Mario Pineda leyendas históricas mexicanas de Heriberto Frías Coyolizaltzin 1. El gran imperio mexicano brillaba en el apogeo de su gloria y de su poder guerrero Las invencibles legiones de Ahuizotl teñían sus macanas en la sangre de cien pueblos y sus estandartes victoriosos se paseaban desde las regiones septentrionales de Jalisco hasta los bosques perfumados y ardientes de Nicaragua y los vergeles paradisíacos de Tehuantepec Diariamente llegaban de los más lejanos reinos sometidos a los palacios de la gran Tenochtitlán cortes suntuosas de ancianos embajadores a depositar los crecidos y valiosos tributos que alimentaban y saciaban los apetitos de la nobleza y del ejército Millares de esclavos edificaban templos y almacenes que pudieran encerrar los tesoros que se acumulaban y nunca como entonces debió haber estado tan satisfecho el feroz Huitzilopochtli cuando tan propicio se mostraba a las armas de los señores de los lagos sin duda en premio de las formidables hecatombes con que Ahuizotl celebraba sus victorias las vastas conquistas de sus antecesores gloriosísimos Moctezuma y Axayacatl se eclipsaban ante las nuevas tierras dominios y reinos sometidos tras crueles batallas Sólo dos orgullosas naciones se erguían independientes libres y soberanas dentro del imperio y sólo ante ellas se habían estrellado las armas mexicanas el reino de las altas Mextecas y el valle de los zapotecas Los ejércitos de los emperadores se habían apoderado de los lugares más accesibles de las Mextecas como Tlaxiaco Tamazulapan y Yuchuitlán pero faltaban las ciudades más poderosas y el verdadero corazón del altivo reino Achyutla y Sozola encumbradas en lo más fragoso de aquellas colosales tierras que son el recio baluarte del fértil valle en que se tendía la nación zapoteca El gran Ahuizotl anhelaba dominar a tan terribles naciones que escapaban de su yugo fatal Los comerciantes que seguían a las naciones guerreras y que se habían internado en las regiones del valle contábanle maravillas de sus riquezas y de la delicia de sus bosques frutales Además deseaba abrirse paso hacia Tehuantepec atravesando el valle y no hacer el largo y peligroso rodeo por las costas de Cozamaloapan o Huatelco Así es que llamando a toda la brillante juventud guerrera de su imperio levantó un brillante fuerte y numeroso ejército para emprender la campaña Hay de los bravos vistecas y zapotecas 2 En Teozapotlán capital de esta nación reinaba el sagaz prudente y cabiloso Saachila tipo perfecto y acabado de las cualidades de su raza ciertamente heroica pero ante todo desconfiada sutil astuta precavida tortuosa fina y diplomática era era todo un gran genio ese rey que recelando del poderío de sus vecinos los mixtecas valientes generosos e ingenuos pensó debilitarlos en su provecho lanzándolos contra los mexicanos con cuyos embajadores entró en negociaciones prometiéndoles entregar los desfiladeros y pasos de los mixtecas pero envolviendo a unos y a otros en sus astutas intrigas para que chocando recíprocamente se debilitaran sabia política de la que resultaba la seguridad de su patria el cerebro de aquel rey zapoteca valía más que un ejército 3 cayeron feroces y terribles las legiones de Ahuizotl sobre las tropas y mixtecas en las márgenes del río San Antonio dándose batallas tremendas en sus bellísimas y majestuosas riberas los mexicanos recibieron diluvios de piedras rocas y flechas y a centenares rodaban al fondo de los barrancos fue imposible el triunfo y tuvieron que retroceder entonces Ahuizotl combinó con Saachila quien permanecía a la expectativa a la retaguardia de los mixtecas en pasar por el río de las vueltas paso que los zapotecas debían defender el emperador pasó sin disparar ni recibir una flecha se internó en el valle respetando lealmente a los zapotecas y siguió su marcha hasta Tehuantepec no sin dejar una fuerte guarnición a su espalda en el extremo de un bosque de huajes para prevenir cualquier ataque y cubrir su retirada en desgraciado evento aquella guarnición mexicana se convirtió en un pueblo que se llamó Huaxiacac y fue más tarde la célebre Oaxaca la interesante y bella matrona de tan digna misión en el gran drama de nuestra historia burlado corrido debilitado regresó a Huizotl a México bordeando por la costa pero para ganar a su favor a Huichilopochtli le sacrificó 34.000 prisioneros mixtecas Saachila sin derramar la sangre de los suyos había sido el vencedor de la cruenta campaña juró renovarla hasta aniquilar a sus vecinos los bravos mixtecas jadeantes y heridos y debilitar y alejar a los mexicanos pero dos mujeres una espantosa trágica fuerte y eterna y otra bellísima amante débil y mortal impidieron sus designios la muerte era la primera y la segunda se llamaba Coyoli-Cattlesin 4. no solamente los mismos ejércitos conquistadores eran tremenda plaga en los países conquistados sobre los cuales vivían sino los comerciantes mexicanos que como bandas fatídicas del exterminio precedían y acompañaban a las legiones imponiendo su voluntad a los pueblos tributarios y hay de la nación sometida al imperio que maltratase o se negara a transigir con los comerciantes mexicanos sobre aquella caería la cruel macana de la soldadesca enfurecida el astuto Saachila para renovar la guerra hizo que cerca de los antiguos y venerados santuarios de Mictlan un destacamento de Mixtecas atacara numerosa caravana de comerciantes que regresaban del sur de Tehuantepec cargados de tesoros animales raros perfumes plumas riquísimas y afelpadas pieles que iban a ofrecer a los nobles de Tenochtitlán todo el regio bagaje fue quemado asesinados los tratantes y arrojados sus cuerpos en los abismos de las sierras para que fuesen presa de las aves carnívoras que enflaquecían ya por la falta de combates después del hartazgo de la última campaña 5 tremenda es la cólera del emperador pronto equipase un nuevo ejército al que el monarca zapoteca franquea el paso y cae sobre Mictlan que está custodiado por Mixtecas y ni un solo habitante quedó ni una choza en pie ni un anciano ni un niño todo fue pasado a macana y fuego conduciendo a México miles de prisioneros que fueron sacrificados en el templo del dios de la guerra Saachila conferenció con el rey de los Mixtecas para ver de vengar la hecatombe sacrílega de Mictlan exponiéndole un vasto y bien combinado plan de campaña tan bien combinado era que de él resultaría nada menos que la ruina de la juventud guerrera mixteca y mexicana y después sobre los restos de ambas naciones surgiría nueva fresca lozana y fácilmente triunfadora la juventud zapoteca oh célebre y política Saachila Bismarck indiano de penacho de plumas y profundos ojos negros la muerte te negó la sonrisa fina y diabólica de tu gran triunfo mas ahí está tu digno hijo el gallardo valiente impetuoso oh demasiado impetuoso pero también astuto y sutil príncipe cosijo esa quien te sucederá en el trono él continuará tu obra 6 y fue como el surgimiento de un sol de gloria para las ciudades que prosperan en el valle de oaxaca defendida por los altos y formidables muros de las mixtecas de heroico prestigio la aparición al frente del reino zapoteca del ilustre gozijoesa quien había heredado todas las cualidades de su padre más un valor indómito una constancia inquebrantable y un amor a la gloria y a su patria he aquí que continúa la política del sagaz a chila conviene con el rey mixteca en que este le dé el mando de sus ejércitos para que abriendo paso a las legiones de ahuisoto lo encierre en el valle y lo sorprenda aniquilándolo en la mejor oportunidad el generoso rey mixteca de alma grande como las montañas en que vive de corazón noble y heroico como todos los hijos de las alturas amado por su pueblo tan generoso y valiente como él fuerte cual las rocas que erizan las agrias serranías convoca de nuevo a los hijos de los valientes que murieron en las recias batallas o en el abominable templo del ídolo mexicano forma nuevo y agarrido ejército y leal y abiertamente lo entrega a cosijo esa para que disponga de él el espectáculo del patriotismo mixteca la lealtad de su rey la postura marcial de los guerreros y el convencimiento de que agotado aquel ejército surgiría otro que le vengaría hicieron que el príncipe cambiara de frente en su política temiendo envolverse en sus propias redes así es que declaró la guerra a los mexicanos corriendo hacia Tehuantepec región feraz riquísima pródiga en delicias pintorescas parajes hermosos y bellísimas mujeres joya regia de la corona de Aguizotl diamante valiosísimo que el audaz zapoteca pensó arrebatarle a fuerza del heroísmo y la sangre del ejército mixteca Tehuantepec y las demás regiones del sur fueron sojuzgadas por el nuevo invasor sacando de allí terribles elementos de guerra innumerables víveres armas y prodigiosa cantidad de hierbas venenosas para las flechas lanzas macanas y piedras arrojadizas y mientras Aguizotl levantaba el más formidable ejército de que hasta entonces se tuviera noticia arrancando todos los hombres de sus vastos dominios para enviarlo a traerle a Cosijoesa con quien pensaba hacer horroroso escarmiento el hijo de Saachila se parapetaba en lo alto de elevada y abrupta montaña en cuya cima construyó inmensa fortaleza de muros altísimos como cerros contramuros fosos más hondos que barrancos y tras ellos en la plataforma de la cima sembró granos esparció animales que debían multiplicarse abrió surcos que traían agua de manantiales de más altas montañas hizo estanques que pobló de peces alimenticios trajo de las regiones del sur del océano por donde el sol muere y del golfo en que surge artífices armeros mujeres viejas sabias en envenenar las armas y en curar las heridas el río que al pie de la montaña corría lo erizó de rocas y aportó millares de guerreros nuevos al ejército que esperaba el de Ahuizotl que tan orgulloso llegaba creyendo que por atravesar hasta allí sin resistencia sería invencible 7 los ejércitos mexicanos llegaron acampando en las altas vertientes de la montaña en que se guarecían las fuerzas mixtecas zapotecas miges y tehuantepacanas al mando de cosijoesa y bien pronto el sitio empezó con ataques inverosímilmente espantosos desde lo alto de los muros rodaban avalanchas de rocas en turbiones de flechas envenenadas oleajes de muerte batallas tan crueles que los muertos no se contaban sino por masas de centenares de los flancos del abismo se hicieron sepulcros de legiones las carnicerías nocturnas con el incendio de los bosques de las faldas de los montes se iluminaban y la catástrofe se sucedía al pie de las altísimas murallas de las que descendían gruesos hilos de sangre humeante caliente y roja en donde abrevaban las aves ebrias y aitas en el festín de la matanza diaria a Huitzotl en persona tuvo que ir al frente de un nuevo ejército a reforzar las aniquiladas legiones y el ejército del bélico emperador también se estrelló contra las ciclópeas murallas el hermano del augusto caudillo va en su ayuda con un tercer ejército más aguerrido veterano fuerte y numeroso pero después de 49 batallas 153 asaltos en ocho meses los mexicanos se encontraron al pie de la formidable montaña 8 entonces fue cuando Huitzotl se dirigió para vencer al amor aquel hombre que había sacrificado centenares de miles de hombres a su orgullo amaba con ternura a su divina hija Coyolikatzin copo de algodón cuya hermosura y virginidad no quería que fuese vista de ningún humano ella debía vencer al formidable rey Cocijoesa envió sus embajadores de paz al rey Zapoteca y este confiando en las tropas mixtecas que guardaban la montaña diose a descansar en sus dominios de Tehuantepec albercas deliciosas de sonoros manantiales frescos transparentes y azules recibían el cuerpo de la dusto Cocijoesa quien nadaba con placer en el cristal de las ninfas bajo follajes floridos y aromáticos escuchando el canto de las vírgenes hijas de los héroes mixtecas a la hora de bochornosa siesta el augusto monarca solitario ávido de frescura iba a sumergirse en azul estanque cuando repentinamente retrocede estupefacto ante prodigiosa mujer virgen de regios adornos ruborosa vacilante y trémula hija del cielo que quieres te juro darte todo mi poder porque ninguna otra doncella como tú debe habitar en el mundo el alma del universo te envía a mí que quieres señor contestó la doncella que me ames supe que eras grande y te adoré déjame ungir tu cuerpo con el jabón sagrado tu voluntad es la mía que quieres aún susperó el monarca mira yo soy la princesa coyolicalzin hija de awichatl me sentía atraída por tu grandeza te amo y me amas yo estaba destinada a los dioses pero que más dios que tú pero para que seamos felices alíate con mi padre él es grande como tú sellen la paz y ya no se levanten sus macanas lo pido yo así será al pronunciar estas palabras la doncella corrió internándose en los verdes cañaverales en vano la persiguieron los guardias de cosijo 9 la espantosa guerra terminó los emisarios del gran zapoteca fueron a la corte de awisoto para escoger la más linda y pura virgen y naturalmente le trajeron en andas de oro y plumas preciosas a la que los mexicanos llamaban coyolicalzin y a quien los zapotecas nombraron pellaxilla copo de algodón amorosa mujer que debía dar la felicidad a los antiguos reinos del valle de oaxaca ser que fue rayo de luz blanca en un mar de sangre fin de sección 28 sección 29 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox punto org leído por mario pineda leyendas históricas mexicanas de heriberto frías el amor del chontal 1 chershalm era un chontal gigante y bárbaro entre los más bárbaros y gigantes chontales de las agrias sierras rey y caudillo de salvajes hordas dispersas amaba la sociedad de las altísimas rocas vestidas de tinieblas donde frío camarada de los torvos aguiluchos dormía la siesta augusta de un soberano indiscutible y fuerte devoraba con predilección entrañas de niño y sesos de hombres y prefería la sangre caliente sorbida en las venas abiertas de la víctima al fresco licor de los cocos tiernos segaban los relámpagos de sus pupilas negras acostumbradas a los horizontes inmensos su chata nariz fina como la del lobo olfateaba desde las alturas a las presas vivas del fondo de los valles sus brazos recios y brutales levantaban rocas para aplastar ejércitos y desgajaban árboles para cerrar las cavernas en que guardaba su botín sus piernas eran largas macizas y ágiles tan ágiles que parecían alas y tan elásticas que le hacían saltar de roca en roca de la barranca a la cumbre del fondo del abismo negro a la cúspide que se perdía en el azul era todo un soberano bárbaro arriba le amaban las águilas a las que obsequiaba con desdeñosa protección las piernas y brazos y toda la carne demasiado abajo le huían las fieras y espantaba a los hombres en los anchos ríos luchaba nadando con los lagartos acorazados y de temible cola con sus pieles se cubría el pecho para librarse de las flechas de los hombres civilizados mixtecas zapotecas y mexicanos su voz retumbaba como un trueno agrandaba en ronco caracol por las concavidades de los montes para llamar a sus súbditos los bárbaros chontales y los salvajes chochos quienes acudían llegando del ardoroso sur del norte donde el azteca imperaba del oriente de abruptas montañas y de las regiones donde los grandes ríos derraman sus aguas en el rugiente mar hay de las caravanas de comerciantes hay de los viajeros a quienes sorprendía el colosal gigante todos hasta el bravo mixteca de indomable vigor para la guerra el mije uranio y el astuto zapoteca temían al formidable Charles Ham 2 ahora veda Charles Ham el gran jinete devorador de entrañas humanas el soberano fuerte y ágil amigo de las águilas temido por las fieras vencedor de los lagartos espanto de valientes mixtecas y de feroces mijes veda Charles Ham esclavo tímido tembloroso velados los ojos terribles de negras pupilas abarcadoras de horizontes infinitos doblada la cabezota de cabellera bárbara conduciendo ligado a sus lomos el trono de oro y perlas en que se sienta la dulce y bellísima Goyolicalzin como no si el tremendo rey de las sierras la vio la amó y quiso ser esclavo de la gran reina de Teosapotlan para ser feliz mirándola 3 He aquí cómo fue el génesis de semejante prodigio Charles Ham dormía una tarde cuando de súbito se levantó de un salto lanzando un grito de dolor y rabia larga cierpe se le había enroscado en el cuerpo mordiéndole el pecho violentamente la arrancó de sí despedazándola con furia más comprendiendo que el veneno del reptil era mortal y sabiendo que en las márgenes de un río del valle crecía una planta que era el único antídoto corrió por entre las malezas y saltando volando casi sin detenerse un momento devoró distancias enormes haciendo huir hombres y fieras a su paso le sorprendió la noche pero él siguió su carrera feroz y rugiente por el dolor en las tinieblas por entre bosques espesos trepando bajando arrastrándose sintiendo ya las primeras quemaduras de la fiebre siguió hacia el río el nuevo día halló al gigante en plena carrera pero ya extenuado jadeante moribundo llegó al fin a las deliciosas riberas de magníficos vergeles floridos perfumados y frescos busca entre los arbustos y el follaje pero sus pupilas antes tan poderosas se nublan por primera vez en su vida siente el cansancio el desaliento y la tristeza comprende que va a morir que ya nunca más gozará de la alegría de ser fuerte de saltar de ver los inmensos paisajes de la montaña de luchar y de vencer recuerda los nidos de águilas mira las ondas precipitadas del río y en ese mismo instante ve la planta salvadora a sus pies se inclina la arranca y desesperadamente la lleva a su herida que emana una sangre negruzca y fétida pero ya no tiene más fuerzas y su cuerpo terrible se desploma 4 Gaioli Kaltzin esposa de Gozijoea rey de los zapotecas paseaba aquella mañana por los jardines de uno de sus palacios de campo en Tehuantepec donde en honor de los embajadores aztecas que a aquel reino enviaba a su padre a Huizotl se preparaban grandes fiestas banquetes y cacerías acompañabanla algunas mujeres de su servidumbre atentas a cumplir sus menores caprichos la hermosa reina lanzó un grito de sorpresa al ver el enorme cuerpo del gigante que se retorcía contrayéndose por atroces dolores y como era tan buena como curiosa la joven Koyoli Kaltzin se acercó y todos observaron sobre la herida las hojas de la planta entonces comprendiendo que esta era la medicina la misma reina le frotó el pecho Charles Han abrió los ojos y febrilmente contempló con instintivo agradecimiento a su buena protectora quien ordenó que se le trasladara a la cámara de las sabias curadoras para que se le atendiera 5 ¿cuál no sería el espasmo del rey Zapoteca de sus generales de sus ministros y de los ancianos embajadores del emperador mexicano que tanto se desesperaban de no poder dar casa con verdaderos ejércitos a Charles Han cuando lo vieron retorcerse en la estera en que le atendía una vieja sabia curadora? el terrible Chontal yacía presa de una espantosa fiebre sentía dolores tremendos como si le rompieran los huesos y eran tan espantosos sus aullidos que los ecos de los valles los repetían llevándolos a las lejanas montañas de las sierras todos contemplaban con asombro al temido gigante a quien cosijo esa pensaba someter a horrible suplicio como castigo ejemplar de sus bárbaras rapiñas mas he aquí que se interpone Coyolicalzin diciendo noblemente no puede ser así no ha sido tomado en franca lucha que combata como en mi patria se acostumbra con cinco de los más bravos y pujantes guerreros si los vence le daremos libertad y si no será entonces sacrificado cosijo esa adoraba a Coyolicalzin así es que ordenó que se respetara al Chontal 6 la ciencia de las curadoras de la corte zapoteca le salvó la vida pero era grande el asombro del bárbaro al contemplar aquellas suntuosidades del palacio las finísimas cesteras los tapices de algodón bordados de plumas de colibrí las pinturas de las artistas y sobre todo la gentileza de la reina que le visitaba había quedado débil y extenuado sentía algo extraño y dulce al ver tan cerca de sí el cuerpo de la deslumbrante Coyolicalzin cuando ella se acercaba sentía el violentos impulsos de arrojarse sobre ella y llevársela como la mejor pieza a lo alto de sus montañas pero más que los guardias que le custodiaban le detenía el fulgor tranquilo de su mirada clavándole sobre la estera en que yacía 7 al fin le dijeron por conducto de un anciano esclavo chontal quien también había sido terrible en su juventud que tendría que batirse con dos fuertes campeones mixtecas dos mijes y un zapoteca armados con escudos macanas y gruesas masas él solo debía llevar su coraza de pieles y una macana pequeña nobles guerreros sacerdotes embajadores y una multitud de soldados y gente del pueblo acudieron en torno de la gran piedra sobre la cual se libraría el combate la reina y gozijo esa rodeados de los embajadores aztecas estaban bajo un toldo de algodón bordado de perlas conchas lentejuelas de oro y plumas maravillosas la corte llegaba de una cacería en que los capitanes mexicanos habían realizado proezas los criados cargaban cestos enormes rebosando animales cuadrúpedos de los bosques y una infinidad de aves acuáticas que eran la delicia de la reina después de la lid empezaría el banquete 8 instantánea fue nadie se dio cuenta cómo sucedió que rodaron derribados con los cráneos abiertos los cinco adversarios de Charles Helm únicamente se vio que extendiendo los brazos giró sobre sí mismo en el instante en que aquellos se abalanzaron sobre él un espanto glacial conmovió a la muchedumbre y Charles Helm sonreía cumple tu promesa señor murmuró Goyoli Calzin al oído del rey chontal dile que puede irse a sus montañas pero que nunca baje de ellas porque no le perdonaremos ya dijo gocijoés al intérprete quien se acercó al vencedor transmitiéndole aquellas palabras quiero ser esclavo del rey soy más fuerte y más ágil que cien llevaré sobre mi espalda a la reina con la velocidad del águila y si no que me maten más el zapoteca temiendo algo terrible de aquel hombre le puso preso en su palacio pensando domesticarlo poco a poco 9 un estupor inmenso hay en Teo Zapotlán la reina ha desaparecido con su desaparición coincidía la partida del capitán mexicano Tiloy Litzin y 25 guerreros que acompañaban a los embajadores quienes habían llegado a pedir permiso a gocijoésa para que por el valle en que se asentaba su reino pasasen las tropas de Abusotl mas no era sino el pretexto para arrebatar al rey zapoteca la reina Coyolicalzin así lo comprendió el astuto hijo de Saachila pero del rapto debía hacer ya dos días como perseguirlos si ya estarían unidos con tropas auxiliares mexicanas que esperaban en las gargantas de las mixtecas que hombres águilas encontraría para recobrar a su esposa entonces se acordó de Charles Helm mas si este tremendo gigante la robaba al menos no logrará sus planes a Abusotl ni podrá arrancarle a mi esposa el secreto de mis ejércitos ni del veneno de sus flechas exclamó cosijo esa y como ellos disparado partió Charles Helm quien reconociendo el secreto de los caminos de las montañas en vertiginosa carrera que no detenía ni para comer fue recto tras los guerreros mexicanos esquivando sus exploradores con audaces rodeos al fin olfateó con delicia el perfume del cuerpo de la reina y guiado por él una noche sorprende la guardia en la falda de un monte y derribando obstáculos con un recio tronco de árbol que llevaba llega hasta el lecho de la hija de abisoto la toma en brazos y con ella parte feliz soberbio como nunca orgulloso de llevar al rey tamaño tesoro esperando que después le permitan conducirla en su trono de oro y perlas ella al pronto se creyó perdida y desmayada no supo nunca cómo Charles Helm pudo salvarla a través de las agrias sierras 10 cosijo esa loco de alegría sabiendo que Coyola y Katzin le amaba más que a su alevoso padre el emperador a Wissotl a quien él no revelaría nunca el secreto de los ejércitos del reino zapoteca otorgó al Chontal el placer divino de cargar como tímido esclavo a la reina generosa que le apartara de la barbarie con la dulce fragancia de su ternura por eso el tremendo devorador de entrañas humanas el rey bárbaro temido por los lagartos y amigo de las águilas marcha orgulloso y feliz cargando ligado a su espalda el trono de los reyes zapotecas conduciéndoles ágilmente lo mismo a los placeres de sus jardines que al estruendo de las batallas que de nuevo engendraron los rencores de Ahuizo fin de sección 29 sección 30 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org leído por Mario Pineda leyendas históricas mexicanas de Heriberto Frías Ave de Amor y Bestia de Odio 1. Jamás los señoríos y reinos de Tehuantepec vivieron más tranquilos y gozando mejor prosperidad que cuando vivió el emperador Zapoteca el primogénito de Cocijoesa este ya anciano ya necesitando que las esclavas doncellas de la corte de su digna y tierna esposa peinasen sus cabellos blancos y los ungiesen con el aroma de las flores más exisitas bendecidas por el sumo sacerdote del gran palacio de Mitla el hijo del buen rey pasó a las maravillosas regiones del sur aclamado glorificado divinizado casi después cuando todos los súbditos de los amados reyes Zapotecas supieron los tristes acontecimientos que entenebrecieron las rosas magníficas de la diadema del joven príncipe cuando aquellas escenas de horror se desarrollaron y que el joven rey fulminando por las predicciones de los espíritus del porvenir tornóse más sombrío y más tétrico después lució la gran apoteosis de la felicidad de aquel reino tehuantepecano vasallo del emperador cosijoesa cuyos últimos días eran los postreros rayos de oro de un magnífico crepúsculo de gloria cosijó cosijó era bueno justo y afable más lo que entenebrecía su alma era la sombra de un remordimiento había cumplido la voluntad paternal causando la muerte de una santa mujer 2 su buen padre le había dicho oh mi hijo muy amado oh el escogido por el alma del universo por el gran espíritu infinito que flota sobre toda la creación para hacer que la raza nuestra sea próspera y feliz y que todos los pueblos que a ellas se acojan reciban también por un poderoso influjo su real grandeza y su paz soberana oh hijo mío la última pero la primera también de mis voluntades consiste en que hagas resplandecer la virtud santa de la aureola de la virgen más pura y que mayores y más profundos bienes ha lanzado en torno suyo te hablo de pinopiá tu hermana oye tú sabes que su hermosura es tan prodigiosa que todo el esplendor de la primavera de nuestros campos se desvanece ante la fragancia de su boca risueña y casta y que la luz mágica de las auroras matutinas que incendian las ondas frescas de los ríos es sombra vana delante de las claridades suavísimas y conmovedoras de sus pupilas que son dos estrellas y sabes también que si su belleza es grande su virtud aún la ventaja y que si su castidad conmueve el suave ritmo de sus frases consoladoras para los afligidos se encanta a cuantos le escuchan bien conoces que es un prodigio pero lo que ignoras es terrible sabes lo que predijeron los sagrados augures la apoteosis su santidad eterna padre y señor contestó el príncipe 3 es cierto pero a qué precio debe triunfar de todas las acechanzas y persecuciones del amor no debe aparecer como reina y sin embargo debe reinar es preciso es condición necesaria para que ella santifique la memoria de nuestra raza y eternice su esplendor que muera santa y pura después de atravesar como una paloma blanca incólume cantando siempre por todas las más horrendas tempestades de la vida llévate a tu augusta hermana haz que una vez en tus nuevos estados abandone los ricos mantos y todo el esplendor que hasta hoy ha revestido para que libre y suelta vaya a cumplir sola completamente sola su misión allá en las enormes selvas de tehuantepec donde las tempestades braman entre resplandores de relámpagos y estampido de truenos allá donde son innúmeras las víboras ponceñosas y hay águilas soberbias saleteando sobre las altísimas montañas y por entre las malezas rugen el fiero leopardo y el tigre rabioso y el bravo león allá deja ir sola a cumplir su prodigioso destino a la santa y pura pinopía mi muy amada hija tiernísima paloma blanca que debe triunfar de todas las acechanzas brutales y bárbaras que en formidable huracán le tienen que oponer sus maldades eternas y de las que tiene que surgir vencedora en vano intentó saber más el príncipe cosijopi partió llevándose la princesa pinopía su hermana para darle libre suelta a su voluntad al llegar a los bosques donde erguían los palacios apotecas recién edificados sus magnas suntuosidades era preciso cumplir la voluntad del franco sacerdote de mitla gran atalaya que todo lo ve en las eternidades pasadas y futuras y en todos los espacios infinitos del universo y de la vida así se lo había ordenado solemnemente su padre y así lo cumpliría llegaron y cosipopi le dijo a pinopía en el gran salón del palacio 5 hermana ve y cumple tu destino que deseas di y ella contestó soy toda amor ir a buscar al que amo donde lo encuentre en la montaña en la llanura en el bosque en el río o en el mar en sueños una noche vi un guerrero negro que se acercó a mí y mostrándome un gran bagaje de cráneos y una muy grande ánfora rebosando sangre roja me dijo soy el espíritu de la lucha de la destrucción y de la guerra soy el espíritu negro de las batallas y estoy cansado ya soy el tigre oscuro del odio y estoy ahito si vieras que quiero descansar reposar amando un poco por eso tú casta y dulce virgen consoladora de los melancólicos tú que enamoras porque eres símbolo de paz oh paloma por eso el tigre oscuro de las selvas tormentosas te ama iba yo a contestarle hermano mío cuando desperté sobre las pieles de tigres bordadas con plumas de paloma de mi lecho y desde entonces quisiera ser toda amor ser paloma y encontrar como amado de mi corazón a algún fiero adalid soberbio y triunfal como una bestia brava de los desiertos un tigre negro símbolo del odio para adorarlo yo que soy paloma ese es el destino cosipopi de la princesa pinopía aterrado el rey de Tehuantepec al escuchar semejantes palabras contestó no debo impedir la voluntad del augusto atalaya del universo ve amada hermana ella partió y él dijo a sus mejores guerreros y a los más ágiles chontales guaves y chinantecas que vencían las fieras de las montañas y de los bosques id a traerme los tigres negros de los desiertos y el que me traiga el que devora las nebulosas era nada menos que un gran príncipe mige sombrío hijo de los reyes siniestros de las agrias rojas de las montañas aquel feroz asolador habitante de las tremendas vertientes del colosal sempo altepec había jurado exterminar a los zapotecas hijos de los valles a los odiados zapotecas cuyos antecesores les hicieron bárbaras carnicerías con los de su raza obligándoles a subir a subir siempre más arriba hacia las sombrías nieblas de los escuetos montes y el bárbaro príncipe mige que sostenía la guerra santa contra los verdugos de sus padres era el azote de los habitantes de las llanuras que él asolaba rugiendo como un tigre negro símbolo del odio irreconciliable y de la muerte 7 y efectivamente tigre negro significaba su nombre duro en el breve y bárbaro lenguaje mige antiguo pronunciar su nombre entre el trueno de las torrentes en plena ráfaga de huracán era lanzar al tremendo concierto de la bravía naturaleza enfurecida en el vértigo de las catástrofes de la tempestad en la sierra un alarido de formidable venganza también los augures miges del odio y que había de causar mucho daño 8 mas su padre había le ordenado que siempre obedeciera la señal divina de los sueños y he aquí que una noche dulce tranquila noche bañada por la serena melancolía de la luna inundando deliciosamente los jardines del valle sueña cansado por una jornada de estupendas matanzas que mira plácida virgen lánguida y purísima cortando flores blancas en las márgenes de un riachuelo bajo la música solemne de los gallardos plátanos que se agitan abanicando la noche de plata y él le dice al fin a la bella virgen del amor estoy ahí todo de odio amame amame destruyéndome era el símbolo del odio seré tu esclavo 9 despertó y en torno suyo había la soledad y la muerte desde entonces se dio a buscar a la virgen de sus sueños la paloma blanca de sus amores extraños de monstruo hayito de sangre nostálgico de paz cuenta la leyenda zapoteca que se transformó una noche en tigre negro rondando el nido de una paloma y que un cazador audaz y terrible le ahogó en sus fornidos brazos mientras el tigre negro espiraba rugiendo apagando brutalmente su gran voz reina de los ecos de las selvas bajo la solemne música de los plátanos que se abonicaban al viento la paloma entonaba lánguida y tiernísima canción de amor suspiro que se fue perdiendo en el inmenso bosque solitario estremecido trágicamente la paloma había muerto también 10 cuando el valiente cazador llegó arrastrando el cadáver de la bestia negra el príncipe lloraba ante el cuerpo exánime de Pinopiá y el afortunado vencedor al volver al rostro a su presa vio el cadáver del terrible Mige de pronto escuchase un rugido que se va apagando y al fin se convierte en un dulce trino en un gorjeo musical y cuenta la tradición que el cadáver de la princesa tuvo una vaga sonrisa de amor desde entonces cesó el odio entre Miges y Zapotecas fin de sección 30 sección 31 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto org leído por Mario Pineda leyendas históricas mexicanas de Heriberto Frías el ejército en marcha 1 apenas los guerreros de Tenochtitlán habían descansado algunos días de las fatigas de las guerras contra el indómito reino de Chalco cuando de nuevo hubo de saber el gran mog de Kuzoma y Luicamina que los mercaderes tenochcas que fueran a hacer cambios vallosos a los pueblos del sur habían sido asesinados y que sus cuerpos flotaban en las aguas de los ríos escarnecidos por multitud de salvajes pájaros y errantes tribus bárbaras tal injuria al poderío del rey de méxico demandaba sangrienta venganza que importaba que las últimas inundaciones hubiesen destruido los mejores almacenes de los teocallis sagrados y la riqueza de los tecpans opulentos ni que las miles de víctimas sacrificadas en las terribles últimas campañas en que los ejércitos mexicas habían salido victoriosos de ellas regresando con innumerables prisioneros cuyos sangrientos corazones fueron propicios a Huitzilopochtli ni que hombres ni animales faltaran para cargar los cuantiosos tesoros de mandas armas pieles oro en polvo plumas y víveres que arrabataron en los saqueos de las ciudades enemigas que al fin después de ser incendiados sus templos quedaron tributarios del imperio del gran iluicamina la guerra era necesaria 2 así fue que Moctecusoma reunió su consejo presidido por él mismo y los reyes de Tlacopan sus aliados además asistieron los yaoyis que es más viejos y de más ilustra experiencia en las guerras para ser consultados acerca de los detalles del plan de campaña que se estaba discutiendo el respetable cuerpo de los águilas y tigres cuautlís y ocelotis representados por los más bravos caudillos optaron con gran entusiasmo por una guerra de exterminio y de total incendio y saqueo para acabar con aquella raza obstinada y rebelde solemnemente se promulgó la campaña publicándose en todos los barrios y en todas las ciudades y villas de Tlacopan Texcoco y demás reinos aliados para que todos los guerreros aprestasen sus armas y equipo y empezó el apercibimiento de gente y víveres y activóse la fabricación de flechas y dardos en tanto que fueron avisados los señores de los pueblos por donde había de pasar el ejército para que tuviesen alojamientos y comestibles y reservas de hombres armados y de mujeres proveedoras de las que seguían a los mercaderes y eran guías en el acompañamiento de la retaguardia de las columnas en marcha 3 uno de los más altos generales del ejército el huiznahuatl al mismo tiempo sacerdote encargado de atraer hacia sus armas el favor del dios huizilopochtli invocaba en el gran teocali al rojo ídolo tutelar de las batallas clamando solemnemente la oración suprema el dios de la tierra abre la boca con hambre de tragar la sangre de muchos que morirán en esta lucha parece que se quieren regocijar el sol y el dios de la tierra el solemne tlaltecutli quieren dar de comer a los dioses del infierno haciéndoles convite con sangre y carne de los hombres que han de morir en esta guerra porque la verdad no os engañáis oh dios en lo que hacéis es necesario que sepáis querer que mueran en la guerra porque ciertamente para esto los enviasteis a este mundo para que con su carne y con su sangre den de comer al sol y a la tierra oh señor señor de las batallas dueño de todos oh texca y li puca invisible e impalpable os suplicamos que aquellos a quienes permitáis morir en esta guerra sean recibidos en la casa aposentados entre los valientes y famosos que han muerto en la guerra a nuestros generales dadles habilidad para que sean padres de la gente marcial de los que andan por los campos y por los montes y saben los riscos descienden a las barrancas y en su mano ha de estar la sentencia a muerte de los enemigos y criminosos os rogamos también oh tezcatilpuca que hagáis mercedes de vuestra largueza a los demás guerreros humildes dadles algún abrigo y una buena posada en este mundo haced los esforzados y osados y quitad toda cobardía de su corazón para que con alegría no solamente reciban la muerte sino que la deseen y la tengan por suave y dulce y que no teman las macanas ni las flechas sino que las tengan por cosa suave y dulce como a flores y manjares deliciosos ni teman ni se espanten de la grita y alaridos de sus enemigos sois el dios de las batallas de cuya voluntad depende la victoria y a quien queréis ayudáis y a quien queréis desamparáis y puesto que esto es así os suplicamos que desatinéis en larga embriaguez a nuestros enemigos para que se arrojen en nuestras manos bajo nuestras armas cayendo todos prisioneros o cadáveres nota 1 méxico a través de los siglos tomo primero capítulo décimo páginas 622 623 4 y habiendo hecho todos los jefes y yo abisques y humildes soldados y mancebos que iban por primera vez a la batalla sus sacrificios personales atravesándose el cuerpo con púas de maguey y cortándose las carnes con cuchillos de ixtle y obsidiana al fin partió el ejército arrastrando con magnificencia ante el pueblo su imponente marcial muchedumbre iban a la vanguardia los generales yo abisques luciendo atavíos multicoloros plumas y nácares después los ocelotos con sus pieles de tigre transformadas sus cabezas en grandes hocicos bestiales y feroces y los cuautli águilas de cuernos y enormes picos después seguían los diversos escuadrones cada cada uno con su respectivo color los había azules verdes amarillos rojos y negros sus jefes llevaban banderas hermosos pantlis peculiares para darse a conocer y a la espalda cargaban los retumbantes huevetles de oro para dar sus órdenes y todos los rostros llevaban pintados con negras rayas o con curvas rojas para mayor ferocidad espantable al oriente flotaban millares de penachos y un inmenso glamour de mar humano repercutía estrendoso en tanto que la gran muchedumbre se estremecía de bárbara felicidad sintiéndose acariciada por la sombra trágica de Huitzilopochtli que los llevaba a la victoria y a las matanzas 5 al rendir las jornadas improvisaban campamentos que eran ciudades fortificadas destacando sus grandes guardias sentinelas avanzados y su gente exploradora en tanto que el Tlalcatehutli discutía bajo su tienda de carrizales y pieles con los jefes yaobisques las órdenes de la noche y la marcha del siguiente día en las sombras los ancianos tekiwa y los inteligentes experimentados kuachig internabanse por entre bosques y montañas para sorprender o espiar al enemigo bien armados y dispuestos a dar su vida alegremente si perecían en su empeño al ser descubiertos mientras los guerreros se agitaban las mujeres que en los caminos conducían gentilmente sus armas corrían a llevarles ánforas con agua fresca para mitigar su sed humildes y amorosas y dispuestas como ellos a la muerte aquellas mujeres eran tan bravas como los yaobisques 6 el brillante y florido ejército que iba a dar fin con la osadía de los hijos del sur hubiese perecido una mañana al internarse en espesos bosques si no lo hubiera salvado la osadía de una mujer valiente y apasionada que marchaba tras el ejército solo por el amor de un gallardo ocelotl quien la miraba con desprecio por su condición baja pues no era sino la hija de un plebeyo Masehuatl en plena sombra antes de que el gran tonatío inundara las selvas con sus magníficas claridades ella triste y afligida diose a vagar internándose por los desiertos negros y rumorosos mas he aquí que de repente escucha voces y extraños ruidos como es ágil sube a un árbol y allí inmóvil acecha y espía pronto comprende que son los enemigos que preparan una emboscada a los tenochcas siguiendo precisamente la misma táctica de estos astuta y habilísima mira a la luz de un gajo de luna como los guerreros enemigos se tienden boca abajo abriendo los brazos con las armas a su lado después sus compañeros los cubren los cuerpos con ramas y malezas hasta hacerlo desaparecer por completo cuando por el claro del bosque pase descuidado el enemigo se levantarán furiosamente envolviéndolo y aplastándolo ella lo comprende baja entonces y a través de la noche y la espesura guiada por su instinto maravilloso llega después del alba hacia donde vaga su jefe yaobisque avanzando a las columnas de la vanguardia del ejército ella jadeante y valerosa le descubre el plan de los enemigos así fue como pudo ser prevenido el grandioso ejército de Moctezuma cuando iba a la conquista de los pueblos del sur con el pretexto de los ultrajes inferidos a los mercaderes de su reino así se salvó por el amor de aquella que después fuera esposa favorita del valiente oceloto quien trajo siete prisioneros de la campaña después de la cual fue convertido en gran señor en tecutli muy principal y muy amado de su rey fin de sección 31 sección 32 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org leído por Mario Pineda Leyendas históricas mexicanas de Heriberto Frías La flor de la victoria Leyenda mixteca ¿Qué decía vosotros que parece que traéis vuelto el seso quien es ese Moctezuma que decís por cuyos mensajeros venís a mi corte? Por ventura Moctezuma y Luicamina no es muerto muchos años a al cual han sucedido muchos reyes ¿Quién es ese Moctezuma que nombráis? Mas si es que hay alguno ahora y es rey de México id a decirle que le tengo por enemigo que no quiero darle mis flores y que advierta que la montaña que humea tengo por mis linderos y términos Torquemada Mon Ind Libro 2 Capítulo 6 1 Por fin cesaron las reales fiestas en los palacios de Moctezuma Socoyotzin y a las tropas de bailarinas extranjeras no arrebatan a las muchedumbres de guerreros Mexica en las alegres danzas ni los poderosos cazadores son aclamados por las favoritas del rey cuando les llevan en largas caravanas de esclavos anchas cestas rebosando las piezas cogidas por fuerza o maña vivas o cadáveres en los cegnotos y ricos dominios de Anáhuac en el gran templo de Huitzilopochtli ya no corre a torrentes la sangre ya las sagradas piedras del Teocali no humean ni el pueblo en tumultuosas oleadas rugientes estallando tempestades de alaridos aclama el litúrgico y cruel aparato de la hecatombe horrible los buenos y devotos aztecas están hartos de corazones ya la pompa imperial de la coronación de Moctezuma Sokoyotzin después de la muerte del bravo y suntuoso Awisotl se desvanece lentamente pues por regia y grande que sea la majestad del señalado por los dioses para regir el imperio cuyo trono irradia como un sol en la ciudad magna de Tenochtitlán cuatrocientos días de festejos y sacrificios son demasiado placer para el ejército que lamenta tan prolongado descanso Moctezuma cumplidas con celo ejemplar sus prácticas religiosas como jefe de todo un inmenso ejército y el primero de los adoradores de los dioses nacionales después de sentir hondas nostalgias y raras tristezas abrumamientos extraños sobresaltos imprevistos que turban sus placeres y amargan sus orgías delirios negros y pesadillas rojas que rayan de dolor y sangre el sueño de sus noches nervioso irritado soberbio y terrible buscó los más inimaginables goces anhelando calmar con néctares nuevos la sed morbosa de sus imperiales fauces llevaronle en caracoles nacarinos incrustados de ópalos perlas y esmeraldas en armazones de oro copas que valían un imperio y que costaron sangre y lágrimas el jugo de flores exquisitas bien fermentado y mujeres de jalisco y súbditas de los señores tarascos cuando el rey bebía le acariciaban las mejillas el cuello y el vientre con plumas larguísimas de seda azul de misteriosos pájaros 2 todo era en vano el imperial monarca se fastidiaba estaba triste cruel enfermedad ensombrecía la luz de goces exquisitos que su dios propicio le enviaba para adormecerle y mostrar a los cien pueblos de su enorme soberanía la predilección con que los vencedores hijos de poderosos príncipes son mirados por los dioses inmortales que así premian el valor la fuerza la audacia y el triunfo él que tanto amaba a sus mujeres él que en las noches de apacible luna gustaba de pasear en los jardines del palacio de las favoritas arrebatabase en sombría cólera cuando oía el nombre el nombre tan solo de alguna belleza que le pronunciaban para alegrar su fastidio de sus amigos y parientes nobles caciques y reyes se olvidó también y cien valerosos guerreros temblaron ante la mirada fulminante del irritado monarca su hermano el sumo pontífice del templo mayor del Teocalli de Huitzilopochtli alzaba al cielo los brazos convulsos aullando formidables alaridos sagrados para conjurar el tedio imperial del gran Moctezuma clamando al dios de la guerra para que se conjurara la desgracia del imperio azteca 3 señor gran señor soberano rey inmenso rey de cien reyes hijo favorito y amado del gran dios de la guerra magno padre de todas las grandezas del mundo tú te has dignado admirar la fijeza de mis pupilas la robustez de mis brazos la agilidad de mis piernas y el ánimo inquebrantable de mi valor soy uno de los más poderosos generales del ejército y me has comisionado para que lleve tus huestes al sur a las montañas de los orgullosos mixtecas y zapotecas los únicos que no te rinden el culto divino que mereces ah gran señor tú no sabes cuál es el secreto del poder de esa gente es que ellos poseen el árbol perfumado y encantador de la victoria el árbol donde florecen las estrellas inmortales de la pasión y da rosas cuyos cálices están llenos con el vino de los triunfos sabes oh rey de cien reyes por qué los magníficos ejércitos de tu poderoso antecesor a Huisotel el relámpago de la guerra sabes por qué se estrelló contra las fortalezas de Guyengola en esa tierra de los paraísos besada por los dos inmensos mares pues por la flor de la victoria hubo un gran silencio 4 miserable guerrero traidor que odias a tu rey sacrílego que blasfemas contra los dioses de tus padres sabiendo dónde está ese maravilloso árbol que produce esas rosas de las que los guerreros que volvieron de la larga y ruda campaña de Tehuantepec contra el gran Cocijoesa con quien place a los dioses que comparta todas las regiones de estas tierras me han hablado siempre con soberano entusiasmo tú que sabes dónde lucen y perfuman las flores del amor y de la guerra eres un infame porque hasta hoy no me hablas del prodigio y no te atreves a decirme a dónde irán mis embajadores a traerlo así dijo con tremenda explosión de cólera el monarca Moctezuma ante el bravo general Lexuchil quien pretendía llevar consuelo a la ensombrecida majestad del emperador refiriéndole los portentos del mágico árbol que floreciera en las montañas de la fortaleza de Guyengola donde tres ejércitos mexicanos se estrellaron contra las legiones de zapotecas mijes mixtecas huaoes chontales chochos y de las obscuras tribus guerreras del sur de Tehuantepec mandadas por el rey Cocijoesa señor contestó el guerrero mexicano en vuestros jardines la delicada florescencia del árbol de la victoria florecerá porque sois grande y justo y bueno vengan los más ilustres ancianos del pueblo venga también mi hijo muy amado que hoy mismo partirán a las lejanas sierras mixtecas a traerme la flor de la victoria 5 soñada por las púdicas vírgenes vista en sueños por los niños hijos de los grandes príncipes de las montañas cantada por los bardos que alegraban en las duras jornadas las fatigas de las tropas con sus himnos musicales y épicos amada por los guerreros que al aspirar su perfume extraño y arrebatadamente embragador momentos antes de la lid sentíanse vigorizados palpitantes de soberana energía iluminados por luz de gloria suprema regado por cristalinos arroyuelos cuyos diamantes líquidos eran la luz con que se regaban los jardines del viejo rey de la divina flor multiplicada prodigiosamente en albas constelaciones y radiantes de belleza y perfume espléndida gallarda y purísima gloria de las vírgenes princesas era el prodigio de las maravillas 6 porque el anciano rey de achiutla que había sido uno de los más valientes guerreros mixtecas de las pasadas campañas ahora era un buen padre amoroso que entre sus tesoros contaba las flores del árbol de la victoria hijos de los paraísos de tehuantepec en premio del valor y el patriotismo mixteca y las tres doncellas tiernas niñas dulces y vivaces abecillas hijas del el dios de la guerra cual trofeo digno de la pujanza del campeón le otorgó la gloria de poseer en sus jardines la flor isquizochitl y la diosa de las virtudes de la familia la alegría de que albergaran en su hogar las ternuras primaverales de sus tres hijos 7 tres viejos hipócritas inválidos sacerdotes aduladores de Moctezuma perpetuamente ebrios con el licor de Xochitl escoltados por el audaz capitán Lix Xochitl al frente de una legión de feroces caballeros águilas llegan al palacio del anciano cacique mixteca quien antes de enterarse de la misión de los embajadores del gran Moctezuma les prepara alojamientos suntuosos ordena que se les bañe y perfume y tras derregos hijos marciales y mutuas salutaciones les recibe en el gran salón de su justicia cacique señor de estas montañas bárbaro reyes suelo el gran Moctezuma emperador de todos los reyes el favorito de los dioses el omnipotente azteca te pide el árbol de las flores blancas pues le place mucho tenerlo en sus jardines porque así lo hubo de ordenar su antecesor el gran Ahuisotl danoslo y di cuanto exiges por él imposible sería pintar la noble cólera del rey de achiutla al escuchar la altanera demanda del embajador pero refrenando su ira arrojó su indignación contra el nuevo monarca clamando que no entregaría el árbol de las blancas flores y que tan solo por aquella audacia de pedírselo reconocía como su enemigo al tal Moctezuma pulverizado será tu imperio reyes suelo insensato nos llevaremos la flor tus hijas serán esclavas y tus súbditos serán sacrificados en el gran teocali 8 jamás venganza de tirano alguno fue más cruel que la de Moctezuma ante la negativa del señor de achiutla lo más florido de la juventud azteca engrosó el ejército de la usurpación que debía arrancar del espléndido jardín el árbol maravilloso y del palacio a las hijas del viejo ni un solo mixteca quedó vivo en las cercanías de tlaxiaco y su señor majinaji amante de una de las princesas de achiutla fue hecho prisionero el noble anciano maldijo a Moctezuma y murió aconsejando a sus hijas ser siempre dignas de su nombre ellas fueron a acogerse al amparo de cosijo esa en teos apotlán donde su buena esposa la reina goyoli calzin prometió vengar la memoria del anciano mixteca aún contra el hijo de Moctezuma que era su primo la reina llama a un gigante chontal esclavo le habla en voz baja y cuando hubo partido el fiel bárbaro sonríe diciendo a las jóvenes Moctezuma no tendrá la flor de la victoria llorará sangre 9 en el palacio del emperador azteca hay inmensa algazara es que llegan los primeros tesoros que envía a su padre el emperador su hijo el jefe de los ejércitos contra los mixtecas el mismo valeroso tlixochitl conduce envuelto en largas mantas de algodón el árbol maravilloso arrancado de los jardines de achitla nadie ni el mismo orgulloso conductor del tesoro osó descubrir la sagrada reliquia a la que una guardia de doncellas perfuma pues notan que exhala repugnante fetidez pero los sabios sacerdotes que acompañan el árbol de las blancas flores aseguran que es por la irritación de los dioses que anhelan que pronto sea trasplantado a los jardines de moctezuma 10 se apresta el augusto emperador en el salón sagrado a recibir sin acompañamiento alguno el codiciado tesoro el capitán lentamente solitario también se dirige al monarca un esclavo arranca las mantas finísimas de pronto el rey miró sin comprender más luego qué grito aulló moctezuma en la punta de la lanza vio no el árbol sino la sangrienta y negra cabeza de su hijo fin de sección 32 sección 33 de leyendas históricas mexicanas esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox punto org leído por Mario Pineda leyendas históricas mexicanas de Heriberto Frías el monstruo verde 1 el rey noz ho amigo de los emperadores de la gran tenochtitlán de cuyo imperio inmenso es tributario y a quien ha donado espléndidamente sus mejores tropas para la conquista de las misteriosas regiones de occidente encuéntrase triste hay del bárbaro pueblo sobre el que no ho deja caer el caclí sagrado de piel de leopardo tocado a la boca monstruosa del dios de la guerra hay de ese pobre pueblo que levantará sus ciudades al pie de los montes cercanos al mar infinito por donde el sol se recuesta sobre esteras rojas como en un lecho de relámpagos flamígeros culebreando por el oleaje púrpura de la sangre hay de ese desventurado pueblo que pactó alianza con el triunfal imperio méxica las tristezas de no ho son como las lúgubres tristezas del cielo y sus cóleras son como las tronantes rabias de los huracanes occidentales que levantan montañas negras coronadas de espumas blanquísimas y que con formidable empuje van a escupir la muerte contra las playas es cruel no ho el sombrío caudillo de las hordas del norte apacentadas al fin en las vertientes de las sierras que miran ponerse el sol 2 ¿por qué está triste el bárbaro monarca? su hija tres mariposas está enferma en mano fue que sabios conocedores de venenos de hierbas y serpientes venidos del reino azteca y de los señoríos lejanos del sur y del oriente llegaran a intentar conseguir el alivio de la bellísima doncella nadie logró avivar su sangre ni dio a sus melancólicas pupilas negras el brillo juvenil que parecía haberse extinguido para siempre cual los furiosos leopardos de las sierras que rugen hambrientos en las noches tenebrosas haciendo estremecer en torno la vida animal como el súbito tronar de las tormentas hacia el rey rugía comprendiendo que su hija iba a ser llevada a los mundos del reino de los genios negros 3 ¿amaba el monarca a su hija? No amaba al orgullo insaciable de su ambición tremenda despótica su hija estaba prometida como esposa al hijo del emperador de méxico ella debía arrebatarle los secretos de sus dominios destilar sobre él y los suyos el veneno embriagador y dulce mortal y voluptuosísimo del jugo de una planta por él descubierta oh aquel jugo era un licor divino hay de los que encanciaban aquel brebaje sentíanse transportados a paraísos de felicidad en tanto que sus cuerpos dormirían el sueño de un reposo mortal y trágico tres mariposas en la corte de los emperadores mexicanos debía derramar aquel vino delicioso y fúnebre en una gran orgía y hay entonces de los valientes capitanes de los formidables adalides mexica aniquilados por el licor embriagante convertidos en infelices seres afeminados entregarían el imperio en manos del padre de la reina del rey de las hordas llegadas de occidente del hábil knoth hall 4 mi hija doy al que la rebate de la muerte había dicho el monarca desesperado al ver que la doncella moría señor déjame ir a los valles profundos misteriosos y terribles de mi patria en ellos se arrastra la serpiente de la vida su jugo salvará a tu hija no quiero su amor es demasiado para un esclavo me darás mi libertad consulta a tus sacerdotes te dirán que sólo en oriente por donde surge nuestro padre el sol sólo allí puede existir la fuente de la vida así dijo el esclavo mixteca antes un recio adalid caído en traidora red en duro combate con las hordas de noxho cuando éste era aliado de los mexicanos en las invasiones de las altas mixtecas tres mariposas amaba al guerrero éste adoraba su libertad la gloria de las montañas el tibio ambiente luminoso del sur lejano mas era noble y leal y cumpliría su palabra traería atravesando sierras valles lagos y ríos el jugo de la serpiente de la vida ve le dijo el rey el esclavo partió tres mariposas que sólo estaba enferma de amor del imposible amor por el esclavo vencido campeón enemigo quedó esperando el regreso de su amado para ser feliz con él que le importaban las grandezas mexicanas pagadas con la muerte y el envelecimiento que en copas magníficas debía derramar en la corte 5 armado gallardamente arco de recio temple largas saetas macana de agudos filos bordón de camino casco de fiera cabeza y en el pecho al uso de los guerreros mexicanos y tarascos espesa cota de algodón forrada con pieles salvajes lanzase el esclavo de la improvisada corte del rey occidental en busca de la serpiente de la vida marcha marcha animoso y soberbio por entre valles extensísimos caldeados por un sol bárbaro por entre selvas umbrías espesísimas pobladas por animales rugientes y traidores teniendo que combatir con ellas día y noche y atreviéndose a penetrar asaltos como un tigre al fondo de las abruptas gargantas de las sierras por sobre cuyos agrios peñascales a pico pasaban audazmente muy alto bajo las brumas tempestuosas las águilas tendida el ala negra solemnes y augustas 6 ¿qué buscas en esta caverna guerrero? el valle donde está la serpiente que da el jugo de la vida ha mucho tiempo que perdí el camino y era el camino de mi patria ver mi patria lejana y querida busco mi libertad pero la he de comprar con la salud de la hija del rey nootsho soy mixteca y he de cumplir ¿sabes tú joven vagabundo por donde hallaré las montañas de mi patria? mira contestó el triste joven del triste aspecto casi desnudo a quien así había interrogado el errante campeón lo que falta a tres mariposas es el amor vuelve y te amará a su rey pérfido hermano de Maxla llévale el jugo de las serpientes verdes llévaselo en una gran ánfora a todo correr de ágiles esclavos y después de gustarlo ya no se acordará de sus perfidias y tú serás el rey entonces ¿quién eres tú? ¿dónde está el valle de que me hablas? soy un rey vagabundo vagabundo y odiado como los flacos coyotes de los montes busca el valle de los manojos de serpientes tendrás sed destrozalos retírate toma luego y beberás el jugo de la vida y de la muerte refrescado ya no gustes más de él lleva el resto al tirano y desapareció el misterioso vagabundo 7 ¿el valle de los manojos de serpientes verdes? ¿qué misterioso lúgubre valle será ese? más iremos y al decir esto siguió su carrera el joven guerrero al día siguiente jadeante bañado en sudor se encontró en inmensa llanura salpicada de manchas obscuras que eran como grupos de largas combas y gallardas macanas verdes que airosamente erguíanse en torno de una torrecilla central ¿será aquel el valle de las serpientes? la sed le extrangulaba y se internó por el bosque de los grupos de gallardas macanas verdes y para probar si eran rudas armas él esgrimió la suya con brío derribando aquellos manojos pronto el llano cubrióse de verdes hojas puntiagudas ¡qué batalla! siguiendo en su carrera días después no viendo el fin de la llanura tornó por el mismo sendero más sediento que nunca mas he aquí que encuentra en un gran grupo de las verdes macanas en el fondo del centro una fuente que exhalaba frescura arrojando sus armas se inclina apartando las verdes hojas bebe ansioso y al levantar la faz mira la más bella mujer que en su vida contemplara soy la guardián genio del valle de las serpientes lleva al rey el licor de que has bebido y dale tu amor a tres mariposas 8 Nootsho bebe el jugo del valle de los monstruos verdes ordena ebrio que sus ejércitos vayan a traerlo en ámforas para regar sus orgías olvidándose de sus ambiciones y traidoras intrigas envileciéndose y haciendo caer su reino en poder de los mexicanos en tanto que su hija vuelve a la vida no con el jugo de la fatal serpiente sino por la generosidad leal del mixteca quien la lleva a sus montañas donde una apodeosis la transforma en reina reina poderosa porque nunca gustó del jugo de los monstruos verdes fin de sección 33 de los monstruos de los monstruos de los monstruos 6 7 8 11 14